¿Cuánto durará el meme este de tío Incel diciendo cosas? Pues no sé, yo le digo hoy dos días más, la verdad En dos diitas yo creo que ese meme ya lo hemos quepado entre todos Pero bueno, vamos a disfrutarlo mientras se pueda, ¿no? Mientras se pueda lo disfrutamos, tío ¡Señores! Señoras y señores, ya se está liando Soy consciente, ¿eh? Por primera vez en Egoland Están poniendo castigos a la peña que hace metagaming Castigos reales, están quitando objetos En este caso, por lo visto, le han quitado scrap al Grefg Y está topicado Entre otras cosas, aparte de porque le han quitado scrap Porque, claro, usa lo del helicóptero de ayer como, bueno Como injusticia ¡Se lo acaban de devolver! ¡Se lo han devuelto! A ver, yo lo que tengo entendido Y el clip que he visto Es que estaba él andando por ahí Se encuentra una caravana Y un tío en unos bits Le dice Mira detrás de la caravana que hay cosas Y entonces lo que hace es mirar detrás de la caravana Y... Y pilla 2500 de chatarra que habíais guardado de alguien No sé de quién Creo que de a Lesbi Es que claro, ahí está la queja Y entonces me he metido antes Y estaba quejándose un montón Por el tema del helicóptero y tal No sé qué más ha pasado Porque no me he dado cuenta Pero no ha sido O sea, no es este el único castigo Va a haber más A otra peña Que yo no lo he visto La verdad es que no tengo ni puta idea Yo he visto fotos y algún clip Pero se va a empezar a liar seguro Porque, por lo visto, este año Quieren meter castigos a la peña que hace metagaming Y el año pasado tú hacías metagaming Y no te pasaba absolutamente nada Me parece bien Que cuando se demuestre de verdad Que ha sido metagaming y tal Empiecen a quitar mierda Me parece lo normal Aquí o todos a una O todos somos unos cerdos Es que no tiene más Es simplemente por eso A mí me da igual, de verdad Pero si yo estoy cuidando el No usar información del chat y no sé qué Y otra peña le suda la polla Pues entonces, escúchame Aquí todos cerdos O todos legales Es que, ya está Es tan sencillo como eso Aquí, si todo el mundo Tenemos que ser legales Todos lo somos En cuanto la peña empieza a ser cerda Yo voy a empezar a ser cerdo Básicamente Porque estamos en un servidor Que entonces no sería Anti-metagaming Todo lo contrario Entonces yo para estar en un servidor Que en el que hay metagaming Sin hacer metagaming Pues estoy haciendo el capullo La verdad Pero está empezando a haber castigos Lo que no sé ¿Qué ha pasado al final? ¿Le han devuelto el de estos? No era metagaming Lo que él hizo entonces A ver No sé si era más o menos De chatarra, gente Da igual Se ha haciendo cinco armas El puto Grefg tiene Es que fijaos, eh Este tío es mi ídolo, tío El puto Grefg Tiene Encima de su cámara Las kills Que se ha hecho Y las muertes ¿Sabéis? O sea, esto me lo creería yo Del chocas ¿No? Un tío tan tryhard y tal El puto Grefg Tiene arriba O sea, va actualizando El contador Conforme mata a alguien O sea Tienes que estar pendiente De matar a alguien Darle al stream deck Y que te sume la muerte Y cada vez que mueras Darle también En plan Call of Duty Ahí está En plan partida De Call of Duty ¿Sabes? Se iba a llevar el coche Igualmente También, también es verdad A ver Yo no he visto el ¿Tenéis el clip por ahí? Lo podemos ver Pero voy a entrar ya a Egoland No vamos a estar charlando mucho hoy Porque el Andrés Necesita que le ayude Con un farmeito y tal Entonces vamos a entrar ya Pero no sé qué es lo que ha pasado Y yo me han puesto una multa hoy 15 horas durmiendo Me lavo la cara Me siento fuerte Preparo un café de tostadas bien Eh Es tarde ya para ver el sol Vampiro Suelto un suspiro Tiro para el estudio Tengo estilo Hoy voy vestido Con buen surtido Verás qué tema sale Si el micro es una caja fuerte Y la llave Fui al banco Oye No me concedieron préstamos Soy autónomo Rasco siempre lo mínimo ¿Qué crees? Que por salir en vídeo Soy la estrella de los huevos Pues no Lo bueno es que primero Me dieron una casa de VPO La puta de mí es Me dieron una casa de VPO La puta de mí es Me la quitó Era en un gueto Que venga Andalucía directo Y que grabe esto Yo siempre lo feco ¿Quién es el maricón? De los pretextos ¿Quién es el de su perro? De igual el texto MC se tira en media vida Siempre volviendo Y yo nunca jamás me fui Y lo sabiendo Perdí a mi padre Y unas cuantas tuercas Nunca fui chupándola Por un backstage pass Me dan aleje a los gatos Lo paso mal con los pelos Bueno, en fin ¿Tenía el click o no? No sé si tenía el click Eso es del Capaz Del Capaz Fernández Eh ¿Tenía el click? Aquí No No, esto no es Esto no es A ver Pero este no es ¡Este es Amber! Gente, yo creo que me voy a dormir No puedo más He dormido muy poco hoy O sea, mañana a las dos Estás aquí para defender La casa de estos hijos De la gran puta Sí Por eso Sí Mañana a las dos Yo también estoy O sea Yo me conectaré Cada 15 minutos ¿Sabes? Como el que defiende Su casa Su negocio familiar Con una escopeta Necesito contexto No lo entiendo este clip Defender la casa ¿De quién? ¿Y por qué a las dos de la tarde? No entiendo No... Necesito contexto No sé qué pasa Ah Lo que sí estaban defendiendo Algunos en el Discord De Egoland Es que debería ser legal Cuando te están Raideando la casa Tú avisar por WhatsApp A los de tu grupo Para que se conecten Es decir Tú imagínate que yo Por algún casual Estoy jugando hoy A las dos de la mañana Y Chocas, Andrés y Negro No están Y estoy en casa Solo Y me empiezan a raidear Empiezan a entrar en mi casa Y tal Y yo cojo el móvil Y en... Yo qué sé Un grupo de WhatsApp O lo que sea A avisar Entrar, entrar Y nos están raideando ¿Qué opináis de eso? ¿Debería ser eso legal O no? ¿Se debería poder hacer eso O no? A ver, técnicamente Obviamente Metagaming Pero no sé Es que estamos ya En un punto En el que todo es tan difuso Las normas son Algunas tan difusas La gente Como es normal Y como pasó el año pasado Se lo está pasando Todo por los huevos Entonces Yo leí a Lolito Diciendo en el Discord Que alguien No sé quién En un raideo Offline Ha entrado Por la puerta O sea En una casa Por la pared En la que estaba el armario Justo En plan Dicho por Lolito Que era descaradísimo Yo no tengo ni puta idea De si eso es muy descaradísimo No sé quién ha sido No sé qué ha pasado Pero Yo qué sé Diciéndole un tío Que entiende de Rust Pero por lo visto Alguien Ha entrado en una casa Offline Rompiendo la pared Del armario Justo En plan Pared Y ya el armario Directamente Y Dicen que ha sido Como una mezcla De metagaming Y encima offline O sea Una cosa Absurda La verdad No entiendo Me estoy liando un porro Sí Me lo fumo Y empezamos Vale Me lo fumo Y entro Está aquí Little Mary ¿No? María No te importa ¿No? O esto no se puede Me lo estoy liando aquí A ver Tampoco No sé Me hace una L ¿Vale María? Me la fumo De una si quieres Y empezamos ¿Qué ha puesto María? Si me pasa uno Todo bien Ojo señores Esta es la realidad Del staff de Twitch España Drogadictos Puteros Cuidado 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 En manos de quien estamos Qué desastre Qué desastre Más grande De verdad Qué desastre Es una mandarina Señores Qué porro Ni polla Encima la mandarina Es la típica Que está topegá Y como le meta el dedo Me va a chorrear encima Tío Suele pasar Bueno depende De la mandarina Depende Al final La naturaleza Es muy diversa Y esta la mandarina No ha chorreado Así que Perfecto Me la meto entera Dios Cómo entro La madre que me parió Grande Zascorum Muchas gracias Murgui también Calle Jaseca Sanjero Juan Callejón Ans Ailex Velilla Gplay Julián José Uro También gracias por los 10 meses Rafilla Magmoniam Cazacaracoles Dark God Alain Sánchez Dani Roland Novoac Muchas gracias Bruno Coy Aldara Golem Raúl Rodríguez Raquel Toribito Javier Hernández Cocholife Kevincito Fondo APC Muchas gracias Mar José Magrande Esos 23 meses Álvaro Solo con Condón Gracias por el Prime Zascorum Que creo que lo he dicho Merchan El Penias Leonaco También gracias por los 3 meses A ver Vamos a entrar ya No voy a estar hablando hoy mucho Porque no tenemos tiempo Apenas A las 7 Hoy Hay un eventazo guapísimo Que os voy a contar en que consiste Porque está en el Discord ¿De acuerdo? A las 7 Evento obligatorio No es opcional Hoy a las 7 Se cambia la era ¿Vale? Pasamos de la era de madera A la era de piedra Y el evento es el siguiente A las 7 de la tarde Se llama Asedio al Castillo En Egoland Junto con Algunos desarrolladores Del propio juego De Rust No puedes decir De que es el evento Pero y donde pone Que no lo digamos Coño Aquí no pone Ningún sitio Que no se puede decir No lo pone Aquí pone Como es el evento Y su puta madre Pero no lo pone No pone que no se pueda decir Que sea confidencial Ya lo han dicho Claro Asedio al Castillo Arriba a la izquierda En el mapa Hay un Cállate Pero vamos a ver Me cago en la puta Menos 13 lo ha dicho Si menos 13 lo ha dicho Es que esto puede ser mentira ¿No? ¿Alguien me puede pasar un clip De alguien diciéndolo Para yo quedarme tranquilo Por favor El menos 13 lo ha dicho O no lo ha dicho A ver Hay aquí un fantasma Que es muy buena gente Venid al armario ya Hostia Ampeter acaba de cagar Todo esto Voy a El clip del MG A ver Bueno del supuesto MG Pero da igual Si no te lo llevas Escúchame Escúchame Gref, gref, gref Venganza Estampales el coche Contra la casa No el coche lo quiero Yo quiero Yo quiero explotarles Un puto helicóptero Escúchame Una vez rompamos esto Te dejo que van a cerrar Para salir Es una vallana Pero bueno En teoría En teoría Vale, vale, vale Un segundito En teoría Esto tiene almacenamiento Para guardar cosas Ah Que tienen aquí comida Qué humildes Uy A ver, en realidad Yo esto no lo veo muy vasto Es que esto es muy difícil Vale Tú te encuentras un coche Yo esta caravana No tenía ni puta idea Yo no tengo ni puta idea De si esto tiene almacenamiento O no Vale Entonces ¿Hasta qué punto? Estando delante de la caravana Y teniendo pretensión De llevártela A ver Es metagaming O sea Del tirón ¿No? El coche se lo iba a llevar Pero se lo iba a llevar Antes de este clip Porque si te fijas Él mira la alerta Ve que puede tener cosas Atrás de la caravana Y luego dice No, yo me la iba a llevar ¿Sabes lo que te digo? O no sé Si ha sido de antes O sea Ya llegaron y dijeron No, no Esta caravana yo la quiero No lo sé Habría que mirar el bot ¿Sabes? ¿Se lo iba a llevar antes? Pues entonces no es metagaming esto Claro que no Simplemente le han dicho Oye, hay cosas La caravana te la vas a llevar En algún momento Vas a descubrir esto ¡Chavales! 2500 de scrap Esto es una puta locura Tío Por lo menos para nosotros Que somos medio pobres Pero a ver Yo Ya te digo O sea Tener las alertas puestas en Egoland Me parece un poco peligroso Sinceramente A mí tener las alertas de Beats Me parece peligroso Porque una cosa es tenerlo en el chat Que sí, lo pueden leer Y lo lees y ya está Y otra cosa es oírlo sin querer ¿Sabes? Estás jugando y te están diciendo Te vienen a raidear ¿Sabes? Pero a ver Todo el mundo tiene las alertas puestas ¿No? Yo no las tengo puestas Porque si no me vuelvo loquísimo Súper agradecido de verdad De que tantísima gente se esté suscribiendo Pero es que si no estaría sonando un montón Y también te digo Es verdad que con las alertas Mucha gente las aprovecha Para hacer metagaming Entonces Yo las alertas personalmente las quitaba Porque si no estás jugando Y vienen a raidear Pero tú no estás leyendo nada Pero lo oyes Y te están chivando cosas Esto es como tener un pinganillo aquí De gente que se está gastando 3 euros Para decirte lo que está pasando Entonces Pero vaya Que esto tampoco ha sido ¿No? No ha sido tampoco nada Por lo que yo veo Es bastante peor Lo que fueron las fotos que yo vi Que esto La verdad Yo creo ¿Lo del evento entonces lo digo O no lo digo? ¿Alguien ha dicho El evento, tío? Es que Bueno, lo voy a preguntar Jesús, tío ¿Jesús se puede decir? ¿Jesús ¿Puedo decir el evento? Es que ¿por qué no? Si quedan dos horas Que gilipolle más grande Ah, sí se puede Pues ya está A ver Arriba a la izquierda del mapa Hay una isla En la cual dijeron Que no se podía No te podías hacer una casa No podías ir En general Lo dijo Alexby Arriba a la izquierda Hay una isla Los desarrolladores Los desarrolladores de Rust Junto con la peña Que está en Egoland Han hecho un castillo Que por lo visto Está guapísimo Yo no lo he visto Pero por lo visto Han hecho un castillo increíble Y para construirlo Por lo visto Estaban haciéndolo ellos En plan Los administradores de Egoland Rubio, Alexby y tal Y al final Como les salió una cosa pocha Les dijeron los de Rust Que haréis que lo hagamos nosotros Y han hecho un castillo Solo para este servidor ¿Os acordáis del Coliseo Del año pasado? Que lo hicieron también Esa construcción La hicieron los de Rust Pues este castillo igual Lo han hecho ellos Y va a haber un evento A las 7 de la tarde En el cual Va a haber dos equipos Elegidos aleatoriamente Esto va a parecer ¿Sabéis qué juego es el Chivalry? Este juego que es como medieval De PvP medieval Y con arcos Con lanzas y tal Pues se va a parecer a eso El evento se llama Asedio al castillo Un equipo va a estar Dentro del castillo Defendiendo una caja de loot Y otro equipo Va a estar fuera Atacando Intentando entrar en el castillo Y llevarse el tesoro de dentro Si los defensores ganan El tesoro es para ellos Si los atacantes ganan El tesoro es para ellos No sé cómo se va a repartir La verdad Y no sé cuánto loot va a haber Esto va a ser un poco complicado Los equipos por lo visto Son aleatorios ¿Vale? Os lo leo Empieza a las 7 Duración máxima Una hora y media El evento consiste en asaltar el castillo Antes de que pase el tiempo Habrá dos equipos Defensor y atacante Los cuales son generados De manera aleatoria ¿Vale? La meta de los atacantes Es conseguir acceder Al interior del castillo Para conseguir una caja Que contiene el premio Si los atacantes consiguen el premio Antes de la duración total del evento Habrán ganado De lo contrario Ganan los defensores A las 7 Seréis teletransportados A vuestras posiciones Habrá dos minutos de calentamiento Donde los defensores Tendrán que colocarse En su posición de defensa Cada equipo tiene un kit Con el que respawnea Cada vez que mueren Para poder seguir atacando O defendiendo Esto está muy guapo Va a ser como un deathmatch En realidad Aparecemos con un kit O sea, no con nuestras cosas Nuestras cosas las mantenemos Aparecemos con un kit Que nos da lo del juego Morimos Y si mueres Vuelves a aparecer con el kit Y respawnea Como si fuese el Call of Duty ¿Sabes? Los primeros 30 minutos Es puro PVP Entre defensores y atacantes Tras estos 30 minutos La caja con el premio Aparecerá con un temporizador De 15 minutos Si el temporizador De la caja es activado Y llega a su fin El evento habrá acabado Y los jugadores No podrán atacarse entre ellos Una vez hayáis terminado de lootear Os devolveremos a vuestras posiciones Y restauraremos vuestro estado Y posesiones Y post-evento Esto es importante En cuanto acabe este evento Pasamos de la era de madera A la era de piedra Por lo tanto Cuando termine este evento Nos dan a todos 30 minutos Para reforzar la casa ¿Vale? ¿Para qué hacen esto? Para que no se aproveche la peña Mientras todo el mundo Tiene cosas de madera Pillen armas Balas incendiarias Y empiezan a raidear A todo el mundo A lo vasto Cosa que yo Tampoco vería mal Sinceramente Yo es que soy un poco De que esto se convierta En la puta jungla De vez en cuando Pero van a dar 30 minutos Como de De tregua Justo después del evento Para que todo el mundo Volvamos a casa Y nos reforcemos la casa A piedra Y a partir de ahí ya Era de piedra Armas Y a pegarse tiros Eso va a ser hoy ¿De acuerdo? Hoy cambiamos de madera A piedra Hoy podemos usar los semis Hoy podemos usar los revolver Hoy nos podemos poner Las armaduras Que son de No me acuerdo Como se llamaban Pero armaduras mejores Hoy va a estar guapo Sobre todo por los semis Ponerle una mirita Esto ya va a ser muy distinto Puede que nos hagamos Petrolera también Porque teniendo armas Hoy empieza el tier 2 Hoy empieza el tier 2 Y eso A mí me flipa La verdad Tengo muchas muchas ganas A mí me está molando esto De que hayan dividido El progreso por edades A vosotros os mola Sí, el año pasado Era full libre O sea, si tú en el día 1 Pillabas un AK Eh, no Era Hicieron dos eras solo Creo Creo que eran Tres días de arco Y ya el resto Bazocas y tal Pero mola mucho Que vayan Eso Diversificando un poco Y dividiendo el progreso Por días Porque te da Como minibusteos De ilusión ¿No? Cada tres días De coño Ahora puedo usar esto Está guapo La verdad Eh, tweet de Alojit ¿Qué ha pasado? Voy para adentro Que está el Andrés esperándome Eh, tweet de Alojit ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh, bueno Salseo Una trampa demasiado bien pensada Y muy jugosa Para los metagamers Desde el inicio Muy empeñados en ir al garaje Dicen, ¿no? Añado Alex y yo sabíamos Que se estaban cambiando de casa Porque estaban cometiendo Una ilegalidad Antes de todo eso Que era hablar por Discord Con un pro Mientras jugaba En cuanto lo supimos Por administrativa Por administrativa O sea, por la administración Nos callamos Y dejamos que el resto Hiciera lo que quisiera No metagaming No entiendo nada La verdad No tengo contexto ninguno Te la traga sin pretexto Y a tomar por culo La verdad que no me entero No me entero No me entero Contexto me la trago sin pretexto, ¿no? No sé qué pasa No entiendo No entiendo A ver Para mi gusto Acaba de empezar Egoland Ahora mismo Cuando empiezas a leer Eh Esto ya por Twitter Ya se está saliendo Esto un poco del juego Y empieza en Twitter A liarse La gente se queja Ahora ha empezado Egoland Lo dijimos ayer, ¿eh? En cuanto tiramos el helicóptero A casa de Grefg Yo lo dije Dije Ahora empieza Egoland Con este chaval picado Acaba de empezar la puta guerra Y digo una cosa Eh Grefg se queja Porque dice Que nos hemos aliado Varios equipos Para tirar un helicóptero Vamos a ver La alianza Sería real Si ese helicóptero Lo hubiésemos comprado Entre dos equipos O tres Lo cual no ocurrió Ese helicóptero No era nuestro Era de ellos Si nosotros Ponemos nuestro scrap Para comprar un helicóptero Para ir a joderte Eso es una alianza Que nosotros Nos pongamos dentro del helicóptero Por ver Cómo va a ser la caída Y por reírnos un rato No es una alianza Nos hemos subido Nos hemos subido al helicóptero Pero no hemos hecho nada Literalmente Subirnos Ya está Una alianza es Y yo tengo 500 de scrap ¿Me dejáis 500 para comprar el helicóptero? Y ponemos nosotros de nuestra parte Eso es una alianza Ahí nos hemos aliado Para joderte Pero cuando nos hemos puesto Un puto duro El helicóptero no es nuestro Y no hemos hecho otra cosa Que quitarnos la ropa Subirnos Y caernos No hemos hecho nada Nosotros tenemos cero impacto Literal Impacto a la hostia que nos metimos Pero ya está Nosotros no pusimos dinero Para helicóptero ni nada O sea Eso no fue una alianza Fue simplemente ir A ver cómo explotaba Por reírnos un rato Ya está Yo toqué la guitarra ¿Sabes? Eso no es una alianza Si ponemos de nuestra parte Entonces sí, coño Nos hemos aliado Para comprar un puto helicóptero Para estrellártelo en casa Eso es de hijos de puta Pero ha sido El ataque ha sido del equipo de Rubius Ya está De ahí ha sido el ataque Nosotros no hemos subido Por tocar la guitarra y hacer el capullo Pero luego nos hemos seguido pegando Con el equipo de Rubius ¿Sabes? Nos pegamos con Stax Nos matamos con Rubius Con Alempi Con Aroji Nos matamos entre nosotros Simplemente ahí nos habíamos subido Y ya está Pero también te digo Lo de la llamada con un pro Ya lo hizo el año pasado ¿No? No fue No es nada nuevo ¿No? Solamente las ruinas Es que estamos al lado de las ruinas Tío ¡Mira un oso! Era un oso, ¿no? Se la ha cargado A ver, lootealo Puta Olvidón, ya ni me saludas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace un montón que no me hablas ¿Qué pasa? ¿Estás enfadado o qué? ¿Eh? Ya ni dos besos Ni... No sé No me preguntas cómo estoy ¿Jugamos a las preguntas? ¿O qué? ¿O me tengo que enfadar? ¿Qué pasa? Venga, va Me enfado Me enfado un poquito Qué asco Yo voy entrando, ¿eh? Que no quiero tardar mucho más Que si no el Andrés se va a cagar Mi puta madre Cinco de la tarde Vámonos Un momento Steam ¿Se parará la cámara? ¿No? Joder, siempre hago el capullo Cuando no quiero que se pare Se para Y cuando quiero que se pare No se para Vale Aquí Vámonos Muchísimas gracias de verdad A todos Por la inmensísima cantidad De gente que está viendo Estos días Gracias a Alevi Por la skin Porque Obvio, lógicamente En cuanto acabe lo de la skin Coño Este sueño En parte Se reducirá un poco Pero vaya Mientras este lo vamos a disfrutar Pero muchísimas gracias Sobre todo A la cantidad de peña Que estáis descubriendo El canal y tal Y estáis confiando En suscribiros Cuando a lo mejor El mes que viene Que me ponga a jugar El bullio Sudo la polla Lo que hago Pero bueno Muchísimas gracias La verdad Gracias Una cosa Mi intención hoy Es llenar la casa De algunos cartelitos más Y no solo de pitos Sino de Me gustaría hacer La casa De Aló presidente Del incel Me gustaría llenar la casa Por fuera De carteles De frases De Jordi Wilde Ligando con una supuesta chavala Vale De energía no Porque se ha vuelto La cosa un poco turbia La verdad Así que vamos a mantenerlo En Jordi Wilde Vale Mejor Mejor Jordi Wilde Sí Mejor Energía vamos a dejarlo apartado Mejor Se ha vuelto la cosa Había un giro de los acontecimientos Un poco inesperado Bueno inesperado Un poco raro Inesperado ya Depende Me habéis pasado una foto El Anug Me ha pasado una foto Del Canecro Mira de esto Mira de esto Bueno la que se está liando En el puto Discord Madre de mi vida Mira de esto Esta foto es Poesía pura Poesía Esto va a la entrada Esto va a la entrada De la puta casa O se pone esto en la entrada O dejo la puta serie Te lo juro Esto va en la entrada O sea 100% Entrando Vámonos A ver qué pasa Con el tema de los castigos Por metagaming y tal Porque ya te digo Creo que se va a liar bastante Porque la gente va a empezar No es metagaming Por X Por Y No sé qué No sé cuánto Pero vaya A mí me parece bien La verdad Que se tomen medidas Tío Porque el año pasado No se tomaban medidas Porque ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes la diferencia este año? El año pasado Era Alexby El que tenía que tomar Esas medidas Y no se atrevía Por ahorrarse malos rollos Con la peña Este año Hay administración Es decir Los castigos No los elige Alexby Y no es él El que tiene la potestad De decidir Qué le va a pasar A la persona Que ha incumplido las reglas Hay un equipo de administradores Completamente neutral A la situación No conocen a nadie Le suda toda la polla Así que si hay que meterle A Rubius Un castigo De 15.000 de scrap Le suda la polla Y se lo meten El año pasado Alexby no tenía Huevos de hacer eso Por el tema de Ahorrarse malos rollos luego Peleas con la peña Y no sé qué Pero este año Y administradores Y si la cagas Se la suda quien sea Y nada Ah, vale Que yo desconecté aquí Seré gilipollas Vale Sí, sí, sí Estaba todo rayado Digo, ¿por qué estoy muerto, coño? Vale, el Andrés ¿Dónde está? Vale, aquí está el negro Mis cosas estaban aquí, ¿verdad? What? Yo había dejado mis cosas aquí ¿Quién me las ha quitado? ¿Dónde están mis cosas, tío? Las tenía puestas No, 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 no Yo me las quité Para hacer lo del helicóptero En casa de Jackie Que se quedó sin gasolina Y acabamos estampado en el suelo Yo tenía un huevo de cosa O sea, tenía mi armadura y tal Yo quiero mi armadura y eso Bueno, y mi ballesta Y mi mierda, ¿sabes? ¿Se las pusiste a Andrés? No Pero Andrés, ¿qué pasa? ¿Que no tenía nada o qué? Las ha cogido el Andrés Hostia, ¿y ahora qué hago? Hay cosas para hacerme A ver, voy a beber Las ha perdido Fuck Vale Va, no Entonces Vamos a ver Necesito hacérmelo todo Pillar ballesta A ver ¿Dónde hay ballesta, tío? Esto está muy jodido ¿Qué necesitaba para hacer una ballesta? Que no me acuerdo, tío ¿Qué hacía falta para la ballesta? Mira, aquí hay flechas ¿Qué hacía falta? Madera y cuerda, ¿no? Madera y cuerda, era Voy a comer también Arriba y una Vale Estoy intentando sacar un heli En las tragaperras Andrés, ¿es en las tragaperras? ¿Qué habéis hecho con el boquerón, tío? El Andrés Las tragaperras, chaval Madre de Dios ¿Dónde está la ballesta, coño? Arriba a la derecha hay una ¿Pero dónde, picha? A ver El negro tiene una Se la quito Él no va a jugar hoy Venga, toma Vale, pillamos esto ¿Tienes algo más? Mira, de alta velocidad me viene bien Dame la telita para hacerme algunas vendas Y... Algunas de hueso también, ¿no? Estaría bien Y la comidita Él no va a jugar hoy Así que no pasa nada Eh, 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 eh No, es que no hay cuánto Tal y squat, tal y squat, tal y squat Vale Venga Pues pillamos también Ahora nos hacemos la ropita En el cofre de las armas En la parte de arriba Aquí Ah, mira, aquí hay otra Vale, perfecto Pues ya está Y bueno, ya hay otra aquí O sea, yo seré ciego de mierda Ok, vale Tenemos la ballesta Con flechas Nos hace falta la ropa Vale Y para la ropa necesito cuero Hay bastante Así que nada Vestimenta Y nos hacemos el poncho Ah, no, no, no Un momento, un momento Que aquí hay ropa, ¿verdad? Aquí no había ropa, tío No guardamos ropa por aquí ¡Eh! ¿Qué pasa, perdido? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estáis perdidos, eh ¿Queréis que tomemos un cafelito mañana Por la tarde? ¿O... ¿O estás ocupado? ¿Eh? Vale, aquí hay un montón de cosas No sé qué Mira, mira, pantalones ¡Oh, shit! Here we go again ¡Ah! Aquí hay de todo Pichita gorda Aquí hay de todo, pichón ¿No te hagas el poncho entonces? Ole, ya me lo he hecho, ¿no? Ole, mi polla Pues venga, lo metemos aquí El poncho este Vale Cabecita de lobo Muy bien, la verdad Muy bien 42 de frío, tal ¿Me puedo poner esto? Sí ¿Qué es mejor? ¿Esta sudadera con capucha O el abrigo? 20, 15... Ah, no, esto es mejor, ¿no? Hostia, el abrigo da mucha más radiación Frío Mordiscos Esto protege el doble Cuerpo a cuerpo Mucho mejor el abrigo, ¿no? Vale ¿Y qué me he quitado? El poncho ¿Es mejor ir así o con poncho? Hostia Poncho y sudadera Mucho mejor Poncho y sudadera Mucho mejor que abrigo 100% Vale, cuchillito Esto lo dejamos Ok Voy con al Andrés Voy con al Andrés Vale, ya voy bien, ¿no? Ya voy bien, ¿no? A ver Equipadito Ballesta con flechas No sé qué Comida, vendas Yo creo que ya voy de puta madre No me hace falta nada más, ¿no? Arco, ¿pa qué? Arco también Vale Pues... Me llevo un arco ¿Cuál? Por ejemplo Este que no está tan jodido, ¿no? O hay alguno que no esté tan jodido Hoy se viene esto, ¿eh? Hoy se vienen los semis, ¿eh? Bueno, yo llevaría incluso doble ballesta, ¿sí? En vez de arco, doble ballesta llevaría yo Me mola más Me mola bastante más Vale A cerrar todo Que no se me olvide cerrar nada, ¿eh? Vale ¿Esto qué? Ok 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 Vale La puerta de abajo No he cerrado abajo ¿Dónde? Ah, coño Joder, es que hay pecha puerta, hermano A mí lo que me mola de... De esta casa es Que se respira Tranquilidad ¿Sabes? No es un estrés moverse por aquí Ni cuando somos cuatro Nos pegamos con los sobacos en la boca A mí lo que me mola es eso Que al final es una casa espaciosa Segura Y... Coño Da gusto estar aquí Yo es lo único que quería Una casa que no huela a esmerma Y esta es 100% Aquí no huela a esmerma Aquí se respira Tranquilidad, tío Nada Y se sale Esto es una locura, ¿no? La verdad Vámonos ¿Dónde está André? Vale En las ruinas Ok Let's go Viene un oso, ¿no? ¿Viene un oso o qué? Vamos a recargar esta ballesta Luego ponemos los carteles Luego lo ponemos ¿Qué ha pasado con el cartel? Nos lo han roto, ¿no? De hecho, una pregunta Hay varios carteles El pequeño, el mediano, el grande Y el pedazo de letrero Que ocupa una puta fachada entera Eso había que aprenderlo, ¿verdad? Tu alfombrilla, ¿qué tal? Ya no huele a cerveza Ya está bien Eh... Seguro que de aquí me sacan un clip Diciendo que me he metido coca o algo, ¿no? Una pregunta El cartel grande, grande Hay que aprenderlo, ¿no? O sea, eso hay que encontrárselo Es de un DLC, pues... ¿Es de un DLC el cartel? ¿El cartel grande es un DLC? ¿En serio? No me jodas ¿Hay que pagar? No entiendo ¿Por qué, coño? Tienes que pagar por un cartel Un poquillo más grande Cosa más rara, ¿no? Bueno, voy bien de comida O sea, no debería ni venir aquí, ¿no? A lootear esta caja Por si acaso, ¿no? He hecho bien, la verdad O sea, no ha sido mala decisión Sinceramente Aunque voy a correr con el Andrés No ha sido mala decisión, la verdad Una puta granadilla en medio Está bien, sinceramente Vale, pues yo lo que quiero es Lootear cajita Lootear cajita y cosas así Para conseguir el cartel grande Aprenderlo Los engranajes No, no, no Espérate que todavía no estoy No estoy farmeando scrap todavía, ¿eh? A mí me interesa ahora mismo Irme con el Andrés Y si quiere irse por ahí A hacer alguna tarjetilla Si necesita piedra Yo qué sé Es que no sé qué necesito ahora mismo Pero me quiero reunir con él Y a ver qué es lo que quiere Y ya lo hacemos los dos No es scrap Para la segunda fase Ah, para las puertas de garaje Vale, 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 vale Ok Vale, pues entonces Vale Gracias por decírmelo Porque no tenía ni puta idea Voy a pillarlo Entonces, ¿vale? Cada vez que vaya por ahí De engranajes los cojo Para las puertas de garaje Muchísimas gracias a todos De verdad, ¿eh? Muchísimas gracias Un saludo Un saludo E incluso un abrazo Te diría yo Si me estoy motivando A lo mejor, ¿eh? Pero un abrazo ¿A qué coño hay? Coño Granadita de lata Esto no lo tenemos, ¿no? ¿O sí? Y yo la granadita de lata Está muy bien, ¿no? Esto para la segunda fase Se puede, ¿no? La granadita de lata Está permitida En la segunda Era ¿No? ¿Cuánta gente hay online? A esta hora no habrá mucha, ¿no? 28 A mí es que me gusta jugar Mucho más a esta hora, tío La verdad Yo creo que en los siguientes días Voy a entrar a esta hora Con el André Si quiere Y el Choca Es que no sé Porque el Choca Se suele levantar más tarde Y Necro Las 5 de la tarde Para el Necro Son, no sé Las 7 de la mañana A lo mejor, ¿no? Pero es que es la hora Que más me mola, tío Porque empezar a las 7, 8 Y acostarme a las 4 Está guay Pero es que me levanto He hecho mierda Y no quiero, tío No quiero, hermano La noche está para dormir Con una mano en los huevos Y roncando, tío Yo quiero jugar de día Me han puesto una multa hoy, hermano Del parquímetro Me cago en su puta madre, tío He dejado el coche en zona azul Me he puesto a tomarme un café Es que además soy gilipollas Porque me pongo al tomar En plan, no tenía monedas El parquímetro que tenía delante Solo aceptaba monedas Entonces Me miro en el bolsillo Y digo, hermano Tengo monedas Que cagada, ¿sabes? Y aparco el coche Y me siento en una cafetería Enfrente del puto coche Para vigilar Si viene la del papelito De los cojones Decirle, ¡she! Ya lo quito Entonces He sido gilipollas A los 10 minutos Se me ha olvidado Que tenía el coche Sin el ticket de la zona azul Y me he puesto A tomarme el café tan tranquilo Y la tía ha ido O el tío No sé por qué he dicho la tía Es que la última Que me puso una multa Fue una tía Ha ido Me ha puesto la multa Y no me he dado cuenta Total Miro la multa Son 60 pavos Pero si lo pagas En el parquímetro En 72 horas Son 6 euros 6,55 Vale Tenía 50 euros en la cartera Digo, y yo 600 de IQ Me voy al Mercadona Con los 50 euros Me compro cosas Que me hacen falta Toallita Para cuando cago Yo que sé Pechuga de pavo Me hace falta Queso Agua Me gasto Coño 44 euros No 43 Y tengo los 7 euros Que me van a dar de cambio Para pagar el parquímetro Se me ha ido la puta olla Se me ha vuelto a olvidar Que tenía una multa Me he gastado 48 euros No Me he gastado Me han sobrado 6,55 en la multa Pues me han sobrado 6,42 Me faltaban 13 céntimos Y digo Me faltaban 13 céntimos Para pagar la multa Y digo Illo Se me ha pasado por la cabeza Pedirle 13 céntimos A alguien De verdad Pero digo Hostia Que triste Pero es que no tengo monedas No tengo No tengo Entonces Me quedo con 6,42 en la mano Y digo Illo Me hacen falta 13 céntimos Para pagar la multa Del parking ¿Sabes? Y yo mirando a la gente Pensándole Pido 13 céntimos A alguien Me lo dará Y me ha dado vergüenza Y al final no se lo he pedido Y me he vuelto Para acá Para la casa He visto que tenía Dinero Y ya he vuelto A bajar No voy a dar que liado A ver He venido a mi casa Por 13 céntimos Es que no No llevo monedas Encima No llevo La cartera que tengo No tiene siquiera Para meter monedas No tiene Me la regaló mi padre Hace 4 años Y la cartera que me regaló Mi padre Es sin monedas Y le dije Papá coño No puedo llevar monedas Y dice Da igual Y le digo Bueno pues ya está Entonces no puedo Cartera de empresario Yo que sé Me la regaló mi padre Tío No tiene pa' moneda Y digo Bueno pues A chuparla Total Que eso La verdad que Como podéis ver Mi vida es apasionante Estamos Bueno Haciendo un montón de proyectos Y cosas súper grandes Que se vienen en 2022 Así que Estad atentos A mis redes sociales Porque como podéis ver Mi vida es una montaña Rusa de emociones La verdad Me cago en la puta madre Me pongo a tomarme un café Hermano Delante del coche Pensando Venga Lo gosteo Si vienen a ponerme la multa Lo estoy viendo Me pongo a tomarme el café Y al rato me empano Empiezo a mirar el móvil Me ponen la multa Y yo mirando el móvil Y yo bueno Me voy Miro el coche Y digo Me han puesto la multa Me cago en la puta madre Olvidón ¿Cómo estás? ¿Esto qué es? Circule sujeto Joder Qué borde Coño ¡André! ¡André! Siente Esto para mí O sea Tú me dices Que había empezado 2022 Viendo a Andrés En una ruleta No, no, pero es que ni la mires Juan O sea, ahí tienes otras No le gustan Esos rollos Te has quedado sin palabras ¿Verdad? Yo también cuando la he visto Me he quedado atónico Andrés No me puedo creer De verdad Lo que estoy viendo A mí me dicen Que había empezado 2022 Viéndote Tirando de una ruleta Hermano Si necesitas ayuda Tú tienes mi número Tú lo sabes Hermano Yo estoy aquí Para apoyarte Eh Andrés Yo es que no te Pero que estás Gastándote toda la chatarra Cabrón No, no, no Erba de releado Cuatro mierdas Estoy buscando una escalera Mi misión principal Era buscar la escalera De hermano Para ampliar la casa ¿Vale? Y entonces Me he ido por ahí Buscando O sea Barriles, cajas y tal Y con 190 Que he pillado de scrap Pues me he venido aquí ¿Y lo del helicóptero Cómo te puede tocar? Ah Si te salen los 3-7 ¿No? Bueno Con Bueno Juntando 750 No te cortes Maripi Estás aquí con Alberto Pero tú sigas Lo que te doy conmigo Muchas gracias Ahí está Grande Pues ya me he quedado Sin dinero Ya me he quedado Sin dinero Eh Andrés Estoy ready Para lo que tú quieras He pillado Todo lo que tenía Voy a tocar el piano ¿Vale? Todo lo que tenía Que te reto Nada Que ya tengo Las ballestas Dale, de lujo, tío Voy a tocar el piano Amapoda No hay ¿Alguien conoce alguna página De canciones del Rust? A ver ¿Qué? Tú puedes venir aquí Con la guitarra Y tocar Algo así romántico Para que se sienta Maripili a gusto ¿Quién es Maripili? Maripili Aquí, hijo ¿Quién estoy? ¿Qué coño es Maripili? ¿Gristinini? ¿Esta Gristinini arriba Y no la he visto? No lo entiendo No, me habría hablado Digo yo Habría saludado A la máquina Hermano Grande, Maripili Está en racha, eh Te lo juro Que está Muy, muy calentita Tío Te lo prometo Es que Ha sido la gente Decirme Que tengo que hablar Con ella Y en cuanto me he puesto a hablar Te juro Que ha empezado a soltar Todo ¿Qué? 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 Échate un pasillo para atrás Que yo creo Que se siente intimidad Si vea No me puedo Te lo juro Que yo no me puedo creer esto Tío ¿No te has traído la guitarra? No tengo la del de las tofás ¿Me cago en sus muertos? Algo romántico ha dicho ¿No? Tiene una de Eric Lazo Algo romántico Creo que es su favorito La del Minecraft Le voy a tocar ¿Qué te va a hacer este maripini? Que yo Una velada Tranquil Este amanecer La bonita música Que hace maripini Gracias a todos Esta parte de la canción es súper especial. Hermano, que no para de ganar. André, ¿cuánto ha ganado ya? No, coño, pero también voy gastando. Estoy más o menos todo el rato igual, pero la voy calentando, ¿sabes? André, cabrón, vamos a hacer cosas. Hijo de puta, suelta la puta ruleta, tío. Venga, ya está, vamos a filarnos. Ahora, que tú sepas y que caiga en tu conciencia que la siguiente que venga te la lleva. Seguro, ¿eh? Y yo, hermano, es que no sé, te tocó un montón, ¿no? ¿Tú qué estás buscando? ¿El triple 7? No, cualquiera me vale. O sea, en las chatarras también me vale, tío. Con los trozos que ya tenemos. ¡Hermano! ¡Para, para, André! ¡Para, para! ¡Deja de darle a la E! ¿Cuánto tienes? ¡Deja de darle a la E! ¡No, veintidós! ¡Joder, vaya mierda! Déjame cinco minutos más y ya está, ¿vale? Vale. No, no le digas esto a mi madre, ¿vale? Eso no, te lo juro, ¿eh? Le voy a hacer una foto a esto, que se te vea el nombre. Le voy a decir, Pepi, mira a tu hijo. De hecho, lo voy a hacer. Hola, Pepi. ¿Cómo estás? Mira, te comento. Tu hijo está ahora mismo en una tragaperra, gastándose todo lo que hemos conseguido durante, yo que sé, cuatro días. Te lo digo para que lo vigiles, ¿vale? Para que tengas cuidado, que esto puede ser el principio del fin. Un beso muy grande. La tengo en WhatsApp, sí, unas cosillas. Ya he avisado a tu madre. ¡Se viene Vegetta! ¡Uy! Juan, Juan, una cosilla, tío. Mira, voy a conectarme mañana, un poco antes, ¿vale? Porque yo a las nueve me tengo que ir. Jugamos juntos y eso. Y... Y... Y hacemos cosillas. Sí, claro, André. Yo me contesto un poquillo antes, si quieres. Y nos vamos por ahí, nos damos una vuelta los dos. Y todo el rollo, que hace un montón que nos jugamos los dos juntos a... A... Se hace la que no me conoce. No, 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 perdón. Se hace la difícil. Vale, Juan, a ver, te voy a subir la puesta, ¿vale? Y así terminamos antes. Y que sea lo que Dios quiera. 13 tiradas, ¿vale? Voy a hacer 13 tiradas. Y se lo dedico a menos 13 y a su hijo. O a su hija. O a su hija. No, 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 no. Coño, creí que era una polla pisela esto. Qué susto, cojones. Asume que tiene un problema. Haz preguntas sin juzgar, vale. Pero, André, ¿por qué has venido aquí, tío? Para ver si gana un poquillo más de chatarra así gratis, ¿no? El Eli. Para Eli, para Eli. Ah, para Eli, para Eli. Vale, vale. Vale, no le he juzgado ahí. Perfecto. Haz que relacione el juego con sus problemas. ¿Qué problemas tiene el André, tío? 13 tiradas. Andrés, ¿y cuántas chatarras llevas ganadas? O sea, ¿con cuánto has venido y cuánto tienes ahora? Pues tengo cero. Vámonos. Vale, vámonos. ¿Qué hacemos? Vale, Andrés. Hoy a las 7 es el evento y cambia la era. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Piedra no tenemos apenas, ¿no? ¿O sí? ¿O quieres que hagamos alguna tarjetilla tú y yo? No tenemos, tendríamos que coger. Hacemos tarjetilla y pillamos más rifles semi. Tenemos dos. Venga. Aventura, Andrés. Yo quiero aventura. Vamos a hacer una aventura a los dos. ¿Tienes huecos en el inventario? Sí, sí. Sí, tengo. ¿Esto qué es? Ah, ¿para prenderlo? ¿O qué? A ver, tampoco. No, no, no te cueles. No te cueles. No sé. Ve pillando... ¿Pero y esto de dónde lo has sacado? Vale, vale. Yo voy lleno. Lleno llenísimo, ¿eh? Vale, ahora me quedan a mí 5 huecos. A mí también. Sí, 6. Vale. Pues venga. Ok. Hacemos tarjetas dicho... Si quieres. ¿Tú tienes alguna tarjeta? Encima no. Vamos a casa, dejamos estas mierdas y nos vamos. Tenemos verde, roja... Tenemos todas. Podemos hacerla roja directamente. O es muy fumada. No tenemos fusibles, ¿no? Sí. Yo tengo uno encima. Yo tengo uno. Nos hacemos las tres del tirón. Vamos al supermercado. Reciclo un momentito y una cosa, ¿vale? Vale. O no. O bueno, ya reciclamos donde sea. Venga, sí. Vamos a reciclar el supermercado en la de casa. Vamos. Ah, ¿vamos para casa? Pero para dejar cosas, ¿no? Para ir con el inventario más vacío, ¿no? De puta madre. Sí, sí. Me parece bien. Eh... Oh, drop. Drope en central nuclear. En central nuclear hay caja, Andrés. Del tirón, ¿no? Vale. Sí, venga, venga. Sí, dale. Pillamos eso, vamos para casa. Lo dejamos y nos vamos a hacer tarjeta. Venga. Hostia, ya le está yendo mal la voz, tío. Me hubiera gustado, tío, eso. Tenía una escalera de manos. A ver, por 400 de scrap lo podemos también hacer, pero es gasta mucha mierda para una escalera de manos, ¿no? Tío, ¿qué cojones? Porque hay aquí una carreterita de nieve. Ah, hostia, que el nombre de Egola. No sabía, tío. Hostia, que jolente. Molaría parche para el chat de voz, sí. El nombre de Egolan estaba como escrito en el mapa, pero no, es que está aquí, ¿sabes? Está presencialmente. ¿Qué dice? En el escenario. ¿Dónde? Claro, espera, está escrito, ¿no lo ves? Con toda la nieve esa y... ¡Coño! Hostia, es verdad. O sea, que si pillas un L y sobrevuelas esto, ves que pone Egolan. Me quedo todo loco, digo, porque hay nieve aquí. Ah, qué guapo, tío. Yo creía que también era en plan un PNG encima del mapa. Vámonos, vámonos. Aventurita, Andrés. ¡Let's go! Dale, dale. Has tenido PVP entonces, ¿no? Cuéntame qué te ha pasado, porque he visto no sé qué con el Alpha Kniper. ¿Qué ha pasado, tú? Eso es que, tío, que le da un... Lo he escuchado. Tadando de madera, le he metido un gesto con la ballesta, que ya lo he tenido que dejar tocado. Y luego, cuando nos íbamos a seguir peleando y tal, él ha tirado como corriendo para atrás. 40 meses. Y se lo ha comido, tío. Grande, Nacho, muchas gracias. Cuando he escuchado el oso. Grande, Nachito. Gracias por los 40 meses, tío. Juanjo también, muchas gracias. Shirus, Deadly, PollaGorda33, muchas gracias. Feru, Utrú, Attila, Acme, Dark, Ruby, ErregaVison, AdrianaArcía también. Yo ahí en la centraleza me cargaba al Lechossi por la noche, en plan casi de chorra. Lechoso. Y luego que iba yo cargado, me han matado el Luzu y alguien más, que yo creo que era Ibai. Yo creo que iban Luzu e Ibai y me han matado ellos, tío. ¿Te han matado Luzu e Ibai? Es que era Luzu y el otro no sé quién era, pero yo creo que era Ibai. ¿Pero Ibai sabe que se apunta con el clic derecho o no? No tengo ni idea, tío. A lo mejor no era él. Cuidado, a ver si la caja está abierta. Vale, parece que no va a haber nadie. Tampoco hay mucha gente conectada, o sea que yo creo que esta caja está safe. Yo creo. ¿Las pastillas para qué? Las pastillas para qué las quiero, tío. Tenemos el traje también, que está bien, aunque llevo 30 de radiación. La han abierto. Está activada, está activada. Está activada, eh. Cuidado, 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 cuidado. Sí, sí, es verdad. No voy a leer el chat ahora mismo porque os conozco, tío. Me conozco a los dos o tres que lo van a poner y paso del tema, no me quiero enterar, no quiero saber qué está pasando. Está activada, pero no veo a nadie. Ni campeando las ventanas, ni nada, tío. Me subo aquí, eh. Silencio. Giro, giro anti-meta gaming. Activado. Mierda. ¿What? ¿Qué cosa más rara, no? No, 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 no. ¿Qué cosa más rara? ¿La han activado y se han pirado? ¿Han tenido que activarla? ¿Los han tenido que matar? ¿Cuánto le queda a la caja, por cierto? Mierda, no se ve, tío. Joder, me cago en la puta. Está para el otro lado. Me voy a poner las de alta velocidad, eh. Se viene. Modo emotes. Y yo no hemos puesto el modo emotes en toda la serie. ¿Qué ha pasado? Si han puesto el modo emotes era por algo, ¿no? ¿O es que lo habéis puesto así muy fullero por la cara? ¿Cuánto le queda a la puta caja, tío? Hostia, no veo, tío. ¿Cuánto le queda? No lo leo desde aquí, tío. Buah, ni de coña. Voy a leerlo rápido. Cinco minutos. Cinco minutos, André. ¿He disimulado bien la cagada? ¿Creéis que lo he disimulado bien? Yo creo que sí, ¿no? Las jugadas maestras que se hacen en este canal, señores. No tiene más misterio, la verdad. Ah, mira, lo puedes cambiar aquí. No tengo ninguna skin de... Ah, sí tengo. Hostia, que me cuesta dinero. Me cago en su puta madre, la verdad. Vale, pues me la pongo negra. Como a mí me gusta. ¿Quién ha activado esto? Y se ha ido, no lo entiendo. ¿Quién cojones ha activado la caja y se ha pirado, tío? Que me caigo, me cago en la puta. Me parece rarísimo, tío. Me parece rarísimo. No lo entiendo mucho, la verdad. Hermano, las flechas de alta velocidad son clave. Hay que hacerse solo de alta velocidad para las ballestas y tal, os lo juro, eh. Solo de alta velocidad, porque es que son lo más worth que existe en el mundo, tío. Hacen menos daño que las normales, ¿o no? Algo tendrán que tener de malo, ¿no? Las flechas de alta velocidad. Daño 40 y esta 50. Hacen menos daño. Pero la distancia de caída es 100 y esto 60. O sea, yo creo que compensan mucho. Son las peores. Es que son las que más doy, tío. Porque son las que menos caída tienen, porque yo no sé calcular la caída. Entonces a mí me gusta, ¿sabes? Porque van rectas. ¿Tengo que pegar alguna flechilla más de sobra para matar? Bueno, pero me gusta porque doy, ¿sabes? Con las otras que no doy. Pero vaya, peores. 40, 50. 10 de daño menos. Tampoco es que haga la mitad, ¿sabes? Y las de hueso, ¿cuánto hacen? 40 también. El mismo daño que las de alta velocidad. Solo que las de hueso tienen la hitbox más grande. Entonces si le pegas la flecha un poco más a la derecha, le vas a dar. Porque su hitbox, su hitbox, su hitbox es más grande. Alphineyper ha matado a Papi Gaby con machete. Qué hijo de puta, tío. Siempre matan a los mejores, tío. Molaría tener prismáticos, la verdad, ¿eh? Nadie lo va a pelear, yo creo, ¿no? Online. 26 jugadores. No creo que venga nadie. Yo metería peña en Ebolan, pero corriendo, la verdad. Yo metería peña, tío. 26 jugadores es muy poca gente. En un mapa tan grande, muy, muy poca gente. A ver, son las casi 6 de la tarde. Yo qué sé. Pedrerol, por ejemplo, podría entrar. ¿No? Ah, vale, es un jabalí, coño. Un minuto. Metan a gente de Latam. Yo no meto a nadie, si esto no es mío, coño. Si fuese yo, yo ya habría metido a peña, porque... Yo qué sé. Más gente, más movimiento. Más situaciones, más contenido. Más PvP, más... ¿Sabes? Más tensión. Más gente, es eso. Pero entiendo que no quieran meter a cualquier persona simplemente por meter, sino que querrán hacer, pues, eso. Coño, una selección previa, ¿sabes? De peña. Que conozcan o lo que sea. 40 segundos. No viene nadie, ¿eh? Esto es muy bueno. Son cajas buenísimas, tío. A veces te puede venir loot muy tocho, ¿eh? Y no viene nadie, no lo entiendo, tío. ¿Qué coño está haciendo la gente entonces? Pillándolas de otros sitios, ¿o qué? Es que es el único sitio donde hay caja, ¿no? Nadie, ¿no, Andrés? Súper raro, tío. Eh, y dropa ahí al fondo. Dropa ahí al fondo, Andrés. En 3.30. Ah, sí, sí, sí. Sabía que pillarlo también, ¿eh? Un revólver. Pilla, 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 pilla. Las ventanas importantísimas, tío. Esta sí. Las balas no las puedo coger, ¿eh? Dale. He pillado una Python, ¿eh? Vamos a por el drop, ¿o no? Deberíamos, ¿eh? ¿Qué coño hace Andrés? Andrés, drop. ¿O no? Pero no podemos ni lootear, ¿no? Sí, yo suelto cosas. Ven, ven, ven. Hay cosas que tengo que son prescindibles. 50 de piedra a chuparla. El cuchillo de hueso a chuparla también. Esta flecha aquí por la puta cara, a chuparla. El fusible hace falta. Gafas de visión nocturna, he pillado, Andrés. Gafas de visión nocturna. Gafas de visión nocturna. Hermano, eso es la putísima polla, ¿eh? Lo que pasa es que es militar, no puedes aprender. No, no, se puede. Las gafas se pueden desde hoy mismo, desde esta noche. Pero, ¿aprender? Aprender no, usarla, usarla. Se aprenden. Ah, ya, ya, ya. Tengo hueco, tengo hueco, ¿eh? Yo haría un alijo tonto rápido, Juan. Yo creo. Hazlo, hazlo. Voy muy cargado y me imagino que tú también. Que ni me cabe. ¿Puedes pillar algo? Ah, bueno, espérate. ¿Con qué se hace? ¿Con qué se hace? Mierda, he perdido el drop. ¿Dónde habrá caído, tío? Qué cagada. ¿Dónde ha caído el drop, hermano? Buah. Era por 3.30 por aquí, por esta franja. Entre 3.20 y 3.30. A ver si lo veo caer. ¿Tan rápido ha caído, coño? ¿Cómo ha caído tan rápido? No lo entiendo. Le ha echado para abajo, Jesucristo. Ha empujado, ¿sabes? Atrás ni de coña. Estaba lejos. Yo creo que es por aquí, ¿eh? Estaba lejos, tío. Atrás no puede ser. No estaba tan cerca el drop, vaya. Buah, encuéntralo tú ahora, tío. Encuéntralo tú ahora, el puto drop. ¿Dónde está, tío? Era 3.30, ¿no? Aquí hay para reciclar, ¿eh? No creo que no se puede. No lo puedes ni usar siquiera. Estaba bastante lejos. O sea, yo creo que es un poco más para adelante. Pero a saber, tío. Y yo, hermano, sois pesadísimos con atrás, de verdad. De verdad os lo digo, tío. El drop estaba a tomar por el putísimo culo, tío. Y os creéis que andando 100 metros me lo voy a encontrar, tío. El drop está más para adelante, seguro. Pero seguro, vaya. Uh, yo aquí no me metía, ¿eh? No. Vale, yo me iba. Yo me iba, yo me iba, yo me iba. Ya he tomado por culo. ¿No? ¿O qué? Lo digo porque este es el barrio Never Surrender. Hostia, Andrés. Joder, voy a tener que relogear porque ya te oigo mal, tío. No pueden tirarlo, no pueden tirarlo. Joder. A mí no me está pasando tanto este año, la verdad. Y yo, mira, el Kiko se ha cargado al Ricky y Eddie. ¡Vamos! Tío, tío, tío. ¿Pero no están en el mismo equipo? ¿Kiko Rivera y Ricky y Eddie no son del mismo equipo? Vaya equipo, ¿eh? Kiko Rivera, Ricky y Eddie, Tense y Missandy. Literalmente los del fondo de clase. Literal. Los vengadores. Nah, ese drop... Ha sido una putada. Por el desnivel del terreno hemos perdido... ...la visibilidad y ya que lo pillé otro. Tampoco pasa nada. Pero habría molado pillarlo, la verdad. Habría molado pillarlo, tío. Y tan lejos no estaba ni de puta coña. Ya saber... ...dónde coño está. Vale, vamos directos a casa y a dejar todo lo que tenemos. Las gafas de visión nocturno son muy buenas. El subfusil... Esto es Tier 3, ¿verdad? El subfusil es Tier 3, ¿no? O sea, esto no se puede usar esta noche. Esta noche lo que se puede usar es... ...la doble barrel... ...la escopeta single... ...el semi... ...el revólver este de clavos... ...el revólver pocho... ...la Python... ...la Python no se puede... ...y no sé qué más. Lo vio el Andrés. Vamos. ¿Lo ha visto? Andrés, ¿has visto el drop? ¿Has pillado el drop? No. Ah, vale. No sé, me lo ha dicho uno. No, no, que va, que va. Yo no lo he visto. Eh... Comer. Comer. ¿Las gafas se pueden aprender, Andrés? Sí, ¿no? Supongo. No, no, que va, que va, que va, son militar, tío. Ah, vale. Me dicen que lo has visto y no te he dado ni cuenta, Andrés. ¿En serio? Sí, sí. Has pasado por el lado y no lo has visto. Pues es lo que hay. No nos vamos ni... No voy ni a ver el clip ni a darme la vuelta. Y yo también lo he visto. Bueno, pues ya está. Si estamos ciegos, nos jodemos. Toma por culo. Hostia, y si vaya. Uy, este caballo es bueno, ¿eh? Si te pones el filtro, las gafas no te hacen falta. Ya, es verdad, pero yo el filtro no lo tengo y prefiero usar las gafas, la verdad. Me motiva más, ¿sabes? Darle uso a ese objeto me parece guay. Tener las gafas y que aprendamos unas gafas todo el mundo y que las tengamos y salgamos de noche con las gafas puestas. Ya está mucho más guapo que salir de noche con el filtro de envidia puesto, con el brillo a tope y ver todo. A mí me motiva mucho más eso, el salir, cada uno ponernos las gafas, no sé qué, ver todo así verde. Eso está guapo, tío. No se pueden aprender. Bueno, pues a tomar por culo el plan y a ponerme el filtro de envidia, que lo voy a hacer. No tengo el filtro de envidia puesto y me da pereza ponerlo grande, J. Astorga, con las 10 de regalo. Te va, pichón. Muchas gracias, tío. Gracias, tío, de verdad, por las 10. Gracias por el apoyo. Gracias, Álvaro, Electricaru, J. Arriba, El Tirriteaedo, Adrián, Wolveris, José, David, Fermuri, Aloza, Alfa, Lietem, Daniela Medina. También gracias por el prime. Gracias de verdad a todo el mundo que se está pasando por mi directo, tío, en Egoland. Toda la gente que está disfrutando, la risa que nos estamos echando, lo bien que me lo estoy pasando en general. De verdad que no me esperaba tantísimo, la verdad. Ni de coña me esperaba que fuese así. Ni de coña me esperaba entrar a casa y tener un cipote en la boca, la verdad. Es algo que nunca se espera. Yo estoy aquí, Andrés. Joder, qué puto lío, coño. Vale, voy a guardar cositas. Necesitamos puto banco, es verdad, tío. Granadas, la Python, las gafitas de visión nocturna las guardaría yo aquí también. La granada de chapa también ya teníamos una. De chapa no, de chatarra, ¿no? Estos son herramientas, por lo tanto van aquí. ¿No? ¿No va aquí esto? Yo creo que sí, ¿no? Vale, esto. Esto me lo como. ¿Cuántas chatarras tenemos, Andrés? El subfusil. Ni idea, mírate ahí. ¿Los muros dónde los dejo, tío? Los dos muros que me has dado, los grandes. Por ahí, por aquel lado. Sí, hay que ordenarlo todo, tío, en algún momento. Pero si ya se supone que estamos ordenando, ¿no? Andrés, el que está desordenando eres tú, ¿verdad? No, yo no. ¿Quién coño está desordenando de esta manera? Hostia, ¿cuántos picos tenemos, coño? Vale, los cuerpos de esta mierda eran aquí, ¿verdad? Yes. Las balitas van aquí atrás. Ahí está. Y los trajes, ¿qué? ¿Me los llevo por si acaso, tío? La chatarrita. Vale, ¿pillo chatarra y aprendo algo, Andrés? Debería, ¿no? Por si nos roban. Hombre, yo priorizaría hacer la mesa de tier 2. Eso va a ser importantísimo. Ah, vale. Vale, vale. ¿La voy haciendo? Necesitamos 500 de chatarra, ¿tenemos? 500. Pues venga, ¿voy a scrapear o te vienes tú conmigo? Tenemos 300, no hace falta 200, no es tanto, ¿eh? Barrileando un ratito se hace. Pues, mira, toma, llévate esto. Scrapea tú y yo mientras intentas hacer más grande la casa, ¿vale? Por arriba y tal, ¿vale? Vale, vale, vale. Suéltame mierda para scrapear, si quieres. Vale. No tengo nada. Perfecto. Muy importante, perfecto. Esto va a scrapear. ¿Por qué hay flechas aquí? Nunca lo sabremos, la verdad. ¿Quién coño está desordenando? Me cago en su puta madre, tío. Me cago en su puta madre, tío. Scrapear, scrapear, scrapear. La mira láser que la ponen aquí. Es que me voy a liar a palo, hermano. Me voy a liar a palo, tío, de verdad. Me voy a liar a palos. Me cago en la puta. A ver, probamos las gafas para ver cómo se ve. Un momentillo. ¿Dónde las he dejado, tío? ¿Aquí? ¿Esto cómo se pone, tío? Ah, no puedo. Vale, vale. No puedo usarlo todavía. Vamos a dejar las gafas por no sé dónde, la verdad. Las venditas. Gafas aquí. Me voy a scrapear. Vámonos. El traje lo voy a dejar también. Por si acaso. Esto me lo bebo, esto me lo bebo. Necesito un arma melee para romper cosas. ¿Tenemos algún arma melee, André, para barrilear? ¿Tú tienes alguna? Negro tenía cosas para scrapear. Es verdad. Aquí no. No, pero tú sabes, eso se barrilea mejor. ¿Tienes ballesta? Sí. Tengo dos. Pues con disparos de ballestas te los cargas de uno, tío. Vale, pues venga, me voy. Cierra puerta y eso, ¿vale? Dale. Vale, sí, sí. Hostia, hermano, no veo nada, ¿eh? Me voy. Vámonos. A barrilear. Me voy al súper. Pillamos. ¿Cuánto hace falta de scrap? Señales y tuberías, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tío, ahora mismo hace falta scrap. Voy a scrapear, coño. Sí, esto es súper común. No rayéis tanto. Ni que fuese un objeto súper exclusivo. Esto lo vamos a pillar muchísimo en un ratillo. Ahora mismo necesitamos scrap para hacer la mierda de la mesa de tierdo. Para hacerla ya. Entonces, scrapeo todo esto. Pillamos ya el scrap. Y luego nos damos otra vuelta y pillamos otras 15 tuberías. Y esto no es nada... 300 tenemos, ¿no? 300 tenemos. Tío, a ver. ¿Os molestaría que yo no pusiera el filtro? Es que me... No sé, no me gusta. En serio, me gusta jugar así. Sé que estoy en desventaja porque la gente se lo está poniendo. Pero es que me mola. La oscuridad... No sé, me mola, tío. Sé que no veis un zipote y que a lo mejor para ver un directo no es lo más adecuado, ¿sabes? Pero es que... Al igual que yo no veo nada, vosotros tampoco. Y me parece romántico. No ver nada. ¿Sabes lo que te digo? Me parece bonito, tío. Venga. A scrapear como un hijo de puta. Scrapeamelo todo. Ahí está. Dame chatarra a muerte. Vale. Vale. Vale, aquí hay cajas y eso. Debería abrirlas, ¿no? 200 de chatarra pillaré aquí. ¿Creéis? Mira, 5 más. Esto también, de puta madre. Los muelles valían para las armas, ¿no? Para hacerse armas. Bien, 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 bien. Creo que salgo de aquí con 200 de chatarra, ¿eh? Como las tuberías. Vale. Cuando consigamos la mesa de tier 2, a partir de ahora, tuberías, muelles y señales no las tiro, ¿verdad? No las scrapeo. Tuberías, señales y muelles me las guardo y las llevo a casa para hacer armas. Vale, perfecto. Ok. Basura electrónica que da. Y los engranajes también. Vale. Ya está, ya tenemos el scrap. 268. Creo que da, ¿no? ¿O no da? Vamos para casa. Ha sido fácil, ¿eh? Ha sido fácil, tío. Y yo, Juan, ¿me recibes? ¿Qué quiere este, tío? ¿Este chaval qué quiere? Tengo un regalo para ti y tu equipo. Va a estrellar el helicóptero, ¿verdad? Va a estrellar el helicóptero, ¿verdad? No me lo digáis. Estoy... Preguntas retóricas. Se ha comprado el... Tranqui, que no voy a raidear ahora, cabrón. ¿Qué ha pasado? El Grefg dice que tiene un regalo para nosotros. Voy a ir para allá desnudo. Porque como comprenderán, me fío menos que la puta madre, ¿sabes? Traigo ya el scrap. Toma. Ya, a ver. Ah, de lujo. Hostia, de puta madre, tío. De lujo. Vamos a hacerlo ya, ya, de ya. Ya. Pero píllalo también del armario, André. Ya lo he pillado. ¿Qué coño quiere Grefg, tío? No me fío, hermano. No me fío. No me fío. Que sí, Riqui, Edi. Que España es una mierda, que sí. Para Alberto. Dime. Por nada del mundo le diga dónde vivimos, ¿eh? Ni de coña. No, 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 no. No, no, ni de coña, ni de coña. Que no, que no. A ver, lo va a averiguar André. O sea, no te creas que... ¿Sabes? Voy a ir para allá sin nada, ¿vale? Si lo averiguas por MG, sin vernos por aquí, no debería averiguar. No, no, no. Por... Como más sabe cuál es nuestra casa. Sí, pero digo que lo puede averiguar dándose un paseo, ¿sabes? A ver, tenemos una polla en la puerta, no es difícil. ¿Cómo? Tenemos una polla en la puerta. Ah, bueno, ya, por eso. Yo qué sé. Voy a dejar las cosas aquí y voy para allá, ¿vale? No me lo quite, porque si no luego no me puedo... Bueno, si te matan, equipate. Oye, aquí haría falta una luz, ¿eh? Vale. ¿Una lamparita? Sí, bueno, abre esto y se... No, no, sí, sí, pondremos, pondremos. Vale. Rompe eso por la mesa. ¡Ojo! Allá abajo cabe en cofre, ¿eh? ¡Ojito! Buah, se puede venir. Bien, bien, bien. ¡Mesita tierdos! Voy a dejar las cosas en este cofre, ¿vale? Eh, perfecto. Y yo, Grefg, dice... Dime tú, cabrón, ya que te voy a dar un regalo, lo justo es que sea en tu casa que tú ayer estuviste en la mía cantando. ¿Este chaval fuma porros? O sea, yo voy a su casa a tocar la guitarra y lo justo es... Yo solo fui... Claro, claro. Dile que tú solo... Dile, yo solo fui asistente a un suicidio colectivo. Lo he dejado todo ahí, ¿vale? De lujo. Vale, pues nada. Si él quiere quedar en mi casa, vamos a quedar en mi casa. La cosa es que sea mi casa de verdad. Eso es muy distinto. Si él quiere quedar en casa, quedamos en casa. Que sea la mía o no, no lo va a saber. Y si lo sabe, metagaming. Así que... Esta casa es bonita, ¿no? Quedamos aquí fuera. Q15. Más lejos. No os rayéis. Si sabe que no es la mía, coño. ¿Qué os pensáis? Vale, la cosa es que no me mate el jabalí que hay ahí. ¿Os creéis que yo diciéndole que mi casa está más lejos? Me cago en mi puta madre. No me lo puedo creer. De verdad es que no me lo puedo creer. Un puto lobo de mierda, tío. Vale, necesito curarme, ¿eh? Bueno, da igual. Si yo lo que quiero es... Total, no llevo nada, ¿no? Voy a dar la vuelta. Está enfrente el lobo, ¿eh? Me voy a esperar aquí. Me voy a esperar aquí. Se acaba de cargar a Marvel. Lo acabo de ver, sí. Qué espabile, qué espabile. ¿Esto de quién es? Dead. Si te pones la calidad de sombras al cero, alumbra mucho más una hoguera. Y yo, la mejor configuración gráfica para el Rush, si tú miras vídeos de YouTube, es ponerlo casi todo al mínimo. Para la gente muy tryhard o la gente que quiere tener 600 FPS, guay. Pero es que a mí me parece una mierda ver el Rush con los gráficos de la Play 2, ¿sabes? Me mola que haya un equilibrio entre buen rendimiento y que el juego se vea decente. Pero ponerme que las sombras no estén, que la hierba no se mueva, que la iluminación sea una mierda... Yo qué sé. Voy a ir a 200 FPS, pero veo el juego que... Hostia, yo qué sé. Me mola que se vea un poquillo decente, ¿sabes? Yo, que soy una graphic whore será, pero no sé, me mola que se vea medio decente. Voy a ir a 200 FPS, pero no sé, me mola que se vea medio decente. No puedo hacer lo que él quiera hacer porque se lo va a ver, lo va a ver venir. No puedo. Físicamente se me vería. ¿Sabéis lo que os digo? Ibai quiere hacer una cosa. Voy con Kiko Rivera. Bueno, se viene. En camino, Juanito. Viva. 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 ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando, tío? ¿Se le ha mandado a Grefg? ¿El qué? Sí, sí, claro Mi respuesta era Grefg No era Ibai Era él, da igual Es que lo que quiera hacer él No lo puedo hacer Es que si se pudiera poner el juego en tercera persona Lo enseñaba Pero no se puede No se puede poner en tercera Vale El logo se ha ido, ¿no? Me pongo en la puerta Explícalo No No, no, no Lo siento No lo voy a explicar Porque hay mucha rata Mucha rata Muchísima rata Muchísima Muchísima rata Que va a venir de su chat aquí A cotillear Y se lo va a chivar Yo me callo la puta boca Hay muchos sapos, tío Fox sapos Perro viejo Estaba por ti Fox sapos No, modemotern no Modemotern no, coño Señores Vamos a demostrar que no tenemos 10 años Por favor Vamos a intentar demostrarlo, ¿vale? Por lo menos mentales Vamos a intentar demostrar que no tenemos 10 años mentales en este chat, tío No hace falta poner el modo emotes Que la gente no diga gilipollece O que la gente no me chive lo que él quiere hacer Porque no sé lo que quiere hacer O sea, no sé para qué coño quiere venir Grefg Ni el regalo que me quiere dar No tengo ni puta idea Vienen en coche Me parto la polla La jipeta Familia Ya llegamos Hola, buenas tardes Buenas tardes Arrebatado Dando vueltas en la jipeta Coño, aparca mejor, ¿no? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes ¿Qué pasa, Alfa? No, no es mío ¿Qué te ha pasado? No le tengo cariño ¿Qué te ha pasado con un oso, tú? Me ha dicho el Andrés Que te ha matado un oso No sé qué polla Nada, tío Yo estoy flipando Estamos ahí pegando Y de repente viene un oso Y me hace ¡Bumba! Así en la cara A ver, lo primero Buenas tardes ¿No? Eso es lo primero ¿Y mis dos besos qué? Buenas tardes Eso es lo primero Yo te doy uno y Grefg Canta de este por aquí Que si no me enfado Que si no me... Párate, párate Párate, párate Párate que el helicóptero No era mío, ¿eh? No era tuyo Pero bien que tocaste la guitarrita Joder, no Y yo tocándote la guitarrita Se te cayó el muro, hermano Toco la guitarra Y se te cae el muro No, coño Toco la guitarra y ya está ¿Pasa nada? Oye, ¿y cómo hace la gente, Juan? Para poner canciones en la guitarra, tío Eso me parece flipante Te paso luego el enlace Hay un enlace Y tienes mil millones de canciones Y le das al F1 Lo copia y lo pega Y toca... Mira, te toco una A ver Por ejemplo O sea, jugamos a uno adivinar la canción Venga, adivinad esta Esta es fácil, ¿eh? A ver Hermano ¿Puede ser la banda sonora de Shrek 1? ¿Qué dices? ¿Puede ser la banda sonora de Shrek 1? ¿Puede ser la banda sonora de Shrek 1? ¿Srek 1? ¿Puede ser la banda sonora de Shrek 1? Pero, ¿qué es Shrek? ¿Ni qué es Rook, hijos de puta? ¡Es estopa, hijo! ¡Vino tinto! Tú has visto otra versión, ¿eh? ¡Ah! ¡Estopa, cabrones! Estopa salía en el red El de la derecha de estopa salía A ver Vale, una que vaya a saber cuál es ¿Eh? Esta Alba ya sabe cuál es. Espérate. Venga, va. Va, va. Un momento. Uy, coño. Un momento, ¿eh? Que tengo aquí... Voy a copiar el... Es que tengo que pegar el código. Voy a pegarlo, ¿eh? Esta si no la sabéis... Vamos, es para mataros. Vale, vale. No, no. Esta la vamos a adivinar y Alfa... Eh... A ver, esta es muy fácil, tío. ¡Coño, coño! Que está la misma. Perdón. Pintiquísima, tío. ¡Buah, tío! ¡Esta sí que la sé! La de... La de aquí no hay quien viva, ¿no? No, Juego de Tronos. Juego de Tronos. Vea, otra más, otra más. Si te... Vamos. Si te sabe otra más... Eh... Te regalo algo, yo que sé. Te traigo algo de mi casa. ¿Qué quieres? Dejas entrar a tu casa y todo. Entra... Jajaja, hijo de puta. Entra... Hay un tío allí, ¿no? Oye, ¿quién está ahí en el supermercado, Juan? ¿Es tu equipo? No. El André está adentro. ¿Le has dado? No serán Ibai y Kiko Rivera, ¿no? No serán tan gilipollas, ¿no? Voy a buscar otra canción. Eh... ¡Lobos, lobos! ¡Juan, lobos! ¡Ayuda! ¡A verás, tía! Muy agresivos, muy agresivos. Alfa, manta algo, que me mata. Alfa, da la vuelta, cabrón. ¡Mete, alegre, mete! ¿Me mata? ¡Que me mata! ¿Qué dices? Es que los huskies últimamente es una locura, de verdad. Ah, súper agresivos, tío. Tiene una cepa que se pone tan agresivo ahí. A mí me han dejado a siete, tú. Y el otro se ha ido, ¿eh? No, no. Complicado, ¿eh? El otro se ha ido. Venga, esta os la sabéis 100%. ¿Lo del supermercado quiénes son? Fuera coña. No lo sé, no lo sé, no los conozco. Te lo puedo prometer. Oye, creo que viene Ibai también para acá, Juan. Porque dice que tenía un regalo para mí. Y le digo, pues vamos para allá y nos vemos todos. Vamos, sí. Mira, esta os la sabéis. Espérate, ¿eh? Espérate que está entrando, ¿eh? Se viene, se viene, calentando. ¿No sabéis cuál es? La intro del San Andreas, cabrón. Claro, coño. Ah, jueves, ¿verdad? Claro, claro, claro. ¡Claro! ¿Pues qué haces? Deber surrender, ¿eh? De mía no, porque esto está descargado. No tiene flecha esto. Toma. Bueno, ¿el Ibai bien o no? Yo diría que sí. Bueno, Juan, lo que te iba a decir. Que quería haceros este regalo, cabrón. Que como ayer me... ¿Qué regalo? ¿El coche? No, no, una polla. No, pero es que no tiene... Vamos a ver, vamos a ver. Es que te conozco. No, 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 no. Te conozco, cabrón. Esto es un coche bomba. Esto es un coche bomba. Es que te conozco. Es que yo sé lo que hace. Esto es un coche bomba. Esto es un coche bomba. 100% esto... ¿Dónde? Mira, te dejo la llave para que entres tú. Esa es la llave del coche. Para que veas lo que confío en ti, cabrón. Para que eso sea un coche bomba, cabrón. La madre que me he parido. Llave de coche. Ajá. ¿Dónde está el chocas? Un momento. Tú qué... Vamos a ver. Gref, sé sincero. ¿Me estás haciendo un regalo o estás generando ahora mismo un clip para TikTok? Sé sincero. 100% sincero. Ahora mismo te estoy haciendo el regalo. El clip a lo mejor lo genero después. Cojo la llave. Oye, ¿va a venir el Ibai o no va a venir? Viene alguien, ¿eh? Ese es Alpha, ¿no? Ey, buenas tardes. Es Alpha, que ha muerto. Era Fran, tío. Era Fran. El de la... No me jodas. Era Ballestux. El mismo. El mismo. No hay nada dentro, ¿no? Juanito, si te montas aquí delante... Si te montas aquí delante... Tengo la llave. Ahí lo puedes arrancar. Sí, sí. Móntate ahí por delante, por la puerta que se monta uno. Y te lo traigo con combustible y todo. Por aquí, bro. Vale. Por aquí, por aquí. Justo por aquí. Por esta puerta. Es que no me fío. Tú lo entiendes, ¿no? Me voy a subir. Me voy a subir. Pero algo va a pasar. Va a explotar algo. Hay una bomba dentro. Yo, 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 conduciendo en ese coche. No, 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 no. No sé conducirlo, ¿eh? Corre, Alfa. Corre, 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 corre. Cabrón. Escúchame. No sé usarlo. ¿Esto cómo va? Muy fácil, muy fácil. Hostia, te has cambiado. ¿Qué está pasando? Vamos a hacerlo yo. Como un coche normal, tío. Para adelante lo arrancas y a la verga. Pero nosotros nos tenemos que ir. Vale. Es que me da miedo que nos salga algo en casa, tío. Antes de la edad de piedra. Pilótalo que va fino. Te lo traigo un poco dañado. Pero bueno, ya te preocupas tú. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo se apaga el motor? Lo primero. Te vas casi y ya está. Cuidado para la suerina, Juan. Cuidado. Parece mi primo cuando empezó a conducir. Y mi padre al lado diciéndole, venga. En breve. Vale. Entonces, este coche es para mí. Dale una vuelta a la casa, aunque sea para probarlo. ¿Le doy una vuelta? Dale una vuelta a la casa para ver qué tal se te da. No, aquí en Juan está la dimensión de la rueda. Ya está derrapando. Plutal, eh. Estoy flipando. Así se me ha pillado. Coño, 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 coño. ¿Cómo doy la vuelta, tío? Para, para, que te atropello. Cuidado. Se daña, eh, Juan. Cuidado que se daña. ¿Pero se daña cómo? No lo destroces, cabrón. En mi cara. Si se daña. Lo metes aquí en medio de la montaña. Claro, claro, claro. Este ya lo llevas como una bestia, tío. Me gusta. Ajá. ¿Y esto a cambio de qué? No, esto por el regalo que me hicisteis ayer, pues digo, pues yo le voy a dar un coche. Nah. Digamos que contrarresto guerra con paz. Eh, ¿te has drogado? Sí. Vale, entonces, entonces lo entiendo. Eh, o sea, tú estás contrarrestando. El año pasado contrarrestaban la paz con guerra y este año es al revés. ¿Dónde? Sí, porque he cambiado, Juan. Pero bueno, ya te dejo realito ahí y vamos a nuestra casa que no quiero que nos rayen. Vamos a saludar a Jalfa, que sí. Vienen cuatro, Grefg. Ese será Ibai, entonces, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero viene aquí un poco enfadado. La ballesta, tío. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Ibai? Soy Grefg, soy Grefg. Hola, hola, Diego y Grefg. Hola, don Ibai, ¿cómo estás? Estábamos ahí con el yo, Juan. Buenas tardes. Te va a dar un poco de radiación. ¿A quién es, Juan? Mira, aquí está mi colega Kiko. Que os quería conocer. ¡Qué dices, Kiko! ¡Es Juan! ¿Qué hace, cabrón? Te veo equipado, ¿eh? ¿Cómo estás, Grefg, Kiko? ¿Cómo estás? ¿Eh? Kiko, mi colega, ¿cómo estás, tío? Escuchame, Barbe. ¿Y mis dos besos qué? Olvidón. A ti, amigo. A ti, dos besos. Toma. Qué mítico, tío. Ole. No os dejo que ir rápido, que me da miedo por nuestra casa, tío. Tú dime lo que quieres. ¿Estás solo, Juan? Sí, el André está en casa y choca, no sé dónde está. Ah, mira, se acaba de conectar. No sé. Estoy solo. ¿Por? ¡Alfa, Alfa! ¿Qué pasa? No, no, no. Dos besos. Que chiste que te estoy hablando. Estoy nervioso, eh. Estoy nervioso por lo que habéis solicitado esto. ¿Qué haces, cariño mío? Grefg, yo tenía un regalo muy importante para darte, tío. Lo que pasa es que no sé por qué me he venido hasta aquí. Me costó un poco tenso, tío. ¡Dáselo! Bueno, porque… Digo, ya… ¡Dios, qué puta tensión! Que quedo con yo, Juan, y contigo, tío. Encontrélo todo día looteando esto de Grefg. Te lo quería dar a ti personalmente porque creo que es una cosa que… Te va a hacer ilusión a ti y a toda tu gente, ¿sabes? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un contador? ¿Un contador? No puedo creer que… ¿Qué cojones? No, no es necesario. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No he hecho nada! ¡Una basura! ¡Una basura! ¡Pero a mí por qué! ¿Pero el Axocer por qué? ¿Axocer no estaba con Ibai? Bueno, alfa muerto. Toma por culo. Perfecto. Vale. La pongo fuera, de momento, ¿te parece? Déjame salir, déjame salir, déjame salir. Hola, choco, ¿cómo estás? Déjame salir. ¿Qué pasa? Ven rápido, ven rápido. Venid rápido. ¿Qué ha pasado? Tenemos coche, tenemos coche. Rápido, rápido, rápido. Seguramente... Una pregunta. ¿Las caravanas tienen sacos dentro? No tengo ni puta idea. ¿Tú puedes spawnear en una caravana? ¿Tienen sacos? No, joder, pues no tengo ni puta idea. Es que no te puedo contestar. Vale. Vamos al super, 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 super. Te han matado, ¿no? Me imagino. Sí. Tira, 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 tira. Vale, lo veo, lo veo, lo veo por la carretera, Juan. Ese es el Grefg, ese es el Grefg, ese es el Grefg, ese es el Grefg. Dale, 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 que voy a hacer una cosa. Mierda. Mierda. ¿Quién se ha llevado la llave? Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Sí. Es campeón la furgoneta, eh. Hola, hola, ¿quién es? Soy yo, soy Juan. ¿Quién es? Hola. ¿Hola? ¿Quién es? Hola, ¿quién es? Hola. Ah, hola, Carche, ¿cómo estás? ¿Te acaban de matar? A mí también. ¿Cómo estamos? ¿Dónde está la furgoneta? No, 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 acabo de llegar. Me han llamado por teléfono, literalmente. ¿Tu coche? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que tu coche? Pero si me la acaba de traer Grefg. Hostia, ¿qué ha pasado? Me cago en mi puta vida. Como sean los míos, me voy a reír. ¿Pero qué hacéis? 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 Espérate, Tarifa. Pensaba que era Grefg, tío. O sea, Grefg, has apareció… O sea, Grefg me ha traído eso y tú has aparecido dentro. No, a ver, este… Este coche… Claro, este coche tiene camas dentro. Esperándolo de nada, eh. Y yo tenía uno guardado, entonces ha aparecido dentro, pero está cerrado. Y tengo que empujarlo a casa para cambiarle la llave. Amigo mío… Ah, vale, pero este no era el coche que tú querías, Juan. Yo no quería nada. Es que me acabo de cargar a un tío que no sé si os estaba atacando o no. Grefg me habla por privado. Me dice, ven que te había dado un regalo. Me trae la furgoneta esa de mierda con una llave. Y se cree, Grefg, que vivimos aquí nosotros. Yo le he engañado porque dice, vamos a quedar en tu casa. He quedado aquí con él. Él se cree que vivimos aquí. Entonces, lo que había hecho… Había sido traerme la caravana para aparecer en nuestra casa, el cabrón. En plan caballo de Troya. ¡Ah! Si es verdad que es como mi segunda novia, pero… Es que me da mucho… No, no, para ti, para ti, para ti, para ti. Pero el Grefg quería como asediarnos, dejándonos esto como regalo. Que se cree que somos gilipollas. Y aparecía aquí. Da igual que se asedíe. Yo voy a comprar tres helicópteros hoy. O sea, me la pela loca. Nah, se viene. Hoy se viene, eh. Hoy se viene el Never Sub Render. Es que ayer ganasteis mazo pasta, cabrones. Y encima… Me ha matado la Xocer, pero porque se ha equivocado, creo, tío. No, no, no. Porque se ha equivocado, creo, tío. Caravana. Y las llaves las escondimos por ahí. Han ido a la caravana y se han llevado la chatarra. Te lo juro por mi madre. Sí, yo lo vi. Se han llevado 2,5k de chatarra, tú. Sí, sí. ¡Guau! ¿Qué cojones haces? ¡Dios! Te ha dado un barillo. Guau, vaya liada, chaval. Sí, sí. Lo dejamos a posta y lo han hecho, tío. Sí, me he mareado de… Es que lo pienso… Otros chats. Full MG. Chat de Johan. Vale, pues nada, vámonos para casa. ¿El qué, André? Coño, que estoy susurrando. ¿Tú cómo te has muerto? Me ha matado a la Xocer. En plan… Yo quedo aquí con el Grefg. Y me dice el Ibai, voy para allá con el Kiko Rivera. Entonces viene todo el mundo, han empezado a disparar, el Xocer se ha equivocado y en vez de matar al Grefg me ha matado a mí. Me ha visto y me ha matado. Y se acaba de cargar el Stacks el Ibai. Entonces… Voy a pillar el equipamiento de casa. Hay otro caballo ahí, hay el caballo. Voy a casa y me equipo, eh. Y nos vamos. Píllate tú este si quieres. No, pillo, pillo yo este. Voy a equiparme. Pero no he entendido muy bien lo que ha pasado. Ha sido hiper raro, ¿no? Quiere venir, darme la caravana. Yo, obviamente, me lo espero. Quiere quedar en mi casa. Le digo que esa es la mía. Que se lo crea. Lógicamente él sabe que no es porque le habrán hecho metagaming. Y sabrá que esa no es mi casa. Y quería hacer la del caballo de Troya. Dejándome una caravana donde él spawnea. ¿Pero para qué? Porque para spawnear tienes que matarte. Y matarte y aparecer aquí desnudo, ¿para qué? No lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. En plan, ¿qué beneficio le da a él aparecer aquí desnudo? ¿No? ¿Qué cojones acá? Me cago en la puta madre. Vale. Me voy a poner mis cosas. Ok. Me voy a quitar esto. No sé. Ha sido raro, la verdad. Ya está, ¿no? Hostia, me he equivocado, coño. Ok. Vamos. Para spawnear en tu casa, ya. Pero mi pregunta es, ¿para qué quiere Grefg spawnear en mi casa? Si para spawnear tienes que estar desnudo. ¿No? Para saber dónde estás. Bueno, ya lo sabe. ¿No? Se supone. Bueno, en realidad no lo sabe. Él se cree que sí. Ahí está la gracia, ¿no? Vale, estoy ready. Solo necesito comer. Eh, ok. Yo sigo estando ready. Sí, también. Vente aquí abajo, que aquí tienes pollo, coño. Voy a poner aquí una mesa de reparar, fuera. ¡La puta madre la de puerta! ¿Dónde está el pollo aquí? Sí, macho. Está en la cocina, donde está durmiendo el cangrejo. Joder, de verdad. Eh... Vale, aquí está esto. Y aquí hay pollo, pero sin cocinar. Y eso sin cocinar también. Eh... Ahora te llevo otro regalo, Juan, que no he acabado. Tengo que volver para allá desnudo. Me cago en su puta madre. Me cago en la puta madre, tío. Tengo que volver para allá. Ahora te llevo otro regalo que no he acabado, dice. Eh... Choca, Andrés, ¿me oís? Eh... Andrés no, porque está llegando. Pero yo sí, ¿qué pasa? Me acabo de hablar Grefg por privado, diciéndome que tiene otro regalo. Vale, este tío trama algo, no sé qué coño trama. Juan, ¿tú sabes qué ha pasado con esta gente? ¿Qué gente? ¿Sabéis qué ha pasado? Que yo no me he enterado. Con Tarifa, el coche, la chatarra... No, no, yo no me he enterado. Por lo visto el coche ese era suyo y Grefg se lo ha robado. Grefg por lo visto estaba al lado de la caravana y alguien le donó bits diciendo... Si miras atrás, hay cosas. Y han empezado a acusarle de metagaming, desde la administración le han quitado la chatarra que había conseguido, se ha liado que te cagas, luego han visto que era metagaming, en fin. Un pifo, tío, de tres paredes de cojones. Vale, por eso la peña de mi chat está dando cosas. Es que, a ver, tienen que pasar, a mí me gusta que pasen, la verdad, es entretenido, coño. Si no pasara nada, esto sería todo aburrido, en verdad, todo seco. 10-15 años estamos ahí viendo los programas de Ana Rosa Quintana, tío. No, no, total, total. No, es que dentro de 10-15 años, Ana Rosa lo van a quitar de la tele y van a poner Egolán 7. Egolán es literalmente el gran hermano de las series, tío. He disparado yo sin querer, eh. Me he fumado un porro. Vale, pues yo estoy preparado, eh. Cuando queráis… Yo también, me como este pollo y ya está. ¡Abraudal! ¿Qué te parece si aceptas el regalo de TheGrefg? Claro que lo acepto, claro que lo acepto. Y nosotros vamos, Sneaky, y los matamos. Es que eso es lo que te iba a decir. Voy a volver a ir a la casa de Dead y de… Ay, ¿cómo se llama? El y Shuri, que viven ahí. Vale, voy a ir desnudo. Vale. Os dejo mis cosas y luego me las dais. Y os metéis por detrás. Si veis que me han liado lo que sea, disparáis. O un Stash, o un Stash. Vale. Vale, pues espera. Yo como un poquito y voy. Bebo un poquito, perdón. Había un sitio lleno de agua, ¿no? Espera, espera. Vale. Cuando estéis… Está todo cerrado. Esto cerrado… Vale, cierra tú, Choca. Cierra, ¿vale? Andresito, ¿tú estás? Sí, sí. Estoy, estoy. Yo estoy listo. Lo estoy cerrando todo. Cierro, cierro. Cierro, cierro, cierro. Viene un helicóptero, viene un helicóptero, viene un helicóptero. Puede ser Grefg, ¿eh? Puede ser Grefg. Ahí al fondo, ¿lo veis? Se cree que nuestra casa es esa, no debería venir aquí. Va para allá, va para allá. No me lo puedo creer, no me lo… No, 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 no me lo puedo creer. 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 Se la ha comido, se la ha comido, vamos. ¡Se ha comido el baiteo, este tío es tonto! ¡Vamos! ¡Se ha comido el baiteo! ¡Se ha comido el baiteo! Pobrecillo de Diel y Churi, Juan Alberto. Eres un hijo de puta. ¡No soy un hijo de puta, me he protegido! Se ha comido el baiteo. Hermano, la gente más vulnerable… Pero tú iré a estamparlo, ¿no? Su idea es estamparlo contra nuestra casa, tío. ¡No! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! Un momento torres gemelas, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! Hermano, esta serie está haciendo la polla, tío. Y yo, yo me encargaré personalmente de darles madera a tope para que reconstruyan. Pero, hermano, yo no voy a dejar que lo tiren en nuestra casa, Andrés. Eso lo comprenden, ¿no? Que perdemos todo, tío. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Pero yo habría dicho a lo mejor… Yo que sé quiénes son los más hijos de puta después de que… Ya, pero… Nadie. Su hijo sí tiene y no tiene. ¡No! ¡No! ¡Se la colaste! Hola. ¿Quién es ese? Hola. ¿Estáis reideando? Quiere decir que está en el borde del edificio. ¿Aquí hay alguien? Es Folagor, es Folagor. Escucha, escucha, que no, que no. Que no, que no. Escucha, ¿estáis reideando? Para no meterme, ¿eh? Eh, reideando, ¿no? Eh… Se acaba de estrellar… ¿Por qué coño saltas tanto, cojones, Folagor? Porque no quiero que me maten, hostia. Ha sido el Grefg que le hemos colado un baiteo de que esta era nuestra casa y ha venido y ha traído un helicóptero. ¿Sabes? No me lo puedo creer que se la has colado, Juan. Te lo juro por mi madre. Se la has colado, no me lo puedo creer. Te lo juro por mi madre, te lo juro por mi madre. ¿En serio es Grefg? ¡Qué risa! Me parece una polla. Te lo juro, te lo juro. Me lo puedo creer. Comprará otro y no están para contra la nuestra. Igual tenemos que contraatacar… No, porque nuestra casa… No, no, no. No sabe dónde está nuestra casa. Hay un tú ahí, hay un tú ahí. Hay un tú ahí. ¿Dónde? Hay un tú ahí, eh. En ese fue doble. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Por qué está ardiendo? Hola. Ah, vale, vale, vale. Joder. ¿Por qué está ardiendo hoy? No lo sé, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está ardiendo? ¿Qué le ha pasado? No sé. Ah, me pido un cabrón. La ha reventado entera, eh. La ha reventado entera. Es que se está rompiendo entera. Hola, hola. ¿Qué pasa, Nia? ¿No habéis sido vosotros con el helicóptero para raidear? ¿No lo habéis hecho así para raidearnos? Hostia. Pero ahí dentro… No, no, no. Lo ha estampado de grab. Hermano, yo me siento todo mal y no tengo nada que ver, eh. Ya, ya. Yo tampoco, pero es que… Mira cómo arde. La culpa es de Juan, eh. Por mentir. Y si la culpa es de Juan… Juan Alberto, eres un putísimo terrorista, eh. La casa de… Un cipote, un cipote soy yo el terrorista, hermano. Un cipote. Me niego a aceptar esa culpa. Me niego. He protegido a los nuestros. He protegido a los nuestros. He ido a la casa más cercana a la nuestra y he dicho tíralo aquí. Yo me he defendido. No me voy a dejar follar por TheGrey un segundo año. ¡No! ¡Coño terrorista yo! ¡Tócate los huevos! ¡Grey tú no ha muerto! No ha salido en el cip. Escucha, que es casa de Death. Death no está… Y al Folago lo mataba también porque el otro día lo robó. Es la casa de Death. Que se le haya colado, tío. ¡Ay, Dios! Encima Death diciendo… ¡Oye, esto! … por Discord que estaba en la mierda, no sé qué. ¡Madre mía! Yo me sentía muy mal. ¿Esto podemos robar o cuenta como raideo? ¿Esto podemos robar o cuenta como raideo? ¡Esto podemos robar o cuenta como raideo! ¡Hijo de puta, Choca! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Te canto a los cojones, tío! ¡Hostia, a mí me salgo mucha pena! El Folago diciendo… ¿Qué han dicho por el Discord que están en la mierda y tal? Y Choca… ¿Podemos robarlo? ¿Han dicho eso por el Discord? ¡Sí, es solo un dos! El Death dijo un poco eso, eh. Me da mucha pena. Mira, el Choca está esperando para entrar, eh. Yo te lo digo. Yo quiero entrar, eh. A ver, hermano, ¿esto qué es? ¡Hay que verlo! ¿Esto qué es? Roost or Sims. ¡A tomar por culo ya! ¡Me muero aquí! ¡Me muero! ¡Chocas, chocas! ¡Chocas, chocas! ¡Chocas, sal, sal! ¡Hostia, hostia! ¡Yo también, yo también! Es verdad, eso era como un campo magnético o algo, eh. No podía entrar. ¡Hostia! Bueno, nos lo repartimos entre todos. No hay nada, tío. No hay nada, tío. No tienen nada, tío. No tienen nada, tío. A ver, no tienen nada… ¡Que yo no he sido! ¡Dejadme en palma! ¡No ha sido el Grefg! Lo den por culo a todos. ¿Pero ha sido Grefg seguro? Yo no he visto en la feed que Grefg muriera, eh. ¡Ay, que es un unicórtero que se ha estrellado alguien! ¡No me jodas! ¡Que ha sido de Grefg! ¿Quién se ha estrellado? ¿Dónde está el cadáver? Es que a lo mejor ha salido ileso por lo que sea, o ha saltado antes… ¡Has sido! Puede ser, ¿no? Pero no hay paracaídas en este juego, creo. No, pero si te diera… No, 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 no. Es un poco de detective. Si te diera justo antes, puedes sobrevivir, eh. Sí, sí. Justo con estas jarras del suelo. Yo creo que el Death no va a volver a jugar en su puta vida al rastro. Yo creo que tampoco, eh, te lo digo. Hostia, pobrecillo, tío. Es que lamentable, tío. Dios mío de mi vida. Nia, acabo de decirle a Grefg que no ha sido la casa de Yohuan, eh. Sino que ha sido la casa de Death. ¡No! ¿Por qué os chiváis? Me cago en la puta, Nia. ¡Ah! El problema ha sido… Sí. A ver, Nia, te explico. Yo estoy, tranquilamente, haciendo mis cosas, poniendo mis carteles de cosas que parecen polla, pero no lo son. Me manda un mensaje privado Grefg y me dice… Pero ponla en contexto con lo de ayer, con lo de ayer. Ayer estrellamos un helicóptero en casa de Grefg y lo perdió todo. Entonces estaba buscando venganza. Grefg ha dicho que tenía un regalito. Y yo le he dicho… Y me ha dicho, quedamos en tu casa. Y digo, en mi casa un cipote. Entonces me he movido de mi casa y he venido a la primera que he visto que ha sido esta. Digo, quedamos aquí. Me he desnudado, he puesto un saco fuera que ponía mi nombre para que se creiese que está en mi casa. Total. Que ha venido, me ha dado un regalo y dice… Espérate que tengo un segundo regalo. Y desde lejos hemos visto cómo ha venido con un helicóptero y lo ha estrellado aquí creyendo que era mi casa. Yo no le he dicho nada. Me he hecho la víctima por privado diciéndole que es un hijo de puta, que lo he perdido todo y tú vas y dices en público que esta casa no es la mía, que es la de él. ¡Coño! Tapé. Lo tengo yo, chocas. Ven, toma todo. ¿Quién me ha robado? Yo, yo. Lo he cogido para que no te robe esta gente, coño. Hostia. Oye, este balón es un mi casa, ¿no? Es un mi casa. ¿Habéis robado de la casa o no? Al final. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Nada, chocas. No hay nada. Escucha la cara de Grefg, por lo tanto de que están en la casa de Juan. No, necesito verla. Es que necesito verla. Se va a cagar de misa, tío. Eh, viene para acá, viene para acá. Hostia, tío. Me acaba de mandar un privado que viene para acá. ¿Qué hacemos? Nos hacemos la víctima. Choca, choca, Andrés. No, hacemos como que nos han reventado la casa. Sí, esto es nuestro, esto es nuestro, esto es nuestro. Rápido, cambia el cartel, cambia el cartel. Hay que poner una polla. Pon una foto nuestra. Esta cartel hay que cambiarlo. Una polla, una polla. ¿Cómo se hace una polla rápido? Yo la pongo, yo la pongo, yo la pongo. O sea, armario, estamos autorizados. ¿Dónde está el armario, es verdad? ¿Dónde está el armario? Pasadme una foto, pasadme una foto, pasadme una foto. Pasadme una foto, pasadme una foto. No hay armario, no hay armario, no hay armario. El armario estaba aquí, estaba aquí, eh. Estaba aquí el armario, está ahí de la mierda. Vale, ardió, ¿no? O sea, que se puede construir fácil, ¿no? Esto, esto, esto. En cuanto lo veáis llegar haced roleplay, eh. Haced roleplay. Yo prefiero… Vale, más carteles, más carteles. ¿Tenéis madera? ¿Tenéis madera? No. El negro, eh, tío. En su buena época, tío. Hostia, tío. Necro early access. Necro versión alfa. Vale, eh… Para que no vean, esto es la casa… Para que no vean, esto es la casa… Para, eh, yo creo que es importante que tengamos un martillo en la mano o algo así y hacer como que… yo que sé… o un plano… o como que estamos reconstruyendo, ¿sabes lo que te digo? Vale, 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 vale. ¿Tenéis algo? Pillo yo un plano, ¿vale? Tengo un martillo. 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 ¿Qué cojones es esto, tío? 1250. ¿En serio, hermano? Puta, hijo de puta. ¿Cuánto vale reparar esto, tío? Ya pasa… Gref, vete, vete, Gref, por favor. Hiros, hiros, por favor, por favor. O sea… No, Gref, lárgate de aquí, tío. Lárgate de aquí, esto no vale. Lárgate de aquí, tío. Lárgate de aquí, tío. Nosotros no compramos… Tío, ya está bien, ya. Nosotros no compramos el helicóptero. Te has colado, sinceramente, te has colado. ¿Estuvisteis en el evento terrorista de ayer, sí o no? Estuvimos, pero no. Sí, pero nosotros no lo orquestamos. Pero yo toqué la guitarra, cabrón. Ya, pero erais cómplices. Y el cómplice es tan culpable como el organizador. Vaya puta mierda de casa se os ha quedado. ¿Por qué no podemos hacer MG y avisarte, Gref? Nosotros ya sabes que te queremos mucho, pero no te podemos avisar que es MG. Ya, ya, pero que… Estabais en el puto helicóptero. Pero un momento, ¿por qué no a lesbí? ¿Por qué no a lesbí, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué aquí? Porque a lesbí ya lo hemos raideado… Ya lo hemos raideado y se ha quedado sin casa. Se han mudado, creo. Se han rayado a muerte. Hostia. Joder, me cago en la puta, hermano, te lo juro. ¿Pero era vuestra casa en serio esta? No, era la de mi prima. ¡Que sí, coño! ¡Que nos ha jodido la casa! Pero habéis perdido algo. Eh… Hombre, todo… ¿No ves que nos lo ha robado todo? Porque donde lo ha tirado… Donde lo ha tirado… Lo teníamos todo arriba… Nos ha robado todo, no hay cofres. Es que me cago… Encima ha roto el armario. Esos van, ¿no? Es cierto, es reportable esto, ¿no? O sea, tú sabes que ha sido… O sea, eres… Grefg, te lo digo ya a nivel personal. Tú sabes que esto ha sido muy desproporcionado, ¿no? Eres consciente, ¿no? Nosotros solo estábamos dentro del helicóptero. Desproporcionado tampoco. Ha sido… Ha sido más divertido, diría yo. Diver… Pero… Tomad por culo, digre. Yo tenía que matar a la… ¡Pues coj***, digre! Te mato a mí. Se la ha creído, ¿no? Sí, sí, yo creo que se la ha creído, eh. A lo mejor no me han leído así. Muy bien actuado, chicos. Se notan los… ¡Bien! Un aplauso, un aplauso. ¡Bravo, bravo, bravo! Un aplauso, un aplauso, un aplauso a todo el mundo. ¡Bravo! ¿Cómo era? Con la B. A la B, a la B. ¿Cómo se hace el roleplay? Mantén la B, mantén la B. Con la B, con la B. Ay, yo es que con la B hago vendas, que lo tengo todo bindeado, mierda. Hostia, ¿puedes bailar? ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja! Chocard, por favor, pare de jardear así, tío de verdad, macho. Bueno, pues ya estaría. Ha empezado a bailar el día, ¿no? Hostia, el evento, el evento, es verdad. Suerte. Venga, hasta ahora. Nos vemos el evento, sí, vamos para la casa. Nos vemos, chicos. Vámonos. Yo os digo una cosa. ¿Creéis que lo descubrirá? Sí, claro que sí. Yo creo que él sabe que… Él está actuando… Sin MG no, pero yo estoy seguro de que alguien ya le ha donado bits diciendo que no era nuestra casa y se estaba haciendo el tonto por seguir el rollo. Pero seguro que sabe… Él, tú le preguntas. Mañana por la tarde con una cerveza le preguntas y sabe que no es nuestra casa. O sea, lo sabe. Sí, sí, sí. Muy probable. Y si no lo sabe, va a decir que lo sabe tan bien como para no quedar de tan… Ahí está. Ahí está, ahí está. Y eso está bien porque así mantiene el… Yo qué sé, la coña y el cachondeo. Pero yo estoy seguro de que él en su interior sabe que esta no es nuestra casa. Sí, sí, sí. ¿Hay alguien allí o son caballos? ¿Te imaginas que hemos ahora un helicóptero estrellándose allí? El cartel ha sido una jugada muy buena, también te digo, eh. Es que ver ahí la foto de Canecro… Sí, sí, sí. Total, total. Ya. Es que ver la foto de Necro, tío… Se nota el curso de… De verdad, se nota el curso de primaria que te pasaron, te lo prometo, eh. Fuera de todas las coñas. Tú piensas, eh. Si no me llegan a pasar ese año, Andrés, ahora mismo estaría cagándome encima, ¿sabes? Hostia, tío. Hostia, tío, de verdad. Bueno, el evento empieza en breves, eh. Sí, nos tepean, eh. O sea, no hay que hacer nada. Si queréis podemos hacer algo mientras, podemos ir a por alguna tarjetita, podemos pillar algo de loot… Sobre todo piedra, tío, para que cuando termine el evento, yo es que me voy a quedar tranquilo cuando todo sea de piedra, te lo prometo. Venga, piedra, piedra, piedra. Nos dejan media hora, Andrés, has leído, ¿no? Tenemos media hora de margen para mejorar la casa, o sea, que no pasa nada. Ah, vale. Ah, de puta madre, vale. Arriba en la ropa. Igualmente eso, necesitaríamos piedrecilla, ¿no? He pillado un horno, ¿lo queréis? He puesto una barbacoa ahí para que comamos, ¿vale? He pillado un horno, ahí está Andrés. Un horno, ¿de dónde? Ah, vale, vale, de allí. Tendríamos que llevar mandanga entonces, eh, para pillar piedra. Tenéis que llevar un piquito y tal. Sí, hay alguno por ahí que sobre, tío. Eh, salimos a por piedra, yo saldría sin nada, yo saldría desnudo, eh. Voy a dejar aquí mis cosas. Una pregunta, ¿ya podemos utilizar los picos de hierro, no? O hoy. O hoy. O hoy también tras el evento. Después del evento, después del evento. No, es que tenemos ahí picos de... Ok, ok. Yo tengo aprendido el piolet. Vale. Hacha, no. Yo quiero un pico. Ah, ¿tienes aprendido el piolet? De puta madre, tío. No hay... No hay picos, tío. ¿Cómo era para hacer un pico, Choga? ¿Puedes hacer seis picos? Eh, sí. Me están diciendo que ya se lo están diciendo por el chat, pero a ver. Illos, es normal. Por favor, ¿qué os creéis que se va a tirar toda la serie pensando que estará en nuestra casa? Que somos gilipollas. Que tenemos pelo en los huevos ya, ¿sabes? Buah, no tenemos madera, eh. ¿Cómo que no? Sí que hay, aquí en el cofre. ¿Madera para qué? Sí, sí. No, no. Para la casa. Sí, pero voy a tener que hacer ahora seis picos. Ah, vale, vale. Los chago, eh. Os tiro dos a cada. Grefg le está echando la bronca a su chat por hacer el MG. De verdad, son muy pesados con el MG los viewers. Sí, sí. Pero siempre pasa lo mismo en este tipo de series, tío. Tened en cuenta que nosotros estamos aquí para pasarlo bien. Para hacernos los piques sanos estos de hacer tonterías. De jodernos las casas. De pasarlo guay, tío. Estamos pasándolo bien, simplemente. Y la gente se lo toma muchas veces muy en serio. Y la gente se toma este juego y se toma a los servidores como que se nos va la vida en ellos. Nos suda la puta polla. A mí mañana viene y me tira aquí un helicóptero y no me voy a enfadar. Me suda la polla. Me hago otra y sigo jugando. Vale, salimos. Me río y me lo paso bien. O sea, ya está. Sois unos putos rayados, tío. De verdad, mucha gente que hay aquí está rayadísima. Y qué va, qué va. Os rayáis más vosotros que nosotros la mayoría de las veces. En serio. Ni a él le importa. ¿Tú te crees que Grefg no duerme esta noche porque se ha equivocado? O sea, les suda los huevos, tío. Les suda los huevos. Déjame dos piquitos. Choca, porfa. Toma. Venga, vamos a por piedra. Hay mucha piedra aquí en este bosque. Por aquí atrás fui yo con negro el otro día y había un montón. Vale, sí. En la nieve debería haber también. Mira, aquí hay de estas que se coge del suelo. ¿Cuántas piedras necesitamos para mejorar toda la casa piedra? 20k, 30k. Eh, sí, 20k. Yo creo que con 20, 25k iremos bien. Vale. Ostias. Eh, oso, eh. Ya, ya, ya. Vale. Voy a buscar piedrecitas. Mira, mira. Aquí hay mucha piedra. Muchísima. Vale. Me da pena por el death, pero señores, eh, es lo que hay. O sea, es la primera casa que he visto y lo habéis visto. Vaya. He empezado a correr. Primera casa que he visto, he dicho aquí mismo. Podría haber sido el death, podría haber sido cualquier otra persona. Es lo que hay. Esto es este. ¡Hasta de puta madre que tenemos por aquí piedras y tal de luz! ¡Está lleno de piedra! ¡Dios! ¡Hostia, hay un montón! Hermano, hay pecha de piedra aquí, ¿no? Qué basto, ¿no? Yo no sabía que el death había puesto por el Discord que estaba en la mierda o que no le iba bien. Que no tenía materiales. Yo no tenía ni puta idea. Pero vaya, que me da igual. O sea, sé que suena mal. Pero y yo. Que no puedo vivir yo rayado. Que estamos jugando un puto videojuego, hermano. Que no pasa nada, tío. Por favor. A cualquier persona del server le hacen esto y le joden la vida. Tenga mucho o tenga poco. A cualquiera. A cualquiera. A un tío que es rico le jode más. A un tío que no tiene nada pero solo tiene una casa hecha le jode también. Al mismo nivel. Cada uno es súper relativo, ¿sabes? Entonces... Está igual. A cualquier persona lo habría jodido. Lo importante es que no me haya jodido a mí. ¿Qué coño? Le voy a decir yo que me lo tiene en mi casa. Mis cojonazos. Mis cojonazos gordos. Tíralo en aquella. En aquella de allí. Esa es la mía. Ahí, tíralo ahí, tíralo ahí. No pasa nada, ¿no? ¿Dónde está el brilli brilli, coño? Aquí. Vamos a pillar peca de piedra con la tontería, eh. Señores, se viene ventazo, eh. Se viene ventazo en 15 minutos. Se viene vento guapo, eh. Vale, llevamos casi 5k de piedra. Casi 5k. Se viene ventazo en 15 minutos. Vamos a ir a esta parte del mapa. A un mega castillo que hay construido ahí. Y vamos a hacer un PvP masivo todo el servidor. Unos atacan el castillo. Otros defienden el castillo. Dentro del castillo hay un tesoro. El que defiende el castillo se lo lleva. Y si los atacantes entran se llevan el tesoro. Y después de ese evento pasamos de fase. Pasamos de la madera a la piedra. Pero después de ese evento que parece... Y yo... ¿Sabéis qué juego es el Chivalry, no? Este que es como de peleas medievales y tal. Va a parecer eso, yo creo, tío. Todo el mundo ahí con ballesta, con arco, intentando entrar en un castillo. Mira, otra piedra por aquí. De puta madre. ¿Dónde coño está el brilli brilli, coño? Vale. ¿Dónde hay otra piedra, tú? Joder, es que esto estaba llenito, eh. Casi 6K. Y no sé cuánto llevará esta gente, pero... Yo creo que ya tenemos, ¿no? Qu 하기 así, porque yo estaba mejor. No hay otra piedra. Robeando un toque en negro. O sea, y cada cada vez en aquellos tres casas idealizamos, pero antes de conquistar el cero. Venga, yo voy contigo, André ¿Dónde está el André, coño? Vale, Grefg se ha caído contra el teclado Mira lo que ha escrito Son un cabezazo al teclado mínimo A ver Sí, más o menos ¿Dónde está André? Ah, coño, ya Joder, me ha adelantado No lo he visto, tío Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale Está bien, yo creo Todo eso Si llevamos cinco a cada uno Son quince ¿Nos dará para mejorar la casa entera? No creo, quince, pero bueno Ya por lo menos hemos adelantado trabajo Luego tenemos media hora de margen Para mejorar la casa, entonces ¿Te imaginas que estáis todo el mundo Pegándole el cabezazo al teclado ahora, tío? Guapísimo, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco No son 6K Por poco, pero no lo son Hola La piedra, dejarla por aquí, ¿vale? A mano, para después hacer eso rápido. Ahí va. Y en este cospecito, si no, también. Bien. Más la que lleve chocas, a lo mejor ya tenemos para mejorar la casa entera, ¿eh? Ha sido rápido. Y yo, vaya suerte. Había una fila india de piedras, tío. Sí, sí. Voy a darme una vueltecilla a ver si veo alguna más, tío. Mira, ahí veo otra. Ahí al fondo hay otra. Ya que estoy, me llevo todo lo que puedo, ¿no? De piedra. ¿Os dais cuenta de que negro ha carrileado hasta sin estar jugando? ¿Sabéis que ese cartel de negro ha aumentado nuestra credibilidad en un 140%, ¿no? Sois conscientes de que negro nos ha carrileado sin jugar. O sea, no está ni jugando y su simple presencia ha ayudado a que este tío se crea que salga a nuestra casa. Nah, mi padre. O sea, no tiene más. Mi padre. Cuando eres padre, eres padre, tío. Es que no tiene más. Hasta sin estar. Vale, a ver si hay alguna piedrecita más por aquí. Voy a irme para allá. Voy a mirar un momentillo cómo va la casa. Se habrá... Un momento, una pregunta. Cuando tú estrellas un helicóptero... Se ha caído entera. ¿Ese hueco que hay ahí delante era la casa? No, 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 no. No. Era ahí detrás. Detrás de los árboles, ¿no? O sea, el supermercado está aquí a la derecha y su casa era esto de aquí, ¿no? Sí, el supermercado está aquí. Su casa era esto. Pero tío, eso está muy cheto. Yo no tenía ni puta idea. No tiene armario. Ah, que no tenía ni armario. Y cómo no se le ha... Ah, no, mírala. Si no tienen armario, ¿cómo cojones? Madre de mi vida, tío. Sí, el cartel hay que quitarlo. ¿Eh? ¿No puedo pintar? Ah, mierda. Ahora. No podemos dejar rastro. Pues me hace falta piedra. No habrá piedra aquí, ¿verdad? Estaría bien que hubiese piedra, la verdad. Ya que estamos... Ya que esto se va a la mierda, pues... Joder, se ha quedado el aspa. Justo para subir, ¿eh? Eh, ¿por qué no puedo? Pica el heli. Coño. Es verdad. Como cuando se picaba el tanque con el motopico, ¿verdad? Es verdad que esto daba cosas, tío. Es verdad, es verdad. El motopico, tío. Me da carbón de mierda, pero bueno. Yo qué sé. El motopico con el tanque. Es verdad que podías picarlo. No me acordaba, tío. Uy, pero si aquí hay ropa. Pero si yo aquí escrito, ¿por qué no sale la nota? Esto me lo llevo. MG. Juan, para esprintar era el shift. Ah, vale, es verdad. MG, MG. Vale. Me estoy llevando piedras, ¿no? Eso lo he pillado yo del otro. A ver. Grande, Nacho. Ok. Ok. Gracias. Graphic Design is my passion. La puta gallina el porculo que está dando. ¿Dónde está? Bueno, voy a seguir picando esto. Es que, ¿cómo subo aquí arriba, tío? ¿Cómo ha subido antes este hombre? No sé cómo se sube, la verdad. Ah, vale, spameando el espacio y a tope, ¿no? Eh, qué guapo. Joder, pero si no tenían nada, coño. Voy a seguir picando. El carbón vegetal para qué sirve. ¿What? Ha despauneado. Bueno, algo es algo. No pasa nada porque cuando nos hagan TP, nos devuelven las cosas. Ah, para hacer la pólvora. Vale. No pasa nada porque ahora nos van a hacer TP al evento y una vez estemos allí y nos vuelvan a llevar a casa, nos devuelven con el inventario que teníamos encima. Es decir, no hace falta que yo me vuelva a mi casa a dejar... ¿Qué cojones? ¿El Jisun, no? ¿O qué? Ah, te he visto. Fans, estoy detrás del arbusto. Fans. Os recomendamos ir a casa. Vale. Fans, estoy detrás del arbusto. Hola, ¿qué tal, fans? Perversión total. Mayichi, gitana del mercadillo. Ya he visto que el Choca se le ha cargado un lobo. ¡Levanten, vecinos! Es un dedo. Es un dedo. Hola, Jesús. ¿Qué es esto, tío? ¿Lo has puesto tú? ¿Qué me voy a poner yo? ¿Esto lo he puesto a vosotros? Yo no tengo permiso. La acabo de poniendo a la guitarra. Ay, Dios mío. Voy a dejar esto en casa. Nos van a tepear, ¿no? ¿Han dicho? ¿Ya o cuándo? Sí, sí. Sí, en un minutillo, sí. Joder, qué laberinto. Me cago en la puta. ¿Vale? Los materiales aquí hemos dicho, ¿verdad? La nube de piedra que hay aquí, pichón. ¡Qué basto! Vale. El sulfurito. La ropa. La voy a dejar donde la ropa. Que la ropa es aquí arriba, ¿verdad? Exactamente. Pim, pam, pum. ¡La guitarra! ¡La guitarra, tócala! ¿Qué te ha pasado, Choca? Yo te la toco, dame. ¿Qué te toco? Toma. Lo que tú quieras. Venga, te voy a tocar una que te va a gustar. A ver, a ver. Espérate. Eh... Vamos a tocarle... No lo escucho, lo vimos en el copyright, ¿no? Que no, coño, que te esperes. Voy a tocarle... No, no, es que... Juan aprendió a tocar hace muchos años y entonces le cuesta un poquito recordar las canciones. Pero en cuanto las recuerda, carbura. Vale, vale. Sí, memoria muscular. ¡Trofón! ¡Hijo de puta! Joder, no tengo esa. Me cago en la puta. ¿Qué ha pasado? ¡Dale, por night! ¡Madre mía! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ven! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Vamos a la posición, a las posiciones! ¡Bof! ¡Qué guapo! ¡A defender! ¡Ven, a defender! ¡Buenas! ¡A defender, a defender! ¡Defendemos los... ¿Cómo? ¿Qué posiciones, qué posiciones? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Guapo! ¡André, ven, André! Hermano, qué guapo, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia, mira! ¡Andrés, sube! ¡Uh! ¡Mira qué guapo, tú! ¡Vamos, subí, venga! ¡Grande, grande, grande! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, qué coño es! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hermano! ¡Vamos! Parece el Kingdom Come Deliverance. No, parece el Chivalry esto. ¿Qué? ¿Qué dices, Andrés? ¿Qué dices? Se ha fumado un porro, Barber, ahí va. ¿Dónde defendemos, Jesús? El Kingdom Come Liberal. Kingdom Come. ¿Dónde defendemos? Pero de... Kingdom Come. El Kuno Abuelo. Pero ¿por dónde nos van a atacar? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Hillo, qué guapo, tío! ¡Buah! Ya nada más que esto le da mil vueltas al evento que hicieron el año pasado del Coliseo, ¿os acordáis? Sí, eso parece. Hermano del Castillo es la polla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién la ha hecho, Jesús, tú? ¡Venga, cállate ya, que no me chupen los huevos! ¿La ha hecho tú solo, no? ¡No, no, no! ¡Pero qué bueno! ¡Ay, qué nervios! Niña, 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 niña. ¡Hola, muy buenas! Escuchadme, escuchadme, que tienen un muro, ¿eh? Hay que intentar que no rompan ese muro y los tamotones ya, ¿eh? ¿Pero qué? No me entero, pero estamos pe... ¡Arriba, arriba! ¡Dale! ¡Arriba, arriba! ¡Me voy para arriba, me voy para arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Ya están viniendo, ya están viniendo. ¡Qué susto! ¡Dale, subí, subí, subí! ¡Dioooos! ¡Qué guapo! Hostia, André, André, ¿me oyes? André, ¿me oyes? ¡La caja aparece! ¡Qué malditos! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Vamos, a primera! ¡Venga, va! ¡Uno que no lo rompan! ¡No empaguen el muro! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Abelos! Se va a romper el muro, eh. ¡Abelos! ¡Americanos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Abelos! ¡Abelos! ¡Que se cuela! ¡Que se cuela! ¡Abelos! ¡Abelos! ¡Putas, ha movido esto! ¡Cuidado! ¡Que se atacan! ¡Que se atacan! ¡Abelos! 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 He matado al Churche Es la otra El Jissu está jugando Vamos, otra más ¡Qué guapo, hermano! Vale, Vicen, fuera El Jissu, el Jissu, fuera ¡Que entran, que entran! Joder, no estoy dando ni una, coño Por España Por España, dice el puto Gavi Hostia, tío Vale ¿Bajo o qué hago? Joder, puta ¡Vamos, ROG! ¡Vamos, ROG! ¡Aaah! Y yo no voy a disparar a nadie Me va con lag y todo esto, tú Toma, en toda la cabeza Vale, el olito fuera ¡No le he dado! ¡Hostias! ¡Vamos, oscuro! ¡Vamos! De grex ¡Podemos un tiempo de una salida! ¡No muertas! ¡Anaatón! ¡Con las escaleras! ¡Anaatón! ¡Anaatón! ¡Escaramos, escaramos! ¡Vamos! ¡Vamos, escaramos! ¡Fuerzo! ¡Anaatón! ¡Buena Grex! ¡Buena, me cago en 10! ¡Vamos, man! Está él ¡Vamos! ¡Estamos en su territorio! ¡Por la espalda! Ahora estamos arriba, ahora estamos arriba Estamos para dentro Dale, una más Revienta, ¿no? Joder, voy a morir Vale, bien, bien, vale, vale, vamos Vamos, 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 vamos Vamos muy bien Está guapísimo esto, el visa Está guapísimo, tío Me encanta, me encanta Me recuerda a mí Hermano, esto es de los mejores eventos que se han hecho en un puto server Con stream, esto es la polla, tío ¿PVP? Esto es la polla Yo voy para arriba, arriba es la mejor posición, eh Guapísimo, Andrés, guapísimo Hermano, guapísimo, pero guapísimo, eh Guapísimo, es una guerra medieval, tío Es un niño chico, hermano Sí, sí, ahí está, es como cuando tu madre te llevaba al parque de bola Hay que subir Te quiero Vale, hijo de puta Dale, dale Vale, vale Vale, vale, vale Cuéntame esta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vais a morir, ratas! ¡Vais a morir! ¡Lo del chocho! ¡Vamos! 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 ¡Headshot! ¿Vale? ¡Winners buff! ¡Winners buff! ¡Venga, toma! ¡Te he dado el chocas, ¿no? ¡Para abajo te vas a ir, pero para el puto suelo! ¡Al ataque! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Por aquí, por aquí! ¡Otra vez, Grefg! ¡Vale, muerto al Van Nijper! ¡Por España! ¡Por España! ¡Muere! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Esto es la polla, hermano! ¿Podemos hacer esto todos los días, tío, en Egoland? ¿Se puede hacer este evento todos los putos días? ¿Puede ser? ¡Evento mío, que esto sea a diario! ¡Le da al DMX, porno! ¡Chocas, hijo de puta! ¡Ahí, Dios mío! ¡Vamos, por culo, Violeta, también! ¡Se va lagueadísimo el juego, eh! ¡Terejes! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡A chupar la luz! ¡Ahí, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Estoy on point, eh! ¡Joder, qué lag! ¡Qué lag! ¡Me va horrible el puto juego, tío! ¡Cuba 1 en camino! ¡Como bajo, como bajo! ¡Como bajo, tío! ¡Como bajo, tío! ¡Como bajo, tío! ¡Como bajo, tío! ¡Drupa, trupa, trupa! ¡Por toda la libertad! ¡Por esta, por esta! ¡Por ellos! ¡Por ellos! ¡Por España! ¡Por España! ¡Atacar, atacar, atacar! ¡Cuál, cuál! ¡Que vienen los andorronos! ¡Que vienen los andorronos! ¡Qué hostia, Grittinini! ¡Perdón, Maritrini! ¡Perdón! ¿Dónde vas tú subiendo, pichón? ¡Ven, ven! ¡El que está subiendo! ¡Ven, ven, ven! ¡Shino, ven! ¡Shino, ven! ¡Ven, ven! ¿Tú qué? ¡Curándote, no! ¡Esparta! 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 ¡Venga, afuera! ¡Hostia, puto chuso! ¡Perdón! ¡Dios, vaya puto lag! ¡Vaya puto lag! ¡Vaya puto lag! ¡Carola, que sí! ¡Carola, que sí! ¡Carola, que sí! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Hay que subir, hay que subir! ¡Venga, Cataluña! ¡Buah! ¡No puedo! ¡Tengo un lag increíble, tío! ¡Fuera! ¡Chuso, para! ¡Chuso, no hit! ¡Chuso, no hit! ¡Toma, no hit! ¡Pero Run, camino! ¡No! ¡Hermano, que puta locura! ¡Que puta locura! ¡Me va lagueadísimo el juego! ¡Me va horrible, tío! ¡Me va horrible el juego, te lo juro! ¡Me va a 20 FPS esto! ¡Pero me estoy defendiendo! ¡Hostia, que este es mío, coño! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¿Dónde tienen que ir? No sé ni dónde está la caja. ¿Aquí sale la caja de loot o qué? ¡Sale aquí! ¡Hostia, la DP! ¡Viene mucha peña! ¡Viene mucha peña! ¡Vienen muchísimos, eh! ¡Flechas, flechas! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para adentro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ayuda aquí! ¡Ayuda! 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 ¡Tenero aquí! ¡Carola, cabrón! ¡Dame tu sangre! Vamos, 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 no paramos, no paramos, no paramos. Vamos, 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 ven aquí, CTV, ¿quién coño es CTV? ¿Quién coño es CTV? ¿Quién coño es este? ¡Perdón! Se lo he tirado a alguien. ¡Herejes de mierda! ¡Herejes de mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, si hoy no baja mi vecino, no va a bajar nunca, ya te lo digo. Yo soy el que veo, roleplayer que bocheo. ¡Ven, haz roleplay, ven! ¡Ven, haz roleplay, ven! Haz un barradu. Quiero volver a casa. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué puta locura! ¿Cómo tiene que estar el André, eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! La caja aparecerá en 15 minutos. ¡Pues sí, es verdad, te mueres! Voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vení, guacho, vení, guacho! ¡Vení, guacho! Vale, vamos, vamos. ¡Dios, la de peña que viene, tío! ¡Qué puta locura! ¡Me he cargado a alguien! ¡Un golpe atrás, un golpe atrás! No pasan, no pasan, eh. Ha dicho alguien... ¡Avanza! ¡Vanzaí! ¡Mierda! Vamos a ambientarlo con música épica, señores. Que es lo que hace falta. Música épica para ambientar esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, una más. Toma. Toma. ¡Mallichi! ¿Dónde está Mallichi? ¡Sí! Hostia, me he cargado a alguien. Le he metido un cuejón, hermano. ¡Vamos! 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 ¡Mátalo, mátalo! ¡Que no pasen, que no pasen! ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones está pasando? Me va horrible el juego, ¿eh? Me va horrible el juego, hermano. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuándo haces el oro, que eso ya lo vivís! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No pueden entrar, no pueden entrar! ¡Mierda! Me ha matado uno de mi equipo, creo. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ganamos terreno, ganamos terreno! ¡Que no entre, que no entre! ¡Por Canecro, por Canecro! ¡Abuelo, esto va por ti! ¡Que no entre, que no entre! ¡Que no entre! ¡Vale! ¡No entran, no entran, no entran, no entran! ¡Uf! ¡Diez minutos, diez minutos! ¡Pueda que agarrar, cuidado! ¡Diez minutos, diez minutos! ¡Esto es psicológico, esto es psicológico todo, eh! ¡No paran de morir, no paran de morir, eh! ¡Venga, va, venga, va! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba! ¡Hay uno arriba, hay uno arriba! ¡Subí, subí, subí! ¡Subí, uno, nada más! ¡Subo, subo! ¡Estamos sufriendo, eh! ¡Estamos sufriendo, eh! ¡Bájate, Bahía, anda! ¡Que no entren, que no entren! ¡Que no suban, que no suban! ¡Choca! ¡Hostias! ¡No tenemos! ¡Vamos a venir aquí! ¡Subimos, subimos, subimos! ¡Maritrini, sube, Maritrini! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Entrené! ¡Ah, muy bueno! Va, qué malo Grande, André Vale, lleva una Lleva otra Fuck Qué mal me va el juego, la puta madre Se ha movido Otra, muerto Muerto, 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 muerto Lleva una No se mueve, ¿está FK? Cállate Que no pasen Uy, ese era el Lolito Mierda Cuánto queda, cuánto queda para la caja Cuánto queda Cinco minutos, cinco minutos Venga, va Está bien, lo peor, ¿eh? Ánimo Viene lo peor ahora, ¿eh? Ánimo 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 a la que me ha caído ahí no pueden entrar no podemos perder no podemos perder esto 5 minutos 5 minutos vamos a perder todo el mundo cállate chocas hijo de puta dejamos a chuso somos amigos como como que no te da nada Han entrado, están arriba. ¡Están arriba, están arriba! ¡Justo encima, justo encima, encima, encima! Voy para arriba. ¡Vamos! ¡Joder, qué malo soy, coño! ¡A otra, dentro, dentro! ¡Vamos, macho! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muerto, otro! ¡Lolito, fuera, lolito, fuera! Me he hecho daño, eh. ¡¿Qué cojones?! El mejor evento de Ego Land 2. ¡Tres minutos, tres minutos! ¡Tres minutos! ¿Qué está pasando? ¡Magia negra, magia negra, magia negra! ¡No puedes activar la caja, eh! ¡No puedes activar la caja! ¡Fuego cruzado en la puerta! ¡Fuego cruzado en la puerta! ¡¿Pero qué está pasando?! ¡Joder, qué difícil es, tío! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Bájala! 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 ¡Se cae! ¡Aperé, gente! ¡Aperé! 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 ¡Tenemos todos los grupos de ámbito, ¡Aperé! ¡Aperé! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Aperé! 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 ¡Vale! ¡Ballesta! Me gusta más la ballesta a mí, tío. ¡Mi quinto! ¡Decidme otra canción! ¡Canción épica! ¡Canción épica! ¡Canción épica de algún juego, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Déjate para el que! ¡Vamos! 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 ¡Luchar, hijos de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Necesito la bendición! ¡La necesito! ¡Sabe una cosa! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Que entran! ¡Que entran! ¡Que entran! ¡Vamos! 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 ¡Es el mensajero, el mensajero de Dios! Voy a dar un mensaje. ¡Muy pronto va a venir Dios! ¡Va a venir Jesucristo! ¡Jesucristo os matará! ¡Jesucristo! ¡Jesús Cristo os matará! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. Con esto tenemos que hacer una gente y que... Toma. ¡Jesucristo! ¡JJJJJJJJJJJ ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ! La caja, la caja, la caja. ¡Hostia, se lía! ¡Me cago en la puta! ¡Me lo he dicho! ¡Ya está! ¡Ya está, tío! ¡Ya está, ya está! ¿Qué está pasando? ¡Se me ha quedado pillado! ¡Uf! ¡No lo van a pillar, no lo van a pillar! ¡Dios, la de peña que viene! ¡Qué puta locura! ¡Lo veo! ¡Posiciones abajo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Erejez de mierda! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Escú CE! ¡A la caja! ¡Escú murmites en la caja! ¡Sí! ¡A la mano! ¡Estoy en la caja! ¡Incluso! ha llegado el momento la canción épica por excelencia ya estaría no cambian más la música a defender con hijos de puta vamos a hostia aquí Me cago en la puta ¿Cuánto les queda? ¡12 minutos! ¡Defended, defended! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Era! 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 ¡No repleréis, no repleréis! ¡Era! 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 ¿Cuánto le queda esto? ¡10 minutos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Qué locura! ¡Qué eventazo, hermano! ¡Os lo juro! ¡Qué eventazo, tío! ¡Espera! 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 ¡Eso es! ¡Espera! 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 ¡Muerto! ¡Qué grande es Elvisa, de verdad! ¡Vale! ¡Elvisa, ¿cómo estás? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¡Hola, muy buena! ¿Vas bien? ¡Ah, sí, sí! ¡Súper bien, súper bien! ¡Toma, échate esto! ¡Para las piernas, ven! ¡Para la rozadura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Una bola es para delante, una bola es para delante, claro. Vale. Está por arriba, está por arriba. ¿Cuánto queda de caja? ¿Cuánto queda? Dale, 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 dale. ¡No sale, no sale! ¡No! ¡No sale, no sale! ¡No sale, no sale! ¡Vamos, vamos, vamos! Si la abren, estamos Done y yo. Es muy fácil abrirla, entonces. Que uno rushea, corre, le da la E y la abre. ¡No me jodas! Van a ganar entonces ellos, 100%. Con que corran. Entre uno. Le da la E. ¡Hay que agruparse aquí! ¡Hay que hacer bodyblock! ¡Hay que hacer bodyblock! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No pasen, que no pasen! ¡Hay un carmón, el carmón, el carmón! ¡No! Necesitamos más gente aquí, chicos. ¡Aranjo! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Hay gente que necesita estar a melee para cuando nos resuelve a alguien! ¡Arriba, la derecha! ¡Buena, buena, buena! ¡Descubo, descuento de otro lado! ¡Descubo, descuento de otro lado! ¡Sí, sí! ¡Un enemigo! ¡Una, por lo menos 5, 6... ¡5, 5, 5, 10! ¡No soltéis el meleo! ¡Sí! Joder Bien, bien Todos aquí, todos aquí No pasarán Está pasando Ahora sí Cuánto queda, quedan ocho minutos por ahí, ¿no? Hay que hacer bodyblock y ya está No deberían poder pasar si nos ponemos todos aquí Ah, coño, que este es mío Creía que era un nota Vale Vale, lleva uno a ese Que no pasen, que no pasen, que no pasen Todos aquí, todos aquí, todos aquí ¡Bájame de ahí! 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 ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Cinco minutos, cinco... ¡Uy! Joder, me han reventado, tú Cinco minutos, cinco minutos Música, voy Pero tiene copyright eso Son cinco minutos Son cinco minutos descendiendo En realidad, cuando quede poco Nos quedamos todos aquí ¡Bájame de ahí! ¡Bájame de ahí! ¡Bájame de ahí niña! ¡Bájame de ahí! ¡Bájame de ahí! ¡Bájame de ahí! ¡Chicos, chicos! ¡VAMOS! ¡Todos aquí! ¡Todos aquí! ¡Todos! ¡Oh, la que me han dado, eh! ¡Matao al Gaby! ¡Viene un tío aquí, ¿no? ¡Vale! ¡Jager muerto! ¡Falta gente! ¡Falta gente ahí! ¡No entiendo por qué nadie viene a la puta caja! ¡No subáis! ¡No subáis! ¡Sólo tienen una entrada! ¡No subáis! ¡Sólo pueden entrar por aquí! ¡Que nadie suba! ¡Que nadie suba! ¡Falta gente aquí, eh! ¡Defender el golem! ¡Defender el golem! ¡Muerto! 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 ¡Vale! ¡No es el momento! ¡Vale, la quitaría! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Allí no es el momento! ¡Body block! ¡Body block! ¡Body block! ¡Muerto! ¡No es el momento! ¡Soltad a la vernia! ¡Todos a la casa! ¡Soltad a la vernia! ¡Soltad a la vernia! ¡Los hombres! ¡Soltad a la valencia! Hostia, tío. ¿Cuánto queda de caja? ¿Dónde vas, chaval? ¡Todos, todos, caja! ¡Vamos, palenco, palenco! ¡Todos, caja! ¡Bodyblock, bodyblock, bodyblock! Son gine... Son ginepollas, tío. ¡Metele, mene, mene! ¡Metele, mene! Es que no sé por qué coño no se ponen aquí, tío. ¡Bodyblock! Pero ¿cuánta gente falta aquí, tío? La van a abrir, 100% la abren. Es darle a la E, es darle a la E, es que no entiendo qué coño hacen. ¡Hombre, a la caja! ¡A la caja, hijos de la gran puta! ¡A la caja, la caja! ¡Todos aquí, todos! ¡No, no, aquí! ¡A la caja, la caja! ¡No, no, no! ¡Esta a la caja, no! ¡Esta a mi tienda! ¿De cuánto le puedo hacer, Fernando? Vale, full melee ahora. ¡Fúrmele aquí! ¡¿Cómo estás?! ¡Es el momento definitivo! ¡Es ahora! ¡Porte a la caja! ¡Fácil, senta fácil aquí! Vienen todos, vienen todos. Es la definitiva, es la definitiva esta. ¡Joder! ¡Hay un tío, hay uno! ¡Tenemos uno dentro! ¡Polito, polito! ¡Polito, polito! ¡Polito, polito! ¡Polito, polito! ¡Polito, polito! ¡Polito, polito! ¡Todos aquí, todos aquí! ¡Polito, polito! ¡Polito, polito! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido siempre! Es que es muy chungo, tío. Claro, es darle a la E, coño, es darle a la E. No tiene sentido, es darle a la E. ¡Suscríbete a la E! ¡Es imposible defenderlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Assumérence! DE upholdo, polito, 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 polito! ¡Sí! 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 ¡Es imposible, tío! ¡Hasta guapísimo, eh! ¡¿Dónde está la vuelta? ¡Es increíble! Ha sido la puta polla. ¡Ahhh! ¡Cuánto pito! ¡Cuánto pito! ¡A ropa! Aquí ya no te pueden matar, ¿no? ¡Chocas! 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 ¿Has pillado algo? ¿Has pillado algo? Yo no me dio tiempo a pillar nada. ¡Me cago en la puta! ¡Chocas! ¡Follate a mi madre! ¡Qué guapo ha estado, tío! ¡Qué guapo ha estado, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Ya puede haber pasado! ¡Qué guapo! ¡Tiene una picadura! ¡Qué guapo! ¡Es que es un satisfactorio! ¡Qué guapo! ¡Una fruta buena! ¡Increíble, tío! Me he quedado sin voz, eh. Literalmente me he quedado sin voz. He chillado como un hijo de puta, tío. Pero como un hijo de puta, hermano. Me he quedado sin voz, tío. Ha sido larguito, la verdad que sí. Ha sido bastante larguito, pero aún así… Escúchame. A veces me mata. A veces no. Me voy a dejar un poco. A veces me mata a veces. Me voy a dejar un poco, porque si no… Vale, ya está. ¡El he mao, rata! Hermano. Nice. Dios, qué bien me va el juego ahora en comparación. Me cago en la puta. ¡Ya, macho! ¡Se ha muerto! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esto se cayó! ¡Ayúdate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostia, que he perdido mis poderes! ¡La guitarra, tócame la canción! ¡Ah! Pensaba que nos habían raideado, tío. No me jodas. ¡Ah, qué coño! ¡Ostia, le cogió el traje! ¡Qué cabrón, el Juan! ¡Ostia! ¡Ostia, qué guapo, tío! Me lo puedo quedar. Eso no. Eso no. No me lo puedo quedar. ¡Para dar un susto! ¡Es un meme de Spiderman! Escucha, el evento ha sido la puta polla. ¿Para hacer algo el traje o solo es un skill? ¿Solo es un skill, no? No hace nada. No hace nada. Ah, vale, vale. Pensaba que darían más 100 de protección o algo así. ¿Qué? Qué guapísimo. Te lo juro, había un momento que he dicho… Hermano, llevo 15 minutos seguido… Hostia, la voz. Agradecer a Face Punch. Está muy guapo, tío, la verdad. Está muy guapo. ¡Joder, me has ganado todos los trades, Andrés! Solo te he ganado uno. Me has ganado tres. Me has hecho un 3-1. Me has puesto en mi sitio. ¡Hostia, asco! Ay, Dios mío. Yo creo que se lo tenías que dar, eh. Oye, ¿esto lo pueden disparar? Así. Hostia. Solo tenéis 30 minutos. No sé qué hacéis aquí tocando la trompeta, eh. No, pero tenemos ya la piedra. Es verdad, hay que encender a la casa, chicos. Sí, pero la pandereta, la trompeta… Todos los instrumentos me los quedan. Hasta luego. Hasta luego. Hermano, estoy… Se supone que se pueden poner puertas ya buenas, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy sin voz, te lo juro. He chillado… Sí, la de chapa. He chillado como un hijo de puta. Eh… Eh… Ah, bueno, la tengo yo hecha. ¿Qué pasa, eso? La pandereta. Ahí está. La pandereta, que no quieren que te quedes nada, tú. Nada, broma, pa' ti. ¡Olé! Lo mío es que se ha quitado la pandereta, el trombón… Lo he quitado todo. Hermano. Esto ya es otra cosa, eh. ¿Has pillado tú toda la piedra, Andrés? Aquí la tranquilidad de la casa, eh. ¿Has pillado toda la piedra tú, Andrés? Yo he pillado la piedra de ese… Sí, de ahí sí. ¿Y dónde hay más? Eh… Por si acaso todavía esto… La escalera y tal no la quitéis, eh. Creo que va a haber que romperla. Esto era lo mío, ¿no? Eh… Vale. Empieza Egoland, señores. Empieza Egoland, eh. Eh… Vale. Ah, ¿qué tal? Entiendo que no se puede todavía, ¿no? No, no, no. Métalo. Pero no sé cómo vamos a hacer para tener todo bien reforzado. Las puertas sí, ¿no? ¿O no? Ah, vale. Las puertas sí, ¿no? Las puertas de chapa sí se pueden hacer. Eh… La tengo… Lo que pasa es que las tengo yo prendidas. Vale. Pues ve grafteándolas y las vamos quitando. Todas. La escal… Hostia, ahora no vemos nada aquí, tío. Y los marcos de ventana, André, ¿dónde los tenemos? ¿Esta de aquí? Sí. Estoy aquí, sí, sí. Hostia, no chocas. ¿Qué pasa? Esto lo ha dado demasiado rápido, tío. Que… Había que haber en realidad tirado… ¿Por qué? Y además hay que darle la vuelta. A ver, ¿se puede dar la vuelta? Un momento. Sí, se puede dar la vuelta. Vale. Eh… Vale, tenemos que hacer una cosa, creo. Voy a… Lo que pasa es que a ver si puedo, tío. A ver cómo me cuelo yo arriba. Joder, no sé llegar al armario. Vaya mierda, tú. Es muy importante el cimiento de… El que está debajo del… Del… Del TC. Así que lo que creo que va a haber que hacer es romper el TC. Cambiar el cimiento y luego volver a poner el TC, ¿sabes? Vale. Hostia, y lo vamos a tener que hacer una tercera vez también. ¿No? Claro, ahí está para el metal. Para upgradearlo a metal. Sí, sí, claro, claro. ¿Ya te dejan entonces usar el semi y tal, no? ¿O no? Porque es que esto va a ser una locura, eh. ¿Y? A ver, ¿te dejarían ya? No se tarda. Este objeto aún no está descubierto. Ah, no te dejan todavía. ¿Cómo llegas al TC? Pero el semi se podrá, ¿no? ¿Cómo llegas? Con flechas de fuego. Hostia, sí, bueno, pues… En media hora, vale. Cada flecha de fuego son diez. Y con hostia, y con hostia de machete. Déjame, maderita, dejadme un martillo o madera o algo. ¿De dónde alcanzas? Aquí tienes las herramientas, Juan. Aquí todas. Pero hay martillo. Claro, pero entonces… Yo creo que sí. O si no, hazlo. Cojo un poco de madera y hazlo. Eh, no sé cómo hacerlo, eh, Andrés. De verdad que… Claro, pero para pillar el martillo. Vale, vale. Ahora lo pienso bien, espérate. Es que no hay madera aquí, coño. Ah, aquí está la madera, cojones, es verdad. Vale, voy a hacer un martillito, rápidamente. Vamos a dejar esto aquí. La piedra… La piedra esta yo la metería aquí, por si acaso. Me llevo esta y upgradeo con esta y ya está. Vale. ¿Qué falta por upgradear? De aquí arriba, ¿no? Este techo. Vale. Poner ahí el… La hoguera. Juan, activa la hoguera, porfa. De ahí arriba. Justo nos pilla de noche, me cago en la puta. Ahí está el… Vale. Vale, por aquí está todo. ¿Quién coño era ese? Vale, vamos a ver un momento. Tenemos que pensar el helipuerto, cómo podemos hacerlo, tío. Es que no veo nada, eh. Los marcos. Los marcos hay que recogerlos y ponerle los blindados, ¿no? Los de metal. Que los marcos son una vulnerabilidad. Hay que aprenderlos. Vale, los aprendo yo. ¿Y los voy poniendo o qué? El reinforced glass no se puede, eh. El cristal templado ese no se puede aprender. Ventaja de rejas blindadas. ¿Esa? Esa, esa, esa. Vale. La aprendo, ¿no? He dicho ventaja en vez de ventana. Ok. Venga, esto fuera. O sea, esto de aquí. No me deja ponerlo. ¿Qué cojones? ¿Por qué no? No me deja. Este objeto aún no se ha descubierto. No me toque la polla. ¿Tú dices lo de la era? Sí, me dice lo de la era. Pero si ponía… Ponía que sí, que en el… que en el segundo de esto ya podías. Yo lo he leído en el Discord. En media hora. Y yo. Pero en media hora… ¿Sabes lo que te digo, no? ¿En media hora ha venido alguien a lo mejor o no? A ver, voy a pillar la chatarra. No, no, no te arraigo. Vale. ¡Hostia! No tenemos chatarra, tío. Espérate porque no veo. Esa no es. Esa es la Reinforced. ¿Cuánto cuesta aprender esto? 125. No podemos ni aprenderla. No tenemos chatarra, tío. Vale, vale, espérate. Voy a dejar la piedra aquí. Esto… lo vamos a llevar ahora. Todo lo que es ropa por aquí. Vale. Es que ya con los semi… ¿Para qué coño vamos a usar ballesta y arco? Es que ya es inutilísimo, tío. Hermano, mira, mira. Juja, Chuso, Jagger. Todos por un oso. Es HQ esa ventana. Y cuál es la ventana… Voy a mirarlo en el Discord. ¿Cuál es la ventana que dejan, tío? ¿Cuál es la ventana que dejan, tío? Eh… Normas. Construcción. Hostia, se ve horrible, tío. Se ve horrible. Prison Cell Gate. La que dejan se llama Prison Cell Gate. Pero no sé cómo es en español eso. Ventanas de chapa. A ver… Espérate un momento. Yo la he dejado… La dejé antes por ahí. Puerta de celda de cárcel. A ver, ¿tú cuántas las has cogido, Juan? Vale. Tronera… Tronera frontal de metal y mierdas de esas lo que he dejado ahora mismo, tío. De chapa. Mira aquí, mira aquí en el árbol. Míralo. Pero… ¿Tú cuál es la que tienes? ¿La tienes contigo ahora mismo? Sí, esta… Yo creo que era la que era. Esa es la que tengo. Ah, y no era esta. No, son las puertas de alaurín de la torre. Esa no deja. ¿Quién coño está abriendo la puerta? ¡Jesú, cabrón! Eh… Vale. Vale, está toda la casa de… Esto no está de piedra, ¿verdad? Ah, sí. Falta algo por mejorar la piedra. Vale, perdón. No me dejo correr la puerta de vuelta. Las que son igual que estas de madera, pero de metal. Vale, vale. Ya sé cuáles son, tío. No tienes piedra, ya. Estoy mirando. Simplemente si pone… Este es el nivel actual. Sé que no tengo piedra. Estoy mirando si el nivel es piedra. Hago así. ¿Ves? Esto es piedra. Esto es piedra. Ah, bueno. Yo tengo los semis, tío. Espera un momento. Sí. Eh… Haz semis y munición a tope. Sí. Bueno, munición la tiene prendidas chocas, creo. Eh, yes. Eh, por favor. Vamos a ver. Antes de ponernos con la munición y todo eso. Eso es secundario. Primero tendrás que poner las puertas de chapa, ¿no? Sí. Las tienen prendidas, Andrés. ¿O quién? Vamos a seguir con puertas de madera de mierda. No, no, que va. Es que no me deja todavía, tío. O sea, solo se puede hacer ahora mismo. ¿Por qué no? ¿Hasta dentro de media hora no puedes ponerla? Es que… Se han desbloqueado… Se han desbloqueado hasta la era segunda. Vale, vale. Ahora sí. A ver si te deja ponerla. Ahora sí. Mira, 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 apuntando. Bueno, se puede venir. Vale, ponedlas, ponedlas. Eh, Juan, ¿te encargas tú? Sí, dame. Tienes que abrir hacia adentro. Sí. Toma, dos codelocks. Vale. Eh, el horno aquí, ¿qué ha pasado, tío? Eh, lo tengo que poner yo, pero primero tienes que poner tú una puerta. Pongo una puerta. ¿Dónde la pongo? Pero la puerta, ¿cómo la pongo? Si no la tengo ni creada, me la tiene que dar Andrés, ¿no? Ah, vale. Pues Andrés, tíranos una puerta, por favor. Tira puerta. Hoy fuma un porro. No se pueden poner puertas de garaje hasta la siguiente era. O sea, en esta solo se pueden poner las de chapa. No, las de garaje no. Las de metal, las de chapa, las de chapa. Pero no vamos a gradear las chapas, vamos a dejarlas de madera, no creo, ¿no? No, sí, sí las gradeamos, pero yo me creía que ya se podía de garaje. No, garaje. Ah, bueno. No, no, no. De garaje será la tercera. Vale, pues entonces voy a ir haciéndolas, ¿vale? Necesitaremos como nueve o así, creo, ¿no? Vale. Correcto, pero solo te piden metal, ¿verdad? Sí, sí, solo. Esto es madera, ¿no? Este es el nivel actual. Y el suelo está todo de madera, yo creo. Vale, tírala. Coño. Vale. Eh... Chocas, ilumíname, porfa. Bueno, no, no hace falta, no hace falta. Eh... Ya hay luz, ¿no? ¿Cómo se hace para que esto abra para adentro? Yo me he quedado sin piedra aquí arriba, ¿hay más piedra abajo? Así, ¿no? Sí. Ahí está, espera que pongo el horno ahora. Vale. 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 Una puesta. A ver, André, pongo la otra. Esto. Así. Ahí está. Bien. Bien. Vale, ready. Ahí. Yo dejo más. Ahora lo mismo con todas las demás, chicos. Ahora tienes que ir quitando las demás y poniendo todo chapa. ¿Cuántos días son esta era? Quito todas, ¿no? ¿Cuántos días son? Otros tres, Andrés. Ah, otros tres, vale. Aquí las voy dejando, ¿vale? Aquí está la testa, vale. Sí. Voy pillando, las estoy quitando todas, ¿eh? Coño, Jesús. Me cago en la puta. Qué susto, coño. Vale, espera. Coge esto. Illo, quita la puerta. Tiene que estar abierta para cogerla. Ahí está. Esto lo quito también. Esto también me lo llevo. Vale, a ver. ¡Eh! Esto es madera, ¿no? Esto es madera. ¿Podéis mejorar esto a piedra, Andrés? Esto de aquí. Vale. Andrés, ¿esta puerta hacia dónde tiene que abrir? Hacia afuera, ¿no? Yo la puse hacia acá, pero mejor hacia allá, yo creo. Porque no nos va a molestar tanto. Ponla para que se abra para adelante. ¿Así? Ahí está, sí. Así no nos molesta tanto. Sí, sí. Vale. Y esta... Necesito más, ¿eh? ¿Cómo creéis que me molesta menos la puerta esta de aquí? Que se abra hacia allá o hacia acá. Esta... Hacia allá. Hacia ti. Hacia aquí, hacia aquí. Hacia esta. Sí. Los marcos, hermano, me cago en la puta con los marcos, tío. La madre que me parió. Que están los marcos mejorados, cojones. Que son de piedra. Piedra. Que lo han mejorado esta gente, coño. Sí, sí. A la mierda. Mira, todo esto es piedra. ¿Todos los marcos de las puertas son de piedra, señores? ¿Os habéis dejado algunos? No, no. Son todos piedras. Creo que no. Pero vamos, porque todavía no he terminado de upgradear. Pero ¿y cómo se mejora este marco, tío? Esto es piedra. ¿Qué marco? Este es piedra. ¿Y este de aquí? Todo esto está mejorado, eh. Claro. No, lo digo. Yo he mejorado ahora estos. Pero los marcos son los dos de piedra. ¿Ya? Eh... Vale. ¿Esta puerta hacia dónde, André? ¿Esta puerta hacia dónde, André? ¿Esta puerta hacia dónde, André? Tiene que poner otra puerta. Esta, esta, esta de aquí. Esta hacia adelante. La primera. Ah, perdón. Esta hacia delante. ¿Hacia delante qué es? Hacia delante de nosotros ahora mismo, ¿no? Es decir, hacia afuera si venimos de dentro. Ah, que tú tienes puerta, coño. ¿Esta hacia dónde? Que la tengo aquí. Eh... No lo sé. A ver. ¿Hacia nosotros también? Creo que esto era hacia nosotros, eh. No lo sé, la verdad. Sí, creo que esto era hacia nosotros. Vale. 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 ¿Por qué tantas puertas? Para que no nos roben, básicamente. Bien, bien. Ya puedo poner aquí la puerta esta que era importante, tío. Vale. Vale. Déjame... ¿Tienes madera encima, Juan? No, tío. Puedo escrapear las puertas. ¿Cuántas necesitas? Las puertas que... Nada. Una mierda. En plan, 200 o algo. Las puertas que hemos recogido se pueden escrapear y nos da madera, ¿no, André? Sí. Señores, empieza Egoland. Ahora sí. Ahora empieza este juego, tío. Ahora sí. Con el rifle en la mano. Tanta vallesta y tanta mierda, hermano. Empieza la acción. Entonces, hay que quitarlo en cuanto... Empieza la violencia, tío. Ah, bueno, claro. Cuando tengamos una trampilla triangular, ¿no? Vale. No, trampilla... Sí. Y mientras no la tengamos, ponemos una escalera, ¿sabes? Vale. Eh... Chocas. Ah, bueno, claro. Cuando tengamos la escalera de mano. ¿Cuántas balas puedes hacer? Porque yo ya saldría con semis, ¿no? O saldría ahí todavía con ballesta. No, no, hay que ir con semis de puta calle. Tenemos semis para todos. Yo tengo uno, hay otro ahí, y André craftea otro y tenemos tres. Bien. Pues tenéis que dejar todos abajo las... Las... Bows y arcos. Dejadlos todos abajo, chicos. Para no tirarnos. Y las flechas también. Y me pongo yo ahora a hacer balas, ¿vale? Mmm... A ver si puedo... Ahí está. Tenemos que ir a scrapear y a... Sí, sí, sí. Tendríamos que ir a dar una vueltecita de barrileo y tal. Sí. Barrileo y con semisnipers. Y trallar a la peña. Vale. La mira, tío, la mira para el semi, ¿la tenemos aprendida o la tenemos? Creo que la tenemos, ¿no? La mira para el semi, yo creo que el semi lo llevaremos sin mira o lo llevaremos con la mira mala, ¿eh? No creo que vayamos con la mira buena aún. Coño, con la mira de chatarra esa pocha. ¿Sabes cuál te digo? ¡Grande, Eva! Con estas cinco. Muchas gracias. Brian también, Pepainu, DJ Shadow, Max Trillazo, Josema, Macroestudio, Salas, Dani Vitao, Pulo, Blackcat, Spectre, Dani, Peluse. Muchas gracias. A todos, de verdad. Seis de metal. Sí, ahora mismo súper concentrado, ¿vale? Estamos cambiando de era y esto es importante, ¿eh? Tenemos que organizarnos bien, ir bien armados y cuidado porque ahora empieza la gresca de verdad. Ya no es... Uy, he fallado una flecha. Ya es pa, 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 pa. Pegarnos tiros. Así que cuidado, ¿eh? Hay que pillar... Venga, hay que barrilear. ¿Estás un gradeado todos los marcos de puerta? Sí, todos, todos. Sí, hay que hacer un barrileo, ¿vale? Cuando termines. Sí, sí, yo creo que ya está todo gradeado. Esto lo voy a dejar por aquí. Mierda esta que esto es que hay que derribarlo, ¿vale? Por eso no lo he gradeado. Esto lo scrapeo. Vale, tengo una puerta doble de chapa más. Falta alguna puerta. Falta alguna puerta por algún sitio. Tío. O la guardo. Ya está el shotgun pidiendo. El hijo de puta, tío. Vale, esto lo podemos mover. Tenemos que picar eso, tío. Me pego un tiro, de verdad. O sea, me jodas. Hombre, ahora con las balas y tal. Por ejemplo, balas incendiales lo tiras en un momento, ¿eh? No, tendríamos que tener balas explosivas, no incendiales. Pero no las tenemos. No, pero la incendiales también. La madera la tiras súper rápido. Ah, ¿esto es madera? No, esto es piedra. No. ¿O cuál dices? Pues esta, la que hay que tirar. Vale, pues, señores. Lo único que falta es esto, las ventanas. Las ventanas habría que descubrirlas, ¿no? Ah, no. Pero antes, informe a partir de esta era, podéis solicitarle a usted. Andrés, Andrés, las ventanas. ¿Hacen falta, sí o no? Las ventanas hacen falta las de metal, tío. ¿Por qué no puedo quitar esta puerta? No la puedo quitar. ¿Estará bugueado? A ver. Espera, espera, Juan, espera. Yo tampoco. Podemos estar bugueados. Podemos estar bugueados. ¿Sí? No me deja, tío. Se me cierra. Mira, me está diciendo por aquí un colega. Me está diciendo por aquí un colega una movida. A ver qué te parece. Me ha puesto un comando con el que cambias el radio de interacción de la mayoría de los objetos. Y esto hace que a lo mejor no tengamos que... A ver, déjame mirar. Juan, déjame un segundito, por favor. Un momentito. No puedo ni coger la caja. No puedo ni coger la caja. Puedes cerrar esa puerta, Juan, que no puedo cerrarla. Ah, tiene algo la caja, coño. Coño. ¿He quitado algo que había debajo? He quitado el cofre y la caja por si estorbaba. No, no, lo contrario, lo necesitaba, tío. ¿Será por necro? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Puede ser que porque sea él... Lo tenía a punto de poner. En plan, por favor, ¿me podéis poner un momentito aquí el cofre? Joder. ¿Qué cofre? ¿Pero el cofre para qué? ¿Lo quieres ahora? Joder, ahora no me deja por el necro, tío. Porque quería subir para poder poner encima la barbacoa, tío. Pero que más da, mátalo, joder. Pero cogele... No pasa nada. Lo looteamos enter y lo matamos. Hola. Pones la remove tool y limpio. Pónsela mejor al boquerón. Ah, bueno, nevermind. Me lo pongo. No, sigue sin dejar. Rarísimo. Ven aquí, Andrés. Dime lo que tengo que eliminar. La escalera, la escalera. ¿Solo la escalera? Solo la escalera. Y esperaros un segundín. Vale. A ver, las cosas de necro las voy a dejar... Ay, que me pide recursos, joder. Eh... En esta caja de aquí. Bueno, no. Las flechas las vamos a dejar ahí. La munición de flechas y cosas así. Vale. Todo esto va aquí al fondo. Vale. La antorcha a tomar por culo. Vale. Caja y cofre. Se debería dejar hacer el qué. Esto me lo llevo por si acaso. Eh... No te hace falta martillo para quitar la puerta. Vale. ¿Y por qué no deja? Es rarísimo, ¿no? Qué puta madre. Ya está, ¿no? Vale, ahora sí. ¿Y el TC? ¿Y el TC? ¿Lo hemos mejorado? Hay que mejorar el TC, que es lo que hay que romper para mejorar. Sí, el TC, el TC, el TC. Hay que romper yo creo que el TC para poder... Voy a dejar la ballesta también. Ah, la única forma es rompiendo el TC. Es que igual le doy... Hostia, hostia, hostia. Choca. Perdón. Que es verdad que me he dejado el cimiento de abajo, tío. ¿Me lo puedes romper esto otra vez? Lárgate, lárgate de ahí. Necesito piedra. Piedra, pida. Lárgate. O menos mal que tenemos eso, eh. Nada, lo podríamos re-romper. Tú con el botón derecho puedes romper. Esto lo hay que mejorar, lo de los lados, ¿no? Sí. Lárgate. Coño, ¿y el codelock? Pero sí. Vale, pon el tejado. Me quedan 60 segundos, ¿qué tengo que romper? Ok, vamos a dejar esto, vamos a dejar… Ah, hostia, ¿puedes romper el TC? Ya está, ¿no? Yo puedo romper lo que quieras, corre, corre. Vale. Esto también. Esto también. El pico este también lo vamos a dejar por aquí. Intenta romper el… ¿Qué tengo que romper? ¿Qué tengo que romper? 35 segundos, corre. Solo el TC, el TC. El cuchillito lo vamos a dejar también por aquí en algún sitio. Suelta el celular, marido. Sí, sí, pero sácalo, sácalo, saca las cosas. ¿Quién está desordenado? Bueno, rompe el marco. Sino el marco. Lo que es el murito de piedra. Pero aquí estás ligando todo, ¿qué coño es, tío? Ya está, ya está. ¿Algo más? Ya está, ya está. Perfecto, tío, muchas gracias. Nada. Tenía muchas gracias, Jesus. Esta puerta no se puede quitar. No entiendo por qué. Vale. Pues… Sería hacer… Después. Si está todo, sería hacer semis, balitas… Y nos vamos a barrilear. Un poquito de acción ya, balazos, eh. Tengo ganas, tío. Tienes que hacer uno, porque ya hay tres. O sea, hay dos. Haz uno. Uno y ya está. Vale. Perfecto. Vale, yo hago balas, ¿vale? Yo me encargo de las balas. Vale. Está todo de piedra, ¿no? Voy a salir un segundo. Oh, bueno. Yo me encargo de las balas. Espera tú un momento. ¿Cuánta pólvora tenemos, amigos? Porque eso es una buena pregunta. No tenemos pólvora. ¿Cuánto azufre tenemos? Tampoco tenemos azufre. Hombre, esto no es piedra tampoco. Todo lo de fuera no es de piedra, eh. No, no, no. Esperad que no voy a hacer balas, que no hay balas que hacer. No, no hay balas, no hay balas. Tenemos que ir a farmear azufre, chicos, para tener balas. Vale. Tenemos aquí balas. Bueno, para una ronda de balas tenemos. Sí. Vamos a ir con 40 balas o así. Es que si salimos con ballesta... Chocas, como salgamos con ballesta, nos follan. Todo el mundo va a ir con semi. Vamos a salir con semi con las pocas balas que tenemos y farmeamos a muerte, ¿sabes? Podríamos hacernos hasta la petro hoy. Si nos da por eso, nos hacemos la petro, eh. Si os apetece, la hacemos. Sí, sí. Vale, voy a pillar un poco de piedra. Hay que mejorar la casa por fuera, piedra, eh. Y la ventana, señores, las ventanas. Importantísimo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos? La ventana por la de madera hasta que tengamos la de metal, Juan. Vale. Mira ese, el martillo. Mira a ver si puedes abrir tú eso, o sea, quitarlo. Así, ¿no? No, no, no es la barbacoa, eh, la barbacoa no. Lo he dejado ahí. Ah, pero me has tirado un martillo. Vale, me falta piedra. Sí, la puerta, eh, la puerta, no la barbacoa, la puerta. Hay azufre en los hornos. Por la caja, quita la caja. Ok, azufre. Es por la puta mierda esta. Tienes que quitarla. Hay azufre, voy a cocinarlo. En vez de coger de aquí, voy a coger de aquí. Ah, por la bolsa. La bag. Será la bag. Es el saco. ¿Lo puedes quitar? Esto no es mío, ¿no? Yo no, no es mío. Es de Juan, Juan, es tu saco. Eh... No, esto no es mío, esto no es mío. Toma. No, no es mío. No es mío, no es mío, no es mío. Hay que picarlo, pícalo. Tenemos fuera una pared al revés también. Es que hay que fijarse en todo eso, a ver. Un momento, que yo mire. ¿Qué pared está del revés? No la puedo coger, tío. Claro, pues. Esta. Esta pared está del revés. No se puede rotar. Eh, no. No está del revés. Está bien. Del revés estaba cuando la he rotado. ¿No? Del revés estaba cuando la he rotado. Está bien. Falta mejorar esto. ¿No? Cuando le he dado a rotar, ahí la he puesto del revés. No. Vamos a ver. Eh... Voy a pillar también. Voy a ir con el pico aquí cerca, yo creo. Es que no me quiero ir con el rifle semi ya, tío. Hasta que no vayamos todos no me quiero ir porque no lo quiero perder, ¿sabes? Vale. O has hecho otro TC. Vale. Está bien, está bien, ¿no? Eh... No, no, no he hecho otro TC. No, no. Vale. Un poquito más de piedra. Y este código no lo tendré, ¿no? Bueno, ahora cuando tú termines ahí. ¿Cuándo se acaba la tregua? ¿Cuánto falta? Hermano. Ok. ¿Veis cómo no estaba al revés? Y ahora esta. Ahí está. Esto no estaba del revés. Perfecto. Todo esto está bien. Vale. Falta esta. También falta. Ah, y no tengo piedra. Fuck. ¿Cuánto me queda? Dos cuarenta y ocho. ¿Cuánto valía mejorar algo a piedra, señores? ¿Os acordáis? Trescientas de... Trescientos de piedra. ¿Tenéis sesenta de piedra, tío? Alguno encima. O la cojo del armario directamente y ya está, ¿no? Sí. Sí. Toma, 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 toma. ¿Tienes? Grande. Vale. Faltaría esto de aquí. Vale. ¿Qué falta, entonces? Lo de arriba del todo, que no hay nada, ¿verdad? ¿No? Bien, coño. Mira, 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 mira. Vamos progresando, eh. Rifle en mano, casitas de piedra, puertitas de chapa... Las ventanas no las vamos a poder poner. No os empecineéis con eso porque no las vamos a poder poner. No tenemos ventanas, es lo que hay. No hay. Déjame, tú tenías la barbacoa, ¿no? Déjamela otra vez, por favor. Prioridad encontrar ventanas ahora mismo, eh. Prioridad. ¿La qué, la qué? La barbacoa y la... La barbacoa está rota. By the way. Ah, puta. Y la caja se ha roto. Se ha roto. Tienes una repair fuera. Y el techo está todo. No creo que valga mucho. Ah, vale, vale. Vale, ¿qué tal el azufre? Vale, en cuanto terminemos aquí, vamos para el otro lado. Sí, aquí se está haciendo azufre, eh. Arriba, Choca, porque tú eres el de las balas. Arriba. Ah, vale. Perfecto. ¿Hemos puesto en algún sitio la mesa de hacer azufre? No. Vale, pues es un problema. Coño, se quema azufre. Tenemos azufre aquí para cocinar, coño. Hemos aprendido los muritos. Es que tenemos que ir a un sitio a reciclar, eh. Tenemos que ir a hacer un buen farmeo de barrileo ahora, eh. Sí, 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 sí. Pilla, mira, pilla balas. Choca, choca. Saca las balas. Saca las balas y repártelas. Danos a los tres, eh, las balas. Eh, el anda que haga el semi, que se equipe y nos vamos. Los techos por dentro son de madera, ya. Porque son así. Esa es la skin. O sea, un techo por arriba es piedra y por dentro se ve como de madera, pero no es madera. Eso es piedra. Eh... Las jeringas no están permitidas todavía, ¿no? ¿Cuántas balas llevas encima, Juan? Seis. Cuando te creas un arma, ¿cuántas balas vienen? Seis, seis. Vale, esas 50 para cada uno. ¡Eh, que las jeringas se puede! ¿Ya habéis creado algún arma? De puta madre. Claro, claro. Pero jeringas se puede. Tenemos que hacerlo. ¡Vamos! Yo llevo... Llevamos cuatro cada uno. Es fase de jeringa y de... Cuatro jeringuitas cada uno. Cuatro cada uno está bien. Sí, sí, está bien. Más alguna vendita, ¿no? Por supuesto, vendas siempre para parar los demorragios. Bueno, no. Voy a dejar esto. Voy a llevar tres. ¿Qué? Toma, toma. Toma vendas. ¿Llevas vendas encima? Sí, llevo, 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 llevo. Llevo tres stacks. Llevo tres stacks y cuatro jeringas. Vale, pues tomo un stack de balas. Y carga el arma. Grande. Se viene... Mirad esto. Qué ganas tenía de hacer esto, tío. Se podría venir, ¿no? Dios. Ahora se viene, eh, Choca. Tú no estás todo motivado, tío. Con un arma en la mano ya esto se siente distinto ya, tío. Hiciste balas. Hiciste balas. ¿Miras cómo voy a hacer? Yo no las tengo ni aprendidas. No, pero no las tienes que aprender. Son miras de las malas. Haz cuatro. Ah, vale. Sí, la sencilla improvisada. Sí, la mira sencilla improvisada que debe de costar seis de metal, gordo. Vale, voy a hacerla. Eh, son tres, ¿no? Pum. Haciendo tres miras. Vale, perfecto. Eh... Vale. Ok. Perfecto. Esas miras son horribles. Ya, pero mejor que nada... ¿No? Mejor que nada es, tío. El suelo de los hornos. Nada, nada. Todo. Todo está de piedra. Todos los marcos. Todo está de piedra. Absolutamente todo. Venga, le ponemos esto al arma. Esto se ponía aquí, ¿no? Ahí está. ¿Veis? Y esto se juega con esta mierda de... Mira, es una mierda, pero por lo menos algo es algo, ¿sabes? Eh... Toma, Andrés. Nada es mucho mejor. A mí me gusta más. Vive. Para cuando tengas la... El semi. Tío. O sea, me tengo que hacer mi semi, ¿no? Sí, el tuyo te lo tienes que hacer. Los otros dos están. El marco de la puerta principal. El marco de la puerta principal es de piedra también, eh... Andrés. ¿Cómo? El marco de la puerta principal... De la entrada. Ven, ven, ven a la entrada. ¿Cómo? Este marco. La gente, de verdad, no ha jugado al Rus en su vida... Eso es verdad. Me da mucho coraje, tío. Son facts. Esto no es un marco. Esto no es un puto marco. Es que están siendo pesadísimos, te lo juro, eh. Es que además el problema es que hay gente que... Me da mucho coraje que lo agarraba de la cabeza y se lo arrancaba de un bocao, tío. Qué puta coraje, hermano. Sí, sí, la peña es mo' canseina, tío. La serie pasada me acuerdo que es lo mismo. Como que decían, el marco de la puerta y las puertas individuales no tienen marco, loco. Qué sao, hermano. Ya me ha hecho. Y mira que yo no tengo ni puta idea de Rus, eh. Que no llevo ni 300 horas. No tengo ni idea. Pero, hermano, es que hay gente que yo creo que ni ha jugado al juego y quiere decir... Basado. Y yo, cállate, por Dios. Basado, basado. Qué poder. Basado, 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 basado. El boquerón basado es mi boquerón preferido. O sea, el André se ha enfadado. Ha ido al casino, cuidado. Podemos estar viendo una nueva era, eh, de André. Una nueva era, tío. Una nueva era de Andrés. Y nunca me lo ha dicho. Te lo juro. O sea, Choca, tú no sabes el acontecimiento que es que Andrés haya ido a un casino. No lo sabes, eh. O sea, estaba en la puta ruleta, tío. Yo me he quedado loco, tío. Sí, sí, sí. Venga, que me tengo que equipar. Bueno, me tengo que hacer el puto semi, el semi que te dirás, eh. ¡Eh! ¡Barco, barco, barco! Oye… Y acerté a la polla, es verdad, eh. Sí, 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 vamos a hacerlo, tío. Tenemos barco nosotros. ¡Es doble, es doble! ¡Es doble! ¡Vamos, vamos, vamos! Equipaos, equipaos, equipaos. Vamos, vamos. Tenemos barco nosotros, tenemos barco. Equípate, equipate, Andrés. Vamos a buscar uno por la costa. Cogemos combustible. Go, go, go. Comez, comez, comez. Yo estoy bien, eh. Yo estoy ready, estoy ready, estoy ready. Es que yo no tengo comida, tío. No me quiero comer los melocotones que tengo. Cómete carne, hay carne, hay carne, hay carne. Nada de los hornos. Corre, corre, corre. Jeringuillas llevo, llevad. ¿Quién ha aprendido las jeringas? Yo, 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 pero no hay a ti. Hay para todos, hay para todos. Las jeringas las aprendemos todos, las jeringas. Las aprendemos todos, las jeringas. Ah, vale, por lo menos Juan la aprendió seguro, vaya. Tela, fragmentos de metal y combustible, si me dais os hago, pero que creo que hay para todos, eh. Están abajo, están abajo. Deja las puertas, yo era para scrapear, pero si íbamos a hacer barco… No, yo no he aprendido jeringuillas, eh, yo no he aprendido. Yo no tengo jeringuillas, ni tengo armas. O sea, a mí no me habéis tirado ni armas ni jeringuillas. ¿Qué has dicho? ¿Que tú no tienes armas chocas? Me hace gracia, como voy equipado, siempre llevo la guitarra, tío. Os lo juro que me da toque si no la llevo, tío. ¿Dónde está? La tengo, la tengo. Os la cambio de… de aspecto. Ven, ven, Juanito, que te la cambio. Toma. Dropeamela. ¿Tienes skins del arma también? De todas las armas. Vale, así. Vamos a dejar también los fusibles. Hostia, que esto está lleno, tú. Hermano, que metal de alta calidad. Es que la madre que os parió, tío. Toma, Juan. Eh, qué guapa, ¿no? Looking good. ¿Voy yendo a buscar barca o qué? ¿O estáis ya? Joder, puto metal de alta calidad. HQ. Yo no veo comida, me voy a comer mis propios malacatones ya. Deberíamos ir a buscar barca ya, eh. Ah, aquí hay que ir a buscar barca ya, eh. Ah, aquí hay que ir a buscar barca arriba. ¿Esto qué coño es? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Vale, toma tus balas, eh, porque no... Ahí te... Queda un poco de pólvora, por casualidad. Eh, eh... ¿Para qué la necesitas? ¿Esto qué son? ¿Fuego artificiales? No sé. ¿Eh? Enciende la antorcha. ¿Pero se usa así? Hostia. ¿Qué dices? OoooooohhhhhhhThe Ah! Le he dado al otro. Me voy a quemar. Esa es. ¿Cómo se baila? Llevo todo, yo estoy listo hace media hora Estoy listo hace media hora ¿Cómo se baila? En el cofre, en el cofre de abajo En el cofre de abajo hay ¿Cuál de ellos? El de las armas o el de alguno de esos Vale, aquí el de las armas Cojo cuatro Llevo yo tres, tú llevas tú cuatro Venga, vamos, vamos, vamos Que está el barco, que lo podemos pillar todavía Cerrad todos, todos fuera Hay que salir ya, hay que salir ya Todo cerrado, todo cerrado Ah, dance en el chat Lo creo, ¿no? ¿Cómo será para bailar, tío? No, no llevamos pero que veáis por culo, vámonos El marco de la puerta lo tenéis de madera Lo que tenemos de madera es la polla Me cago en la puta ¡Hostia! Vámonos, Illo Vámonos, Kiyo Da igual porque peleamos un tío con cualquier utensilio que cojamos Y ya peleamos a través de él Vamos, vamos Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá En aquella orilla En aquella orilla ¿Pueden salir barcos en...? Hemos cerrado todo, ¿no? Yo no sé, no sé, Andrés Espera, espera, espera ¿A dónde estáis yendo? ¿A dónde estáis yendo? ¿A por un barco, no? Hay que ir a la costa a buscar un barco Pero la costa no vale lo de aquí delante No vale lo de aquí delante Me he salido el último ¿Que no ha salido el último de qué? Yo no he salido el último Yo creo que he cerrado todo A ver, lo voy a mirar Me ha quedado esta sin cerrar Cago en la puta No, no, las de adentro están todas cerradas Da igual De todas formas Tenemos un problema porque no tenemos barco Tenemos que dividirnos, yo creo Vale, voy yo por aquí por la derecha Voy a buscar yo por esta costa Me he quedado sin antorcha, ¿eh? Y no veo un cipode El barco ya se ha ido Da igual, no llegábamos Era muy... Ha venido y se ha ido muy rápido Ha venido, tío Ah, no, está dando la vuelta, ¿no? Yo haría una Petro ya Si no haría Petro Si no hacemos barco Yo haría Petro Solo le da la vuelta a la Petro Vale Yo si no hacemos lo del barco Yo haría Petro, la verdad Porque ya con las armas Y eso Y teniendo las tarjetas Que tiene 16 balas Dios santo bendito Dejo de leer el chat un rato ¿Qué hago? Dejo de leer el chat Que creo que va a ser lo más sano para mí, ¿eh? Debería dejar de hacer tanto caso al chat Va a ser lo mejor Porque lo único que leo es Que tenemos toda la casa de madera todavía Que no llevo balas Que no llevo jeringas Y que no llevo vendas Y que ni siquiera llevo un arma encima Según mucha gente No llevo ni arma Buah No veo nada, ¿eh? Debería A ver si me voy a caer Por un acantilado de esto Y verá tú la broma, ¿eh? No veo, ¿eh? ¿Cómo coño ilumino, tío? ¿Cómo coño ilumino, tío? Oye, el neón no está encendido ¿Que somos terroristas en este canal o qué? Buah Aquí puede No sé qué está pasando No veo No debería hacer esto, la verdad Venga, voy a seguir buscando barco Hostia puta Voy a intentar intuir Las caídas Nah, 100 de vida Un genio Let's go Vámonos A buscar barquito Por aquí lo encontré con el negro y delante, ¿eh? Aquí delante encontré un barco yo con el negro O sea, que deberíamos haber venido para esta zona de la costa Porque efectivamente en la zona del KUM Puede aparecer un barco Yo creía que no Pero en la zona del KUM puede aparecer un barco O sea, que vamos a ver si aparece alguno Si no, que esta gente avise ¿Han pillado el fuel? Chocas o Andrés habrán pillado el fuel, supongo No, voy a confiar en ello Grande Umi Gomi Muchas gracias La caliento Ey, soy Kazu Enciman Pepe Ávila FSO Miguel Gómez Agente Alfa Mario López Picayelo Pablo Ramos Víctor también Muchas gracias, señores Yo veo algo, yo veo algo Uh, estos son cimientos What? ¿Qué coño? ¿Y estos cimientos? Esto no estaba aquí ayer, ¿eh? ¿Quién ha puesto esto? ¿Quién coño ha puesto esto, tío? ¿Con un armario? Vale, ahí delante nos salió un barco al negro y a mí Voy a cruzar A ver si nos sale otro Esto parece zona de spawn de barcos, pero claro ¿Eso es barco? Eso es barco Tengo barco Tengo barco, ¿eh? Tengo barco ¿Veis cómo aquí aparecen, tío? No sé por qué Yo creía que aquí no podían aparecer Aquí está el barco De puta madre ¿Dónde están? Mira, ahí está Andrés Choca está aquí Esto está bien de todo, ¿no? Esto funciona, vaya Abrir, vale Perfecto Pues nada Mira la petrolera Cómo se ve de noche Qué guapo, ¿eh? Se viene Tenemos barquito El fuel lo tienen que traer ellos, claro Si lo han tenido que pillar 100%, yo creo ¿Me han leído? Venido a la costa ¿Pero este tío no estará yendo o qué? A cogerme Salgo para la costa ¿Qué? Choca no ha cogido el fuel entonces Es que no lo dice No sé si lo tiene Choca sí tiene A lo mejor el barco tiene fuel No creo A ver No suelen aparecer con combustible los barcos, ¿verdad? ¿O hay una pequeña probabilidad de que el barco aparezca ya con gasolina? Creo que no, ¿no? ¿Por qué no dice nada? Se estará jugando un porro Ah, sí, tengo el fuel Su puta madre ¿Y cómo te recogemos, picha? Joder con el chat, tío A ver No aparecen con fuel Que venga Choca Que traiga el combustible Se lo ponemos y nos vamos Fácil A ver cómo va el barco Este barco pregunta Gente del chat Que soy entendido del rust ¿Este barco Va a dar la vuelta entera El mapa Por aquí, 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 por aquí Y volverá por aquí O da la vuelta por aquí Y se pira ¿Le da la vuelta entera al mapa? En plan, nos da tiempo Vamos bien de tiempo, ¿no? Vamos bien de tiempo, ¿no? Hermano, tienen que venir Vamos a hacer 11 de día Vamos en Ellie Los vecinos Pero me cago en la puta ¿Qué vamos a tener que repartir en loot? Deja de pensar en eso ¿Y en qué coño quiere que piense jugando al Rupi, Chon? ¿Jugando al Rupi quiere que piense, tío? En mí ¿Qué pasa? ¿Guapísima? ¿Has soñado conmigo o qué? ¿O no has soñado conmigo? ¿Qué pasa? Joder Me cago en la puta Vaya desperdicio Es que no veía bien No sabía si tenía armadura puesta, tío Me voy a quedar aquí viendo el amanecer Qué bonito Yendo El Andrés viene, ¿no? Qué bonito es el amanecer en el Rust, ¿eh? Está bien hecho, tío Me gusta mucho Ahí viene el Andrés No sé por dónde exactamente Pero por algún lado viene Podemos usar la jeringa Esto es... Esto es vida, tío Literalmente Pero esto es... Menos mal que podemos usar las putas jeringa, tú Porque las vendas es un coñazo Ahí viene Voy empujándolo más Aunque sin chocas, chung... Pero chocas, cabrón ¿En serio qué estás haciendo? Vamos a perder el barco 100% Perdemos el barco 100%, tío Hermano, no podemos decir que vamos por el barco y no entretenemos ¡Iyo! Y yo, vamos a perder el barco que está haciendo chocas Ah, poño Claro que no tenemos combustible, tío Y yo, que lo tiene él Si lo ha cogido él Pues ha dicho algo de un helicóptero, tío Vale, pues esperamos aquí Combustible Sí, le queda media vuelta, la verdad Joder ¿Media vuelta le queda? Ven, va Coño Let's go ¡Ojo! Tienes tú una también, ¿no? Sí Sí, sí, sí Bueno, dos Otra parte Esto de cerca revienta, ¿no? Hombre, ya ve Mata De una, vaya Vale Esto ya es otra cosa, ¿eh? Del pleistoceno, tío A riflecitos, escopetitas Ahora va a estar guapos esto, ¿eh? Ahora los PvP van a estar guapos, ¿eh? Vienen en helicópteros Oigo un helicóptero, ¿no? Muy de lejos, pero lo oigo, tío Sí, sí Tiene que ser porque... Sí, sí, sí Lo oigo, lo oigo Lo que pasa es que no lo veo Vale, vamos empujando esto si quiere Ganamos un poco de tiempo Uy, coño ¿Tienes algo papel a uno? No tengo, tío ¿Tienes algo pelé? No, tío Somos unos caquetos ¿Cómo vamos sin meleje? ¿Por qué coño tantas... Yo entiendo que se nos escape El... El... El barco Pero no se puede salir de casa Sin preparar Si no llevamos nada Para pelar los cadáveres Ni nada Estamos... Estamos tontos, tío Perdón, tío Yo no me he acordado No, no, ya Pero es que también Se lo he dicho al show Que ya he dicho Venga, lo pelamos Con cualquier cosa que tengamos Ya, pero que no tenemos nada Venga, empuja, empuja Ahorramos tiempo Ya, no entiendo No entiendo La verdad que se nos ha ido el barco a la mierda Yo creo, ¿eh? Lo siento, chicos Me he jugado un porrazo Pero gordo, ¿eh? Yo creo que se pira, ¿eh? ¿No lo pillamos, no? ¿O qué? Yo creo que ni llegamos ya ¡Lo vamos de calle! ¿Dónde da la vuelta el barco, André? Lo siento, ¿eh? De verdad Es que estaban tirados Sin semi Necesitaban un arma Se la dejé La tuvieron que romper A prenderla Y tardaron un ratazo, tío No quería hacerlo Pero es que no me gusta Dejar tirada Y son más amigos tuyos Que nosotros Vamos a la Petro Ochoca Del tirón, ¿eh? Never than ever Yo iría a Petro, ¿eh? Sí No llegamos al barco Vamos, Petro ¿Qué cojones haces? ¡Para! ¡Para el motor! No puedo más No puedo más No puedo más Espera, tira para casa un momento, Andrés Para al lado de casa Necesitamos tarjeta Bueno, di, Andrés Tú eres el que pone la tranquilidad Os lo pido, por favor Vale, vamos No puedo más, tío Vamos a ver ¿Creéis que podemos chocar? Yo creo que tú con eso tienes más experiencia ¿El barco nos va a dar tiempo a pillarlo? Hace un rato que salió la tercera caja Hace un rato que salió Probablemente no nos dé tiempo Y es que el problema es que para las tarjetas de la oil Necesitamos las tarjetas Y muchas más balas Nos lo hacemos con 40 balas cada uno Y una polla A ver Sí, porque ellos también tienen balas, ¿no? Sí, yo creo que sí Claro, podemos ir luteando balitas A ver si tenemos suerte con el RM Venga, venga Nos la jugamos, ¿no? Si para eso estamos aquí, coño Yo sí, o sea que igual Venga Vamos para casa Pillamos las tarjetas, ¿no? Un momentito A casa Pillamos las tarjetas Con los fusibles de rollo Es por el otro Por el otro, por el otro, Andrés Otro ¿Qué otro? O sea, es la otra entrada Sube Sube y gira a la izquierda Y nos dejan más cerca Qué ganas tengo De un PVP con esto, tío Si tenemos Podemos hacer un poquito más de balas Si queréis Tenemos Eh, habrá un poquito Yo creo que sí, un poco A ver También podemos ir con ballestas Y con arcos O sea, podemos llevar un arco Flechas Eh, pregunta, pregunta, pregunta Si sigues recto, tío Y vas al barco de cara No, no 100% Se nos va, ¿no? Estáis completamente seguros, ¿no? Yo, a ver Si queréis no la jugamos A mí me cunde Porque me encanta el barco Pero claro No sé si nos da la tía Es que no lo sé A ver, pensad que nos podemos ir En el barco grande Eso mola Pase lo que pase Nos podemos ir en el barco grande Vale Bueno, no sé Vamos a ver En realidad creo que está En la misma situación Que el otro día Así que yo creo que se irá a la vez ¿No? Pues dale, dale, dale Con suerte sabéis lo que puede pasar Que haya gente dentro Que ya le hayan dado a las cajas Y que los enganchemos Y los matemos Es que no se ven Los trozos de hielo Hostia, no me jodas No Me cago en la puta No, otra vez esto no, tío De verdad, ¿eh? O sea, esto no Otra vez no, tío O sea, estoy hasta los cojones ya De esto O sea, no me toquen los huevos Es una mala suerte Por favor, tío Eh, mira, mira, mira Vale, vale, vale Por el ladito, por el ladito Bueno, ahora sí que nos llegamos Tira para casa Tira para casa Pillamos tarjeta Y Petro, ¿vale? Del tirón Hostia Tío, esto está muy bugueado, ¿eh? Yo lo que quiero es quitar el combustible No caigáis al agua, ¿eh? Por Dios Vale Ya está Vamos Tírale, tírale, tírale Tira para casa Para casa, chocas No llegamos ya 100% Vale Me doy la vuelta Me doy la vuelta, Tomás Vale Tarjetitas Y una Petro Fácil Venga Pero llevamos un arquito Yo creo cada, ¿eh? Un arquito Por si acá Semi y arco Sí, porque Tú imagínate Que nos quedamos allí Sin nada O sea Ah, bueno Lleváis escopeta Yo no llevo escopeta, joder ¿Tenéis escopeta? Yo tengo una para ti A mí me la ha dado la André Ah, de puta madre ¿Tienes balas? No, no, pues con la escopeta nos llega Entonces sí, entonces sí Sí Unas poquitas Vale Eh, importante Papelar Papelar a los bots Cuchillo, ¿no? Por si acaso Vendas o lo que sea Eh, vale Hacemos lo siguiente ¿Vale? André, izquierda O sea, chocas izquierda O sea, chocas izquierda O sea, chocas izquierda O sea, chocas izquierda Chocas izquierda Ay, perdón Sí, 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 perdón Perdón Vale, yo pillo Los tres cuchillos Tú te encargas de cuchillo El boquerón se encarga de Correcto Vale ¿Tú pillas las tarjetas, André? No me escucha ya A esa distancia no creo que me escuche Yo pillo las tarjetas Vale, él pilla las tarjetas De puta madre Mira, aquí hay piedra Por aquí es para unir a piedra Muy bien Yo me encargo de las escopetas Y de las tarjetas Vale Toma No ¿Para qué la quieres? Para poner las escopetas guapas Ah, va a poner el skin Qué guapa esta animación, ¿eh? Esta Juanillo que se encargue del cuchillo Cuando quita el tapón No os pone cachondos Salimos ya directo Ok El Eso me da también Es como gustito, ¿sabes? Es ASMR, tío Esto Espera Puedes llevar las tres, yo creo Azul, roja y verde Puedes llevar las tres Me gusta Sí Vale ¿No necesitamos fusibles? Yo creo que no hay fusibles En la pestaña Vale Vale Cuchillo había ya hecho, ¿verdad? La zanahoria es uno Y... Vale, y poco más Pilla el hueso, André Y dropeamelo Bueno, lo pido, lo pido Vale, esto está ready ¿Dónde está el hueso? Vale Dos cuchillitos Voy a hacer tres cuchillos más Cuchillo de hueso Tres Haciéndose Como hemos dicho Que ni de coña tenemos Iu No Hermano Ahora Ya Venga, otro peo cuchillo ¿Has pillado tarjetas? Eh, chicos, salimos Fusibles Estamos seguros Estamos seguros Que lo del fusible Yo creo que no hace falta fusible Sí que necesitas Vale, pues llevad uno Por si acaso Llevad uno Yo que sé No vayamos a llegar allí No tengamos, hermano Eso nos vamos a pegar un tiro a los huevos Sí, sí, es mejor Hombre, precavido Vale, por... Toma Eh, sí En las que acalte abajo a la derecha Vale Vale Este es uno Ahí, ahí, tiene que haber Ahí a la derecha Ahí Este es otro Uno, ¿no? Perfecto, pues ciérralo todo Sí Ay, coño Píllame un arco, Andrés Píllame un arco Que se me ha olvidado, porfa No, no, no No nos hace falta Si vamos con escopeta No hace falta Ah, vale Píllame un cuchillo Que Andrés pille el otro Vale Go, go, go Voy Eh, escopetas Una por aquí Y necesito balas Oh, qué guapa, ¿no? Yes The TNT Las balas las tiene el Andrés Te dejo ahí escopeta Me tiras unas balas y estamos Ok ¿Dónde está la escopeta? ¿Las tiro afuera? Y el cuchillo Y el cuchillo también Píllalo Tienes un cuchillo y una escopeta Muchas gracias, muchas gracias Toma balas Uy, coño Solo tenía siete, eh, choca Perfecto No hay ningún problema Por si acaso Yo me llevo igualmente Por si acaso Y si no luego los tiro Que no valen nada Tres arcos Y dos A la Petro A la Petro A la Petro Voy a bajar Por acá Ahí está Vámonos Excursión Las puertas Las puertas las ha cerrado Andrés Sí Tengo cena hoy, eh No voy a pedir otro bocadillo de pollo De eso, hermano ¡Vámonos que nos vamos! ¡Jole! ¿Tú qué te crees? ¿Que yo no me he traído la guitarra? Anda que no ¡Shaba! ¡Alba ahí! Bocazo me voy Bocazo me voy Juanito acercándose a la Petro Sigilosamente Sí, sí Cuidado con el hielo, eh Escuchadme ¿Qué pensáis? ¿En ir a la pequeña o a la grande? A la grande de calle ¿Te cagas, Andrés? Pregunto ¿Te cagas? ¿Te cagas? Si te cagas, dilo Yo nunca me cago Se está haciendo caca Sí, huele un poco a mierda Bacalintia es mi segundo apellido No, no, si te cagas lo puedes decir Vale, empezamos metiendo unos estipazos Desde lejos, de risas Para testear las armas Dale Sí Vale, está, está limpia, eh Sí, sí, sí Está safe, está safe No ha venido nadie Vale, ve frenando, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí va, vale Eh, los de abajo del todo Buah, qué difícil va a ser esto Coño, me da a mí Me cago en su puta madre, la verdad Cuidado con las balas Que no tenemos muchas, eh Es que te veo pegando muchos tiros, eh Chocas Ya Yo es que estoy solo dando headshots Pasadísimo, eh Hay un tío ahí Es que el La puta oscilación del barquito De los cojones, tío Vale, es que he hecho al de abajo muerto Yo creo que vamos full push ya, eh Tira, 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 tira Yo entraría ya, eh Go Hostias, perdón ¡Rombre! Mucho cuidado aquí, por favor, señores Mucho cuidado Te capo, eh Vale Joder, su puta madre, la verdad Vale, el de arriba ha muerto Hay uno aquí en el primer piso Pillarle la palita a los cadáveres y tal, eh Vale, le he muerto arriba Me cago en tu puta madre Bien, bien Esto lo hemos hecho muchas veces Esto debería ser sencillo, ¿no? Coño, creía que era un bot Me cago en la... Me me folla, eh Ah, coño, que me has dado tú Te he dado una, te he dado una El resto te la has comido del otro Hermano, te pones eso y pareces un bot Qué susto, coño Picad, picad solamente hasta que os de dos veces cloth Vale, cada uno No hace falta que os piquéis de dos Cuando os de dos veces cloth Ya dejáis de picar Porque ya nos da más Vale, triple headshot muerto Bien, baja uno, baja uno, baja uno Joder, la puta Muerto Vaya idea Disparar por una escalera Un poco de gilipote Bueno Sueltan balitas, eh Una torreta automática Me ha caído Torreta automática Bien, 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 bien Voy completamente godmode Vale, hay que picar Recordad Hasta que de dos veces cloth Sube, sube Hay uno muerto Sigue, lo saca Sigue, lo saca Sigue, lo saca Yo me dejaría hueco para el loot gordo A veces es mejor ir super agresivo Con los bichos estos No te creas No te acerques demasiado a ellos Porque como te meten una mala ráfaga Te ponen hasta arriba Te pueden matar Me cago en su puta madre Vaya suerte No subas No subas Tira para delante Vale nada por aquí Está abajo Justo encima Creo que está justo encima De verdad tío Este puto timing de mierda Vale Aquí es chungo tema ¿No? Quedarme Vale no me puedo cubrir aquí Ok Muy arriesgado subirme esto No me jodas Esto me lo creo Me han abatido Me han abatido Me he fumado un porro Estoy muerto Me he fumado un porro impresionante, tío No sabía que había tres Creía que estaban arriba, tío Vale, ¿cómo puedo ir para allá? El barco lo han dejado aquí ¿Cómo puedo ir? A ver, voy a aparecer en casa Nadando Pues sí, voy a ir nadando, en verdad, ¿no? No está tan lejos, tampoco Nadando no me muero de frío, ¿verdad? No muere de un escopetazo, vale Yo creía que sí, es que ha dicho el André antes Mueren de una, pero se referiría a los jugadores, ¿no? A los jugadores y no a los bots Es que no sabía que había tanta gente arriba, tío Porque como no estamos... Debería haberme juntado con ellos Para estar juntos los tres Y saber por dónde íbamos Porque yo creía que esta gente ya estaba arriba del todo El único que estaba arriba del todo era yo Que soy gilipollas, ¿no? Depende del equipo que lleves Vale Entonces, ¿voy a casa a por equipamiento o voy para allá directamente virgen? Virgen Pues vámonos ¿Pero llego nadando o no llego nadando? Ven bolas y te luteas Vale No me muero de frío porque no está en el bioma nevado, ¿verdad? No debería... Voy a tardar un poco Pero no debería No llegan ni de coña, pero ¿por qué no? No entiendo... Uy ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Por qué no llego, tío? Lo malo es que se está haciendo de noche De noche a lo mejor sí que tengo frío, ¿eh? De noche a lo mejor sí que tengo frío, tío Si no que me luteen ellos y ya está Así no pasa nada De día llego, de noche no Pero es que se está haciendo de noche justo Hermanos, somos 21.915 Vamos a llegar a 22.000, tío Esto no frena, hermano Qué puta locura, de verdad Voy a ir de noche como un gilipollas Se me van a poner los huevos como garbanzos, tío Me voy a morir de frío, tú Me voy a morir de frío, tú Qué puta cagada Seré paquete, tú Creo que ni abrigándome, ¿verdad? Creo que ni abrigándome llego ¿No? Me podrían recoger también No, pero no les voy a... No quiero... No, no, no No les voy a hacer bajar Porque he hecho el gilipollas No, 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 no No les voy a decir Bájate la petrolera entera Recógeme Pero claro Van a llamar helicóptero Entonces Eso me molaría estar, tío Vamos Mucho frío Me muero, me muero, me muero Me moriré No puedo ir nadando, tío No puedo ir nadando ni de coña, tío No puedo ir nadando ni de coña Pero podrían venir en un momento Llevarme para allá Es que estarán todos focos y ni me leerán, tío Es la putada Sí, no tardan nada Es bajar escalera Pillarlo, venir y tal Y volver a subir Tampoco es nada Porque ya no hay bots por abajo Entonces es completamente seguro Bajar y subir Quiero ver al Gabi, hermano No me he cruzado con el Gabi No me he cruzado con el Chuso Me he cruzado en el evento este No me he cruzado con el Juja No me he cruzado con, hermano Prácticamente nadie, tío Lo has puesto por el general, ¿no? Lo he puesto por el grupo Se queda uno para que no respawneen Vale Hombre, comer me habría venido bien La verdad, antes de salir de casa Pero bueno Comer y beber Sinceramente Me habría venido bien Esto a tomar por culo Esto me lo quedo yo para calentarme Si se puede Al Gabi lo maté en el evento Hermano, en el evento Que os ha parecido del 1 al 10 A mí Os lo juro Un 10 O sea, no... Podría haber sido un poquito más corto Es verdad que ha sido demasiado largo En realidad Para lo que ha sido De pelea Pero es que ha sido la puta polla El evento, tío Ha sido brutal De verdad Mis 10 a la administración Por lo que han montado Ha sido increíble, tío Todos los Los streamers pegando Los flechazos Arcazos, tío Entrando en el castillo Y yo, guapísimo Todo el mundo chillando Ha sido una locura, tío Ha sido una locura Ahora Los defensores Los atacantes Lo tenían todo para ganar Porque era simplemente Entrar y darle a la E En la caja ¿Sabes? Eso era un poco cagada Deberían haber hecho algo Que tengan que pillar el loot Y salir con el loot del castillo O algo así E ir protegiéndoselo uno al otro Pero si era llegar Al sitio Darle a la E Es muy fácil Serpentear entre 15 ¿Sabes? Y uno se cuela Hay un bot inmortal Pero no vienen entonces No, por lo que veo ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Voy Te imaginas, tío Sería la polla, tío Imagínate lo que por un momento Se le va la puta bolla, parezco ahí con un AK En la mano, ¿sabes? ¿Han ampliado una hora y media el tiempo En el server por el evento? Que yo sepa, ¿no? Nadando hubiera llegado ya Lo ha dicho el Jesus Ah, sí A ver Check timer Me quedan 3 horas 40 No sé ¿Yo a qué hora he entrado al servidor, tío? A las 5, ¿no? He entrado a las 5 justo, ¿no? A las 5 de la tarde justo he entrado, ¿no? 5 más o menos, vale Yo si han ampliado esto una hora y media más No creo, o sea, llevamos Yo llevo muchísimas No quiero quemarme tan rápido de Egoland, ¿eh? De verdad, o sea, si... No sé Ya veremos Pero no creo que juegue la hora y media esa extra, tío Si vemos que ya hemos hecho todo lo que había que hacer en el día de hoy y tal Pues ya está Pero otra hora y media, hermano En plan, que sean en vez de 8, 9 y media ¿Sabes? Yo es que os lo juro, ¿eh? Yo si es que no... Si no... A veces no me... No me freno un poco Es que no lo quiero quemar, ¿eh? Egoland al día 6 o 7 No quiero quemarlo Quiero que dure, tío Porque me está gustando mucho Y si me enfermo demasiado Yo soy de ese tipo de personas Que si se enferma demasiado con un juego Se cansa rápido Y no quiero que pase eso Por lo de nuevo Por lo de nuevo, ¿el qué? Y no quiero que pase eso Y no quiero que pase eso Y no quiero que pase eso Viene Chogas Viene Chogas Y no quiero que pase eso Recuerda el comando Choquitas Es verdad Cuando hagas una cagada En vez de chocas Dile Choquitas Eso como que le ablanda el corazón Y pasa de follarse a la puta de tu madre A Mantener una relación sexual Afectiva Con tu familiar En Primer grado de consanguinidad Entonces hay que hablarle Bien Choquitas He perdido Toda la chatarra que teníamos 3000 Y dirás Ah, que putada Pero si le dices Choca He perdido 3000 de chatarra ¿Cómo? Hay que ir tranquilito Diles que te traigan tu luz Para que no te mueras de frío Eh Escúchame Yo ya no voy a decir nada más Bastante hacen viniendo por mí La verdad Bastante hacen viniendo por mí Que vengan Vuelvo Me looteo Looteamos todo lo de arriba Y a chuparla ¿No? Que no sé si hace falta que pillen eso Grande Brian Jill Jess Christian Gond Muchas gracias por los cuatro meses Tío Chris Huete Gracias por el Prime Wajir Por los cuatro también Edu María Hester Chispi Patatita Patri 36 mesazos Bastísimo Muchísimas gracias Pejemuriedas Tepamcadi Juan Manuel Y Naim Por los nueve meses de tier 1 también Muchas gracias a todos de verdad Esto está siendo una sobrada impresionante la verdad Esto está siendo una sobrada de tres pares de cojones tío Y Tag también Y Adrienortram también por los cinco meses Muchas gracias tío Aliméntate Y que me como tío Un cipote ¿Dónde hay? Es que no tengo nada a comer ahora mismo eh No tengo nada Ahí viene Chocas O Andrés Uno de dos Ah no Han llamado al ¿Viene Andrés? O viene Chocas No porque han llamado al Eli este ¿No? El militar de transporte ¿Te imaginas que me muero de hambre? Joder A mí me molaría haberme hecho esto Es que soy gilipollas tío Me he muerto penosamente la verdad Hijos de puta ¿Por qué no me esperan tío? ¿Y si hacen el de esto entero? Si tardan nada en venir a por mí y llevarme O sea ¿Van a ir cuando la Petro esté hecha o qué? No sabía que estaba solo arriba tío Soy gilipollas Me he despistado Creía que estábamos todo el mundo arriba Han venido tres Y ha tomado por culo Vale y está amaneciendo ¿Eso qué coño eh? Que se está moviendo Ah son ellos No No ven el mapa Ahí está Dale Dale Vamos Perdonadme que soy gilipollas tío Ah claro No has cogido curas ni de coña No tengo nada tío He venido corriendo No sé por qué Tío es que he subido a la Petro Creyendo que estábamos todos arriba Me han rusheado tres Y ha tomado por culo Es que me he motivado la verdad Nada Olídate Si te rushean Está joder Y está amaneciendo Mi cadáver Si Le vamos Justitos Pero bien O sea Vamos Sí Sí Mi cadáver Sé a donde está Tengo un montón de bala Mi cadáver yo ni lo he visto Sí Yo creo que sé a donde está Ya lo que pasa es que A ver Te vas a poder lootear Con los bots ahí Habéis llamado A los bots Están los bots arriba Los gordos Bueno entonces no me puedo ni lootear Claro Creo que ¿Qué palmas? ¿Ten el piso de arriba De arriba De arriba De todo? Sí, sí De arriba del todo No, yo no creo Que sí, que sí Coño De arriba del todo Hostia Pues entonces subiste Como un auténtico motivado Como un hijo de puta La verdad ¿Y ahora qué? Eh Vamos a ir subiendo Mira Seguidme Seguidme Yo os digo Os digo donde he muerto Os digo donde he muerto Me intentáis cubrir Me agacho rápido Me looteo Y ya salimos Hemos subido por aquí Lo sé Mucho cuidado ahora Juan Sube suave Vale, yo no voy delante ¿Y vosotros no? Juan Toma Toma un arco Y flecha Toma Creía que esto Era de tier 3 No, no, no Vale Vete con eso Vale Con la Python Revienta Es como una bala De mi sniper Vale Os digo donde he muerto ¿Te acuerdas de donde estabas? Sí, sí, sí Con cuidadito Que además Te pega una hostia Y yo estoy con 60 de vida Y yo igual 60 61 Vale ¿Ha sido por aquí? No, por aquí ¿Por dónde hemos subido tú y yo? ¿Chocas? Yo subí Es que yo no llegué a subir de todo O sea, yo Porque Es que hay mucha peña Yo subí un poquito Pero yo subí con Juan O sea, subí con Andrés por aquí Vale Por aquí, por favor Juan, ven No puedo ir No puedo ir Está el bote arriba Sí, sí Que se ponga el traje de rastro ¿Tienes un traje de rastro? ¡Me rushea! ¡Me rushea! Pare de correr ¿Para dónde quieres que corra? Estoy muerto otra vez Es que no sabemos dónde estás Juan Estoy aquí arriba, tío ¿Dónde estás? He subido por la escalera Si teníais la escalera delante ¿Por qué? ¿Pero por qué has subido? Hermano, si llevo subiendo 30 plantas Puedo subir 15 plantas Pero la 16 no Me cago en la puta Con un traje de rastro Hostia, hostia, hostia ¡No! ¡Corre, corre, corre! Solo corre, solo corre Solo corre, que nos viene ¡Viene, viene, viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Métete, métete, métete aquí! Me tiro al agua Es que no puedes ir así rápido Aquí está mi puerta Muy buena, muy buena Les baitamos con la puerta Se ha bugueado, loco Sí, sí, lo podemos Se pueden usar Se pueden usar granadas Me he tirado al agua Vale, vuelvo a subir Cuarenta y cinco ¡Tengo frío, tengo frío! ¡Tengo frío, tengo frío! ¿Qué? Es que en qué momento Les da por llamar a los bots gordos Es que no lo entiendo, tío ¿Para qué? No lo comprendo, tío Me muero de frío, ¿no? Abajo Hay un tío abajo campeándome Por favor, podéis bajar un poco Estoy justo en la entrada Vale, ¿puedo ir? Joder, Andrés Quítate ese puto traje, hermano Qué susto vas Y te tiro otro Para que te lo ponga tú ¿Dónde está el que te campeaba, Juan? Ya está este, este Se lo acaba de cargar ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Se ha caído el agua Se ha caído el agua Ah, vale Ya lo has luz Vale, vale Vale, vamos ¿Tenéis algo de comer? No, tío Que por ahí creo que hay una caja Uf, ¿de comer? Lo digo porque me acabo de comer yo Una tremenda polla Vale Vale, yo no veo ninguno más Pero no podéis hacer bot de block Vale, os voy a pulear a uno ¿Vale? Recordad Una cosa importante ¿Vale? Prestad atención donde estoy Esto es una safe zone Aquí te puedes meter Y te cierras la puerta Y no abren Vale, aquí Y estáis bien Vale O sea, que acordaos Que ahí tenéis una safe zone Voy a intentar bajar Solo a uno ¿Vale? Si vienen dos Pues os canto Que bien todo Vale Nos metemos aquí detrás Que no una zona segura Es una safe zone Vale Viene uno Joder, viene picao ¿Cómo me ha puesto? Cuidado Tres motos Tres motos Tres motos Tres motos Tres motos Buenas Muy buenas 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 Sí, así no lo hacemos Sí, sí Poquito a poco Pero estoy a 20 de vida Amigo A 21 Ah, coño Dímelo Y te doy la jeringa Cojones Vale 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 Venga, poquito a poco No tenemos prisa ninguna No tenemos prisa ¿Quieres piquear tú uno, Juan? Mientras me curo Eh... Estoy muy mal de hambre yo Tengo 27 de hambre Me voy a morir de hambre a lo mejor No, no pasa nada No pasa nada Tranquilo Yo te lo tanqueo Me quedo solo con una venda Venga, voy push Pero vuelvo, eh Atentos Sí, sí, sí Deben de quedar Vale, me ha visto uno Joder, cómo me ha puesto Me cago en Dios Viene uno, eh Viene uno Vais a tener que matar vosotros Looteate a este A este que mato Viene, 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 viene Cuidado Bien Ya, Andrés, perdón Es que creo que viene Hacia mí el agro, ¿verdad? O sea, viene Sí, venía pa' ti Venía pa' ti Si te pilla a ti Nos ignora nosotros Me cago en el culo De puta madre, tío ¿Esto qué coño es? No me toques la polla Estás haciendo contra el petro Ah, no, no, no No, no, son bots Vale, me estoy curando Con una arena Mira, Juan Mira, ven No estoy seguro Pero esas dos cajas pueden ser de comida ¿Sí? ¡Viene uno, viene uno, viene uno! Creo que a por mí Vale, ha subido Creo que viene Atento, Juan Sí, sí, sí Muerto Muerto Muerto, muerto Te dejo hueco Para vaquear Tiene un par de cosas más que no me caben Tenía una pistola de clavos La pillo Esa tremenda mierda que voy a dejar Hay que rotear a Juanito también Sí, sí, sí Yo estoy arriba Vale, voy a piquear, ¿vale? Te voy a traer uno más Atentos, ¿eh? Ahora que voy a vaquear, ¿eh? Voy a piquear solo un poquito Vale, vale Me muero de hambre, ¿eh? 18 de hambre Vale, viene, 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 viene Viene, viene uno Andrés, no te... Muerto Vale, estábordo con munición incendiaria, ¿eh? ¿Yo? Hostias Ah, perdón, le estoy dando yo Me fuma un porro Vale Vale, lo habéis luteado ya Vale, le voy a piquear a otro Vale, viene uno, creo, ¿eh? Viene, viene, viene Cuidado, cuidado Lle he cascado, pero no lo he matado, creo No puede disparar ¿Qué? Puede ser el inmortal, ¿eh? Puede ser el inmortal ¿Quién? Buena ¿Le has dado algún tiro a este tío de aquí? No, no le he dado ni uno ¿Hay un tío inmortal? Ah, no, no, lo he matado, lo he matado No, 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 sí, no, pero ese es el amor Ha habido una inmortal, pero no sé si lo ha cargado Jesus A lo mejor se ha desbugueado Ha muerto, ha muerto, ¿eh? 11 de hambre Me queda una bala de 5,56 Venga, piqueo yo a otro Viene, 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 viene Viene otro Estaba bien follado, ¿eh? ¡Ay, a mí no! ¡Tiene mi agro! ¡Chocas, ven! ¡Chocas! ¿Dónde está, chocas? Lo han matado Me cago en la puta ¡Mierda! Mierda, mierda, mierda ¡Hostias! No podemos perder esto, ¿eh? Andrés, tengo 4 de hambre, ¿eh? Déjame curarme, por favor Me voy a morir yo también de hambre Que no ocunda el pánico Que no ocunda el pánico A ver Un momento Juan, ¿tú sabes que se puede utilizar granadas? No lo sé Sí, ¿cómo carne? Está bajando uno, creo, ¿eh? Andrés, no tiene Ni una jeringuilla No Ya, pues bueno Nos lo hacemos con la polla, ¿eh? Bien Se ha abierto ya la caja Se ha abierto la caja Lo acabo de escuchar, sí Para, Juan, que yo creo Necesito hacerme vendas Andrés, me estoy muriendo de hambre ¿Tienes vendas? Algo, algo para curarme Algo, nada, ¿no? Me lo hago yo Toma, ahí lo lleva ¿Dónde me lo has tirado? Aquí No está mi puto cuchillo Viene, 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 viene uno No me jodas Tiene mi agro Vale Me estoy poniendo nervioso, tío Quizá ahora tiene el tuyo Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso, Andrés Buena Está Buena Muerto Estoy muy nervioso ¿Ventana toda la guapa? Déjame curarme No, esta es otra, perdón Vale Si sangras no te eches eso, ¿eh? No, no sangro, no sangro Vamos, vamos, vamos Seguimos, seguimos, ¿no? Te cae eso Sí, sí ¿Queda? ¿Alguien? No lo sé Cuidado, cuidado, ¿eh? No me hagas poderlo, Juan No, yo estoy ahí, yo estoy ahí Yo estoy ahí muerto Ese es donde estoy Sí, sí queda uno Sí queda uno Vale ¿Dónde, Andrés? No, no tengo balas Dime dónde, dime dónde está Aquí, aquí detrás Hostia Está casi muerto, ¿eh? Muerto Muy buena Juraría que es el último Voy a por mí Vamos a abrir la casa ¡Queda otro, queda otro! No es el último Vale, 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 Andrés Ahí tiene penda, si necesitas Sí, sí, sí Ahora lo que necesitamos es hueco Simplemente Que ya lo dijo José Mota Tú dame hueco Vale Mi guitarra Y habrá uno en su casa Pensando El gilipollas este Con la guitarra Te jodes Te jodes Vale, ¿vamos a por chocas? Eh, sí Vamos a por chocas Esto no se Esto no se va, ¿no? ¿Cuánto tarda esto En abrirse? ¿Qué tiene, tío? ¿Qué hay dentro? Eh, había Una cosa muy importante Que dice la gente El módulo este De apuntado Del SLCM Lo de los cohetes Eso Sí Y había Había una Thompson Había bastante mierda Excepto eso, ¿eh? Eso dicen que sí Que es muy importante El yermo de placas pesadas Lo podemos llevar ahora, ¿eh? Ya, pero eso es una mierda Bueno, eso es para Para proteger la casa, ¿no? Para proteger la casa, sí Por eso Y si el elevador de automóviles Esto es para roleo, ¿no? Sí, eso he dejado Toma, Juan, Juan, Juan Vamos a stackear, por favor Si tienes balas de escopeta O azul, por ejemplo De otros colores O balas Tira todas las balas ahí Pues vaya mierda, ¿no? Eh, ¿tienes scrap? Sí, sí No Tienes Joder ¿Qué puede esto? Eh, ¿tienes granadas? ¿Tienes granadas? Granada de lata Yo que sé Dime algo que tengas Que tengo Yo que sé, mira Tengo Munición tipo escopeta de 40 Para lanzaranadas, vaya Granada de lata Eh, munición explosiva Eh, metal de alta calidad Cuchillo Guitarra Dos escopetas Venda Traje de radiación ¿Vale? Eh, ya está Stackeable nada más Y hambre Hambre tengo también Ah, vale Eh El radiador no lo quiero para nada, ¿no? Bueno, en verdad sí Luego está igual Con un hombre Eh Qué puta locura, tío Qué puta locura, tío Vale He pillado la munición del suelo y todo Coño, que hay que llevar cosas al barco Es verdad Además lleva las cosas al barco Y ahora subimos otra vez Yo creo que ya está todo, eh, Andrés Qué falta Ven, ven Que tengo hueco, Andrés Para, 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 para Cinco, seis, siete, ocho, nueve Tengo diez huecos Coño, pues mira Coge estas tres cosas de aquí, Juan La ventana La python Esta de aquí Este tío Este tío Ese tío muerto Todos los demás Los hemos saqueado Uh, lanza granadas, eh Vale Granadas aquí Ven, que está aquí chocando muertos Ven, 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 ven No sé qué llevar de aquí La verdad El semi La gafa La torreta No, no Andrés Que aquí está muerto Chocas Ven, ven Que aquí hay balas Y de todo Vale, pero ven El combustible Pero y yo que no puedo Pero vamos a ver Que ya, ya, ya voy lleno, eh Andrés Ya voy lleno Ah, vale Ah, decías que tenías diez huecos Y he escogido tres A mí no me mientas Es Juan Alberto Que te conozco Pero cabrón Porque estaba luteando a Chocas Que estáis muertos Por eso ¿Qué hace falta aquí? Ah, vale Pues ya está El calefactor lo llevo ¿Qué más? Vámonos Vale, vamos ¿Y el Chocas entonces Le has cogido todo lo importante? No, no, no Por eso Ven y pilla balas Chocas está llegando Ahí está nadando Míralo Yo es que de noche No he podido venir nadando Por el frío, tío Me iba a morir ¡Chocitas! ¡Chocitas! 22.000 suscriptores Vaya mierda De luta había, tú No me jodas Mil millones de gracias Había pasado de mierda Pero con lo que me han dicho Que hemos tenido mucha suerte Es con lo del Módulo de apuntado Del SCLM O como se llame Lo de los cohetes Bueno, que pille esto él ¡Ah! Ese es el módulo de ¡Oh! Eso es para lanzar Los cohetes teledirigidos El trimestral Del trimestral va a ser eso Una puta locura Eso va a ser una puta locura, tío Esto es muy bis Esto no tenemos que hacer Con los vecinos, tío Eso va a ser una locura Muchísimas gracias, de verdad Pero creo que es para ponerlo En las bases estas En las que tiras los cohetes Hay unas bases ahora En las que puedes lanzar Cohetes teledirigidos Gracias, es que no O sea que Me alegro un montón, de verdad De generar eso En la gente Y de que os mole tanto esto Me alegro mucho No puedo decir mucho más, la verdad Muchas gracias Me habéis looteado ya, lo importante Eh, toma, toma Tu escopeta Eh, tus gafas Tus semis Toma, te traje comida Uh, grande, tío Uy, déjame un poquillo, Juan Joder, Andrés Que estoy a 30, eh ¿Tú cuánto estás? 41 Estáis bien los dos Para llegar a casa Si, 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 ya Vale Vamos a casa y dejamos esto Eh, yo por mí sí, ¿no? La pistola de clavo ¿Se puede usar? Sí, ¿no? Hace un daño un poco mierda Pero la cadencia es buena Nah, pero teniendo ya armas de verdad No, no usaremos eso Bueno, lo usaréis si me sale de los huevos, ¿no? Por aquí vamos tirando al agua Tío, Andrés Fuiste tú que se tiró ¿Dónde está el Andrés, coño? Fui vosotros y yo os vi caer Eh, que nos caímos justo en el filo, ¿no? Los dos seguidos, además Ah, o sea, el año pasado hicimos eso Y este año lo del ascensor ¿Lo habéis pillado? Valiente gilipollas Sí, lo tengo Y este año lo del ascensor, efectivamente Eh... No lo tires, no lo tires Que se cae Aquí, aquí No, no Te lo he dejado aquí En la cajita del barco Te lo he dejado Aquí Vale, puta madre ¿Qué cojones? ¿Por qué ha hecho el... De gatito, el Uwu? ¿Sabes? Grande, tico Joder, mira, es una puta Gracias de RataKir Javier, José Monti Andreu Yohuaner Sara Folliwis Tupana Miguel Coño, Tupana Miguel Cuidado, eh Broma de 2020 Pechia, muchas gracias Andrés Gocentico Spin Eneko Aoyneko también por los dos meses Muchísimas gracias De verdad Jorge también Y TetaKirx Y Pitiguin También por el Prime Cuanta puta gente Soltando el Prime La madre que os parió Como el mes que viene No lo solté Dios, mato Muchas gracias a todos De verdad Tengo hambre, eh Y me hago pipí Juanito, ¿tienes una bala explosiva? Sí Para prenderla La bala negra La negra, la negra Escuchadme, no hemos tocado la polla La petrolera grande Entre tres Sin nada Hermano Hemos sufrido, eh Hemos sufrido también Así o vaya Y para algo que tampoco, ¿sabes? Yo que sé El loot estaba bien Pero para todo lo que nos ha costado Bueno, piensa Piensa que nos ha caído el módulo ese Y el módulo ese Creo que es un mazo importante No, no El módulo lo pones Metes misiles Eliges un sitio del mapa Y te cargas la casa de alguien Directamente Exacto Es que eso es la hostia, tío O sea, eso mola Joder, hermano ¿Y cómo podemos evitar Que nos hagan eso a nosotros? De ninguna forma Pues, eh No hay forma, yo creo Ah, creo que hay un Yo tengo una coordenada interesante Para tirar los misiles A ver que la miren en el mapa Un segundito ¿Qué os parece P-18? No me digan más, P-18 Sí, ¿qué os parece? Así Coño, hemos dicho la misma Joder, macho Qué casualidad Vale Bajamos aquí la barca ¿Podemos subir por aquí? Eh, sí Let's go Te, 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 te Señores Ya que tenemos armita Y hemos pillado cositas Yo iría Tengo la voz en la mierda Yo iría a buscar Un poquito de follón, eh La verdad Habría que hacer balitas Y eso Deberíamos escrapear, ¿no? O sea, barrilear, ¿no? Hacemos la rutita de barrileo Es que también necesitamos pólvora, Juan Tendríamos que ir a farmear Azufre Por eso Vamos de barrileo Y con el piquito A pillar azufre Sí Bien A la nieve Sí, aquí al lado Con un pico ya bueno Por favor El pico de chatarra ¿Se puede llevar ya? Ah, por cierto Mira, si queréis, chicos Si os parece bien Podemos poner El cerco de alrededor De la casa Y así ponemos El horno grande Y con el horno grande Fundimos todo este azufre En un momento Vale ¿Tenemos un horno grande ya? Igual no No, el horno grande No lo tenemos No Que yo sepa no, ¿eh? Hostia Coño, ¿qué hora es? Que yo me tengo que pirar Hostia, loco Ah, vale, vale Buena hora para mí Para pirarme, tío Me tengo que pirar ya hoy Tienes que ir, sí ¿Cuánto te queda de timer, André? Sí, sí He quedado, he quedado yo hoy, tío No, a mí me quedarán Dos horas y pico todavía Pero ya queda Eh, tengo el portón exterior ese De metal, ¿eh? Eso es buenísimo Tengo el portón Ah, de metal Pero el metal todavía no Que sí, que sí Que de metal se puede Lo que no se puede es HQ ¿Por qué no? Pero si las puertas son de chapa Esto es chapa ¿El portón exterior? Portón exterior de piedra Que es como de chapa Ah, de piedra Sí Bueno A ver, es que no lo sé No lo sé seguro Míralo, eh, Juan Yo sé que de madera se puede Y antes no se podía Van a dejar de madera Y de piedra a la vez No lo sé, ni idea Qué raro, ¿no? Ni idea Esto hay que ponerlo, ¿eh? A esto hay que meterle madera, ¿eh? A ver Vamos a dejar armas Vamos a dejar esto Vamos a dejar la torreta La granada La jeringa me la llevo Vale Eh, ¿dónde dejo las balas? Aquí en el de atrás Gente, vale Otra cosa que sí que quiero hacer Eh, ya para dejarlo Fanjado del todo Eh, ¿os parece entonces bien La distribución de arriba? Rollo, la cerco ya, la cierro Sí, sí, sí Eh, yo por mí sí, ¿eh? Yo por mí sí Ventana de cristal reforzado Esto es lo que nos hace falta, ¿no? Os he soltado aquí cosas Ah, no Tampoco se puede La ventana La ventana de cristal reforzado Me pone que no se puede usar No, la ventana de cristal reforzado No, necesitamos la de la De esta de hierro La barroteta de hierro Vale Tres armas no voy a llevar Lógicamente Llevaré Mira, la Python la vamos a dejar Voy a llevar escopeta Semi ¿Dónde dejo los trajes, tío? En ropa deberían estar Los trajes, ¿no? Aquí hay vendas Vale ¿Ha cenado ya? Eh, eso voy a hacer Eso voy a hacer Pillarme la cena Que la tengo ya en la cocina Eh, esto aquí Ok Ta, ta, ta ¡Ole, libertad! Es que el modo sub No sé ni ya ni por qué estaba Ni me acuerdo Pero el modo sub Ha estado puesto Media hora a lo mejor, ¿sabes? No sé por qué coño estaba puesto La verdad No me acuerdo ya ni de qué ha pasado O sea, no me acuerdo Es que no me acuerdo Ni de lo que ha pasado Pero bueno Me alegro de que ya no esté puesto Que hable todo el mundo, tío Eh, déjame un segundillo Chocas que deje Que deje mierda Ay, perdona Toma, toma, toma Eh, metal Hueso Vale Yo llevaría esto Esto Oye La Los muritos de madera Para cubrirnos Ya no sirven de nada Si la gente tiene balas ¿No? Los tiran rápido No, no, no Siguen siendo goz Sí, sí Te cubre de todo Vamos De balas De arcos De todo Sí, sí, sí Eh, una pregunta ¿Los airdrops Se pueden tirar? Hostia, se supone que ahora sí, ¿no? Equípatelo en la mano Si te dejas equiparlo en la mano Es que se puede Estamos sin Sin piedra Y yo me tendría que pirar No, parece que no Bueno, lo único Toda la estructura que hay arriba De paja Mejorarla cuando podáis a piedra, ¿vale? No, no se puede No se puede Vale No No hay ningún problema No No ¿Vale? Bueno, bueno De hecho, esperte Que voy a poner yo la puerta No se puede lairdrops tier 3 No se puede usar Vale, estoy hambriento Tú, voy a comer La Tommy no se puede, ¿no? Eh Tengo que ir a mear Y voy a pedir un segundito A la cena No te preocupes Yo de eso me encargo todo Luego seguramente me quede yo Yo voy a pillar Una chita Y me voy a poner A ella por madera Esto ya se puede usar, ¿no? O tampoco Nos vemos chiquita entonces Que vaya bien, tío A ver Coño, no se ve nada, tú A ver Sí, por favor, Juan Puede alumbrar Me estoy agobiando un montón Estoy en modo negro ahora mismo Vale, para Es que no veo yo tampoco, eh, André Hostia ¿Tienes madera? No, iba por eso Iba por madera Me estoy agobiando muchísimo, tío Para, para, para Voy a por madera Un segundo yo, André No te agobies Vale Para, para ¿Cómo se hace una antorcha? Con tela Con tela y combustible Me cago en su puta madre Vale Voy para adentro Pongo la hoguera Para que veamos Sí Ahí estás Vale, creo que es por aquí Sí Y nada más entrar Pues no seré yo un puto genio, tío Vale, no Esa no era la hoguera Aquí debajo de esto está la hoguera Ahora Joder, que agobio, coño Grande, grande, grande Vale Voy a por madera A saco Eh Ah, ¿por qué iba yo? ¿Por qué tenía yo que pillar madera? Hermano, de verdad Me cago en su puta madre Vamos a ver Yo necesito esto Balas también ¿Por qué iba yo a por madera? No me acuerdo, eh Apa Momento Entonces voy a pillar la comida Esto lo voy a poner aquí Deberíamos cazar, por cierto Tenemos que comer, sí Tengo que comer Eh Donde Había pollo en algún sitio, ¿verdad? ¿O no? No hay pollo Necesitamos pollo, eh Deja el bolt Dice uno Es una escopeta de mierda Todo esto no es un bolt La voy a dejar Pero esto yo no creo Ni que lo usemos La verdad O sea Es una escopeta Bastante basura Vale Me como esto Deberíamos cazar, tío Y pillar comida Porque estamos sin comida Estamos fatal Estamos mal de comida Estamos mal de piedra Estamos mal de polvo Pero somos jóvenes Y tenemos salud No pasa nada Te rayas Vale, llevo el melee Vale Hay que poner Lamparitas y eso Porque esta casa de noche Es horrible No se ve nada De nada De nada La cosa es que Hay que esperar a la electricidad Para hacer combos No, pero lamparitas De estas de mierda ¿No? Aunque sea Pues gente ¿Te vas Andres? Pues aquí os dejo ¿Vale? Me podéis coger el cuerpo Lo que queráis Y tal Vale Sí, me tengo pirada ¿Vale? Vale Grande, Andresito Grande, tío Por aquí me quedo Nos vemos, tío Despídete Aips Chao, chao No, Andres Le tienes que decir Aips No, no Pero díselo Aips Despídete bien Chao, cachorrilla Besito Guapísima En cuanto se tumbe A ver qué tiene A ver Para scrapear Es que ya que estamos Scrapeo Lo que tenga él encima Y esto también Para scrapear Tiene las tres tarjetas Esto para scrapear Estoy pillando Todo lo que tiene Andres Que sea para scrapear ¿Vale? Ok, perfecto Tenemos que cerrar Un viajecito Sí, sí, sí Uh, tiene el misil De ese LCM De ese Joder, el Andres Se ha desconectado Con todo encima El cabrón No lo ha dejado Ni en los cofres Las tuberías no Ay, coño Las tuberías No se scrapeaban ¿Verdad? Ni las tuberías Ni Ni los muelles No, no Todo eso sí Todo eso sí Tenemos demasiadas ya Tenemos un montón Ah, sí Vale Vale, voy a scrapearlo En un segundo Espera, espera, Juan Que yo tengo que scrapear También Espera Vamos juntos Mejor Que tengo miedo Que pasan cosas Tío Porque como pase algo Vale El módulo no ¿Qué módulo? El ordenador La alarma inteligente Envía notificaciones A tu teléfono De la vida real Cuando se activa Por medio de la aplicación Roost Plus What Tío, tengo encima Una cosa que tenía Andrea Que se llama Alarma inteligente ¿Eso qué coño es? Alarma inteligente No tengo ni zorra Pone Envía notificaciones A tu teléfono De la vida real Cuando se activa Por medio de la aplicación Roost Plus Lo scrapeo Pero del tirón Sí, sí Es lo que me imaginaba Que era Es una aplicación Con la que te avisan Si te raidea Si te están raideando Qué guapo En el móvil Está guapo Está guapo Eso en los RAS de verdad Es bueno Joder Pero no tienes vida Tú Que llevo una Tommy También La tengo que dejar Lo siento Que llevo una Tommy No me da cuenta Tráeme unas poquitas balas Porfa Si puede De escopeta De las rojas No sé si hay De las rojas Tiene que haber De las rojas A ver Deberíamos ir Solo con un arma Eh, Juan Vale Pues entonces ¿Qué es Semi? Porque ir con dos Y vamos con Semi Solo Vale, pues Balas de Semi Porfa Ah, bueno Se las pilla el Andrés Vale Yo es que no llevo Balas de Semi Píllale todas las que puedas Porque yo no tengo tampoco No tiene muchas Tiene 67 Vale, vale Pero de puta madre Con 30 cada uno Vamos bien Vale Tenemos jeringas Jeringas Puedes hacer un par de jeringas Para que llevemos Vale, ¿qué se necesitaba? A ver Eh, combustible Lo miro, lo miro, lo miro Un segundo Cloth Eh, sí Tela, fragmentos de metal Y combustible Eh, tela Fragmentos de metal Y combustible Haz aquí unas Las que puedas Tíralas Coño Vale Vale, todas las que pueda, ¿no? Hago 8 Todas las que pueda, sí Y debería comer y beber, tío 8 Cojo 8 Pero no tenemos nada para Y no te preocupes Comemos en el río Ahora cuando volvamos Le dejo todo esto encima Vale, estoy listo Cuando quiera Te espero fuera Vamos Cierro puertas Salgo, salgo Llevas las balas Las llevo, las llevo Edificio un deterioro Chocas, pone Vamos Me cago en la puta ¿Qué has cogido? ¿Piedra o algo? Ah, porque no he dejado aquí metal Eh, déjame Tírame algo de metal De metal que sobro No sobro, metal Sí Muy poco, eh Pues nada Hay que farmear, Choquita Hay que pillar metal Piedra, madera Hay que mantener la casa Correcto Tienes hambre y sed, Silvio Viene bien porque se ha hecho de día Vámonos Cierra todo Ahí está Tienes balas, ¿no? Sí, toma, toma, toma Y jeringas Cuatro Ah, jeringas Sí, me vienen bien Vamos Se puede venir Tío, en realidad El puto negro se ha perdido El mejor día, yo creo Porque el día en el que El evento ha sido la puta polla Sí, macho El día en el que tenemos Las armas y tal A mí ese día me flipa, tío A mí me jode mucho Que se la haya perdido Por el partido Pero claro Es que el partido También era importante Espérate, Choquita Me cago en vuestra puta madre ¿Qué ha pasado? Ah, quítatelo de hablar Quítatelo de hablar en gritar ya, eh La puerta está cerrada, ¿no? Yo lo tenía puesto Sí, sí, está cerrada Está cerrada Y aunque estuviese abierto Tampoco pasa nada Tendría que abrir Siete, por favor ¿Pasamos primero por el río, Juan? Sí Sí, sí, yo quiero con mi bebé Vamos a comer un poco ¿Cuántas jeringas estoy haciendo? Ah, pues no he hecho tantas, eh Con la tontería No he hecho tantas, tío Te dije sin café, sin azúcar El murito, el murito, es verdad El murito aquí en el 4 Por si pasa lo que sea Joder, pues yo no sabía De este meta del rush Nunca lo había hecho Eso de pegarte con alguien Sacar un muro y construirlo Es que es mentalidad Fortnite total, eh Pero es verdad que es súper útil Porque en campo abierto Donde no tienes dónde meterte No hay ninguna piedra ni nada Tiras el murito, tal Si tienes más de uno Pues tiras varios Te vas cubriendo entre muros Está muy bien pensado Es mentalidad Oye, pero ¿desde cuándo hay dos casas aquí? Pero escúchame Esta gente no dice Que no te puede hacer más de una base No, pero es que yo creo Que han dejado la base anterior, eh Y la han abandonado Sí, sí, sí Se han montado una base A ver, a ver A ver A lo mejor no querían upgradearlo todo Y han decidido hacerlo así, ¿no? Yo creo Slurp, slurp O sea, sabéis Sí, sí, soy yo Es que estamos viendo vuestra casa nueva O sea, habéis decidido moveros de casa Porque no podíais upgradear todo, ¿no? Sí, no, no Esta también es complicada, eh Estaba mal Estaba mal Estaba carísima la cara Qué guapa la puta puerta, tío La puerta de este está guapísima Chocas, chocas, chocas Chocas, chocas Nos hemos puesto igual que tu skin Mía, mía, mía Es la puta, hostia Hostia, están tochas, eh Dependiendo del grado que tienes Eres beta o alfa Yo soy el punto alfa negro entero No lo digas Yo eres un punto beta ¿Quién te parece más alfa de los dos colores? Uf, para mí el blanco siempre A mí el blanco me representa El negro, el negro 100% Yo es que primero iba de negro El negro El blanco, yo que sé Parece que vas de boda, cabrón El negro, el negro El que representa Parece que te vas de boda Para salir a la calle de blanco Y que te vean Ya, eh Que te reconozco fácil Arojit y Alex Pues uno es mitad alfa Y otro mitad beta Y el discurso ¡Oh, qué bonito! ¿No les va al maíz? Compartiendo, bueno ¡Qué bonito! Alfa B que juega Eso es lo que hacen los primos ¿Qué? ¿El barco? ¿Habéis hecho el barco al final o qué? ¿El qué? ¿Qué va? ¿El barco? ¿Lo habéis hecho al final? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿No hemos llegado? No, fuimos a la Petro No hemos hecho a la Petro Por cierto, por cierto Hemos encontrado el dispositivo Que hay que poner en el otro sitio Para tirar cohetes Lo hemos encontrado en la Petro Sí, sí, no Sí, tío ¿Cuántos misiles se pueden tirar a la vez? ¿Lo sabéis? Para una casa ¿Qué son? ¿Ocho? ¿Cuántos misiles? Creo que ocho Creo que ocho, sí O doce igual No, pero si de hecho los misiles los hemos perdido ¿Dónde? ¿Por qué no estaban en el... Me voy a probar, de verdad Tío, me hace falta comida Esto no ha crecido Me cago en la puta Vamos a pillar agua al río Vamos a pillar agua Agua, agua Hay, pero comida, choca A ver si hay un... Mira, una calabaza Una calabaza ahí, Juan Sí, aquí a la izquierda veo maíz, creo, ¿eh? O lo de la izquierda es calabaza O sea, yo veo Mira, la calabaza Maíz ¿Tú necesitas comer, chocas? ¿Necesitas comer, chocas? ¿Hay alguna de esas ahora por ahí? Yo sí, un poquito Estoy con 90 Con 90, vale ¿Y esto cuánto da? 75 y 100 Toma, toma, toma la calabaza Lo he visto, lo he visto Mira, ahí veo otra Vale Joder, qué gustito va a comer Hay aquí un carro Vale, de puta madre Paso 5, disfruta Las putas recetas Vale, voy a pillar yo algo aquí ¡Pum! Tirame una calabaza cuando pueda No, yo voy hasta arriba Que ya nos ponemos full ¿Qué necesitas? Un par de calabazas o una Con una en realidad va bien Son gusanos y esas mierdas ¿Para qué lo coges, tío? Espérate porque me los voy a quedar yo Sí, no, no Los voy a... Porque los plantamos al lado de casa, tío Ah, vale Pues toma, ven Eh... Venga, ¿vamos o qué? Sí, no las tiramos Las plantamos Acaba de crecer en nuestra cara esto, ¿verdad? Las plantamos, las plantamos Sí, sí, hemos tenido suerte Vale, supermercado Y scrapeo rápido Sí, sí, scrapeito, scrapeito Que yo tengo más zocosas Vale, en cuanto salgamos de aquí Persona que veamos Persona que disparamos, ¿eh? En cuanto salgamos de esta zona No, no, por supuesto Yo a los únicos a los que no voy a disparar Es a los de 100 No, yo si los veo de lejos, sí Hombre, si no sé quién son Joder Llevo toda la puta tarde encerrado Viéndote jugar Para aislarme Un poquito más hacia sur De mi familia Que me dan jodidos instintos suicidas Gracias por ayudarme a despejarme Eh... Me alegro de que te sirva Y... Eh... Cuídate mucho eso Si puedes acudir a un profesional Acude Y trabaja mucho en eso Que es necesario si puedes O... Refúgiate en alguien O sobre todo Lo más importante Intentar buscar a alguien profesional Que te pueda ayudar Si... Si puedes Pero me alegro por la parte que me toca Que indirectamente Pues te ayude en algo, tío Me ayudo... Me ayudo, no, perdón Me alegro eso Que esto ayude a... Que tanto para gente que está guay Y no le pasa nada Simplemente le entretiene Y gente que está mal Que le sirva para despejarse Me alegro mucho, tío Es que he visto el mensaje Digo yo Lo voy a leer en voz alta Porque yo que se lo he visto ahí Duro, ¿sabes? ¿Cuánta gente hay online, tío? No hay nada, ¿eh, no? ¡Sesenta y uno! Pues no lo sé Es barro online ¡Sesenta y uno! ¡Sesenta y uno! O sea, deberíamos encontrarnos con alguien, ¿no? ¿A ti te apetece Grezka, sí o no? Yo quiero Que no, que no Que nos vamos para el centro, Juan No, no, total Escrapeamos Vamos para allá Para el centro, hermano Del tirón, del tirón Eso es lo que quería hoy, tío Venga, scrapeo esto Esta mierda Esto y esto Eso sí, de balas, vamos Flojete, pero bueno Llevas un murito Acostúmbrate a llevar... Llevo dos, llevo dos Lleva lo bindeado Y cuando veas que hay un problema Y que te tienes que curar Coges, pones un muro Te tiras una venda Y te metes en la Grezka Y me fumo un por Vale, ciento veinte Tenemos... Con este scrap Como lo hemos conseguido muy rápido Y muy fácil ¿Qué te parece si vamos al centro de camino Pasamos por al lado de la ruletita Un momentito así De manera timida? Sí, sí, sí Y vemos cómo está todo Nos vamos a ir con casi 500 de scrap, eh Tuberías tenemos de sobra No os preocupéis Tuberías tenemos de sobra ¿Quieres dos jeringas más? Eh, yo voy con cuatro Con cuatro voy bien Pilla esa Y vamos con cinco Cinco tú, cinco yo Ok Vale Casi 500 de scrap vamos a llevar, eh Te doy la mitad del scrap, ¿vale? Para por si lo perdemos o lo que sea Mita tú, mitad yo Ok Mira, 200 Justo 400 Toma 200 Aún tengo que scrapear yo también Ok Vale, pues la mitad de lo que scrapeé Es... Voy a scrapar yo también Unas cosas A ver, esto está recién limpiado, ¿verdad? No hay ni comida en el supermercado Aquí alguien ha pasado Hermano, voy a pillar la comida, eh Tengo más hambre que un viejo en un hotel Necesito pillar, he pillado Tengo patatitas panaderas Tengo jamón Madre de mi puta vida He ido al mercadona, tío Digo, hermano Voy a coger cosas de estas de... De las que a mí me costan No, bocata pollo hoy no, tío Estoy del bocata pollo hasta la polla Nunca me lo he dicho Uh Esto para el coche sería la polla Me encantaría tener un coche, la verdad Y poner la jipeta remix Carburador Bujías Bueno, esto lo scrapeo también, ¿no? Scrapeo esto también ¿Eso da chatarra o qué da? ¿Cuántas piezas hacen falta, tío? Mira, llevo cuatro ¿Cuántas son en un coche? Son seis, vale Vale, vamos a dejarlo ahí Ok Vale ¿Cómo ir a esta casa, tío? Ahora nos acercamos un momento a la casa de Death, tío A ver cómo va No se habrá caído entera, ¿no? Hostia Pues sí, podríamos mirar ahora En cuanto dejamos las cosas, lo miramos, tío Porque pobrecillo Ah, no, espérate Que yo esto no lo quiero Si llevo venda ya Vale Me quedan un par de cosas aún ¿Cuánto cloth va ahí? Un montón, ¿no? Eh... Pues no lo sé Vale, puta madre Yo estoy, eh ¿Cuánto me queda de juego, tío? Eh... A ver Espérate Suéltame la mitad del scrap Y de camino vamos al de esto Vale Vale Pero pasamos por qué casa antes a dejar las cosas, ¿no? ¿Qué quieres dejar? Yo no tengo nada que dejar, eh Tengo un poquito de metal Toma, esto... Yo tampoco mucho Sí, vamos ya directamente Toma por culo Yo es que tengo solo dos cosas Para dejar un poquito de metal Vamos a casa A ver A la casa esta A ver cómo se ha quedado Me quedan cuatro horas de juego ¿Me quedan cinco horas? ¿Desde cuándo, tío? Sí, porque han aumentado una hora y media, ¿no? El... Por el evento Pero no entiendo Hacer un evento y aumentar las horas de juego Si el evento es juego, ¿no? ¿O qué? El evento es jugar ¿Dónde ha ido, chocas? Esto no se va a caer, ¿no? Nah, esto es un desastre, tío ¿Quién ha puesto ese cartel, tío? ¿Tú? No lo sé Vaya cabrones Buah, qué desastre Y se han ido a vivir a otro sitio, claro No sé ni si han jugado hoy Es que a lo mejor ni han jugado Ah, está conectado Mira el chat Ah, vale, vale Pues yo creía que... Que no se había conectado Es increíble, te lo digo, ¿eh? Cómo se le ha comido el Grefg Eso ha sido, vamos Yo no me lo podía creer O sea, cuando yo he visto Es que mi perspectiva es la polla Porque cuando yo he visto de lejos A Grefg Empicado con el helicóptero En la casa de Death Digo, no me puedo creer Que se lo haya tragado En serio Que se haya creído Que sea en mi casa Simplemente por verme Fuera de esa casa ¿Cómo coño se lo ha tragado, tío? Además de camino De camino De camino El tío ya iba enfilado No, no, no No puede ser Está yendo No, no, iba 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 Boca abajo ya Ya boca abajo Sí, sí Buah, qué ganas de hacernos el tanque En cuanto se pueda, tío Sí, macho El primer día que se pueda Además Está guapo porque solo hay uno Entonces Todo el server tiene que ir al mismo sitio Si se quiere hacer el tanque Pero supermercados hay muchos Gasolineras hay muchas Son siete cohetes de impacto O sea que llevaremos diez Porque probablemente Vayamos dos o tres Vale Vamos full ruinas primero Y gastamos la chatarra Y luego nos vamos a pegarnos Vale, atento Para quitarte el arma luego Estamos cerquitos ya Tío, ¿te has fijado en esto? Yo esto no lo sabía Que ponga Egoland En el mapa No es porque Este escrito Encima de la imagen JPG del mapa Sino porque está escrito De manera física O sea, ¿lo ves? ¿Ves esto? Hostia, claro Con la nieve Claro Claro, claro, claro Qué guapo, tío Es verdad Hostia, no me había dado cuenta Yo creía que lo habían escrito Los del Rust En plan Te lo ponemos encima Claro, claro Pog ¿Quieres follar? Pues eso, tío Lo de Egoland Está escrito en el mapa Físicamente En fin ¿Quieres follar? Hostia, tío Sí Mucha camita Uh, un Stash Vacío, claro ¿Cómo va a estar eso puesto? Vale, ya como esto también Y me queda full, ¿no? Vale, quítate el arma, ¿eh? Yes ¿Cuánto llevas de chatarra? Yo llevo 192 ¿Cuánto? 192 Solo, coño Llevo yo 400 Toma Yo no lo he llevado Yo no lo he llevado Thank you Vámonos Full ruleta Molaría haber echado un poker Pero cuando estemos A mí la traca perras Cuando estemos los cuatro Échame un poker, tío Se derritan cuatro personas Además, ¿no? Creo Un ludópatas aquí ¡Hombre! Hijo de puta, tío ¿Qué dices? No juguéis aquí No juguéis aquí Está apañadísimo esto Mi hombre es jojita ¡Apañadísimo! ¿Qué dice? ¡No! ¡Uh! ¡Está apañó! Tira, tira de ruleta No querréis pillar Tremenda Mira, 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 mira ¿Has visto esta zanahoria? No la toques Es premium 50 scrap Por esa zanahoria Deep Estamos hablando de premium Quality shit Eh... Yo sacaba el rifle Y te pegaba un tiro en los huevos Pero no se puede Porque me van a matar Cone la zanahoria, por favor ¿Por? Cone la zanahoria ¿Quieres la zanahoria? Cone la zanahoria A ver, tío Escucha Escucha Debo 700 scrap ¿A quién? He pillado todo el scrap Que tenía mi equipo Y lo he jugado todo Aquí necesito recubrir la pasta ¿En serio? ¿Pero les has avisado O ha sido porque te has salido de la polla? No, no, o sea Yo quería aportar a mi equipo Multiplicando ganancias Pero está estafado O sea, antes me ha salido un 5 Y no... ¿Sabes? Y yo coge la zanahoria 25 te la dejo Sí, a precio de flor Mis cojones 25 te la dejo Que me voy a sentar aquí Escúchame, ¿cómo se apuesta aquí? Bien ¿Qué haríais vosotros aquí para apostar? Lo meto todo Tengo que apostar por 5, Juan Por 25 Te doy 15 Por esta zona Ah, por 5 siempre ¿15? ¿Cómo vas a dar 15? 27 tiradas por 5 Y a tomar por culo No, pero es que el precio Original era una estafa, cabrón ¿Cómo que era una estafa? 10, 20 No todo, hombre, claro Yo venía que jugármelo todo Porque me pillas necesitado Es una muy buena Ni pa' ti ni pa' mí Me suda la polla Lo que llevo encima, vaya Va, va Va Tengo una suerte de mierda impresionante Lo mismo Un segundo Que me ha llegado la cena Joder, me ha tocado algo Coño No quería tirar otra vez ¿Cómo miro? ¿Cómo miro lo que tengo? ¿Cómo miro lo que tengo? Con la E No Ah, mantén Y us Ahí He ganado 25 Pues venga, lo meto Venga, Maripili Dame algo Venga, Maripili Si no vengo aquí nunca, Maripili Y me sudan la polla bastante, la verdad Eres una hija de la gran puta Hueles a mierda, tío Eres tóxica Eres gilipollas No te quiero No me des nada Me suda la polla No me des ni un premio Me da igual Joder, se lo está dando todo el otro hoy Eso de puta Joder, Maripili Cómo hueles a mierda La madre que te parió Venga, sí Joder, más de 125 Está bien, Maripili Muchas gracias Venga, un poquito más Venga, Maripili Hoy me salen los 3-7 esos ¿No? Que le sale a todo el mundo ¿Qué toca eso? Tú me lo dejas a mí, ¿no? Me toca a los huevos Coño, al puto escapero le toca a todo, hermano Coño, 200 Pasa los hacks Hostia Pero coño, ¿qué está pasando ahora? Maripili ¿Te gusta que te insulten o qué? A Maripili le va el rollo, ¿eh? A Maripili le va el rollo, ¿eh? Maripili 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 Te mola, te mola No veas a la Maripili, tú Hermano Choca Que llevo 500 de scrap, ¿eh? No me jodas Si salimos de aquí con un helicóptero La liamos ¿Cuánto vale un helicóptero? ¿Cuánto vale? 750 ¿Cuánto tienes tú de chatarra? ¡Vamos! ¡Grande! ¿Cuánto tienes tú? ¡Fucking go! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Juan! ¡Let's fucking go! ¿Cuánto tienes? ¡Let's go! ¿Cuántos 200? Bueno, ya está. Tenemos un helicóptero Escucha, os he dado suerte que flipas Yo creo que... O sea, 1, 2, 5 ¡Pidiendo, hijo puta! ¡Bendigándote! ¡Tama, toma! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Chuca un segundo! ¿Cuánto vale el tocho? ¿Cuánto vale el tocho? ¡Juan, déjale ser buena persona! ¡Juja, un segundo! 1, 250 Ajá, y si vamos a por ese y lo estrellamos en la casa del puto Jacky Buah, sería la polla Pero entonces necesitaríamos 1, 250 Por lo tanto, ¿cuánto tienes en total? Exactamente Yo tengo... Yo tengo 563 563 Tenemos 995 Entonces Es un poquito... Nos faltan... Es un poquito de suerte y ya está 255 Sí, 255 up tenemos que quedar Siéntate ahí, chocas, y sácate 200 ya Vamos Venga, Maripili, que eres una hija de la gran puta Es que a Maripili, eh Ya lo tenemos, Choquita ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas! Espérate, ¿cuánto tienes? 758 ¡Ay! Tenemos, ya lo tenemos ¡Vámonos! O sea, que está trucada esta máquina, ¿no? Insúltala, insultala Le tienes que insultar Le tienes que insultar Se llama Maripili, insultala Llámala guarra Llámala guarra Te da Hazme caso ¡Ja puta, hija puta, hija puta! No pares, no pares, no pares Vale, vale Tienes que darle mucha máscara Guarra, 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 guarra Dale, dale, insulta No, di, hija puta Siempre sale lo mismo Hija puta, hija puta, hija puta Hija puta, hija puta, hija puta Hija puta, hija puta Guarra, 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 guarra Mira, te voy a enseñar Ya no tengo más Me has hecho gastarlo todo, Juan Guarra, guarra, hija de la gran puta Hueles a mierda, Maripili Qué asco me das, Maripili Me cago en tu puta madre Que te huele el aliento a mierda, Maripili Me das un asco impresionante Qué asco das, coño Puta tóxica de mierda Qué asco das, Maripili Pues mira, da asco de verdad Me cago en su puta madre No me voy Me he gastado toda la pasta aquí con tu truco Me he comido una mierda Una puta compensación, hermano ¿Qué me estás contando? Toma, toma Hay que compensarle, Juan ¿Y qué le vas a dar? 10 de clave Fue 4 porros No estaba bien, no estaba bien Muchas gracias, eh Vaya, que vaya suerte Yo te doy 20 Yo te doy 20, Yuya Yo te doy 20, Yuya Tú probarlo Échatelo ahí a la ruletilla Despídete bien, ¿no? Número ¿Qué número? Mételo, triplicate Aquí, todo, 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 todo aquí Todo aquí El Yuya Vamos a por el helicóptero, chocas Rubio, ludopata Que ya te está viendo venir Ya está aquí el Rubio otra vez La madre que lo parió, tío Suéltame el scrap, chocas Fácil, fácil Toma ¿Cuánto tienes? Eh, 1130 Somos gilipollas No me jodas, tío ¿Que toca el tico? Nooo Me fumé un porrito Joder, joder Joder, joder 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 Eres una guarra, eres una guarra ¡Maripili, vengan también! ¡Maripili! ¡Juanito, se ha caído todo, por Dios! Vale, tenemos mil. ¿Lo ha sacado o no? No, tenemos mil. Tenemos mil. ¡Buah, estamos jodidos! Escúchame, Rubio, tú tienes mucho dinero. Échate 250, échate a ratimedillo. No tengo nada, no tengo nada. Si me das… Sabes que tengo mucha suerte, va esto. Si me das, yo te consigo ahora… No, no, más no te puedo dar, porque encima me va a pedir una parte, así que no. ¡Que me va a pedir comisión, hermano! Anoche pediste comisión. Anoche pediste comisión. Anoche sí, porque estaba desesperado, pero ahora soy rico. Ahora soy rico. Ahora me da igual todo. ¡Cómo no! ¡Ah! ¡Me está en el 7! Tienen mil cien, no tengo mil. ¿Esto cómo iba? 50 al… 5. 50 al 5. 50 al 5. ¡Eh! ¡Recoge! ¡Tiempa bien poco, Juan! ¿Cuánto pegas? Espera, espera. 50 al 5, ¿te parece bien? Dale, dale Y métele 20 Métele 20 al 3 Para que dé suerte Hay que poner esto No le pegaste ni de coño al 20, ¿no? Me cago en la puta madre No, no, no La última, Choca Dime la última, última apuesta ¿Cómo que la última, cabrón? Eh No lo sé, a ver, déjame pensar ¿Cuánto tiempo quedan? 20 segundos Métele, métele ¿Cuánto tiempo tienes para apostar? Por mi parte, métele 20 o 30 o 40 o 50 al 3 Al 3, al 3, al 3 Tiene que salir el 3 Para que no escucho ¿Qué pasa? Repite, repite Todo al 3 ¿Todo? ¿Todo al 3? No, tiene Espera, te queda parado como un helicóptero 9, 9, 30 9, 30 tenemos Pues gástate Hasta 7, 50 No Tío Ahora le hemos gastado la suerte Ahora no tenemos nada, Juanito Me cago en la puta La jugada Todo lo que te faltaba hasta 750 No, ahora va a salir el 3 otra vez Hemos perdido el 3 ¿Seguro? Pégale, lo que te falte de 250 a 930 Es decir 180 Sí, sí, tengo 180 ¿A cuál? 3 Al 3 Al 3 Al 3 Al 3 A ver Yo le pegaría al 5, tío Con todo Vamos al 5 Es muy risky Pero high risk, high reward No, 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 no Repartimos, repartimos He repartido mal, por cierto Vámonos Al 5 Oh, oh, oh Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Cuánto nido? 1290 Tenemos para el helicóptero Let's fucking go Nice Let's fucking go Qué bueno ¿Dónde se compra eso? Es arriba, es arriba ¿Tiene fuel? Eh, no, viene con fuel Ah, viene Es aquí, es este Buena tarde, Antonio Vale, espera Espérame un segundo Una cosa importante El que lo saca Lo lleva ¿Tú lo das llevado? Yo no lo Yo más o menos Pero tampoco lo sé Yo lo he llevado, sí ¿Sí? El que no sé Es el pequeño El grande sí sé ¿Sí? Vale, pues venga Pilla, lo grande Go ¿Dónde está el helicóptero? Yo lo he comprado Ahí está Let's go Vale, una cosa, Juan Primero casa Dejad unas cosas Nos desnudamos Y nos estampamos ¿Vale? Sí, sí, sí Ok ¿Cómo se controla esto, señores? ¿Con el ratón? ¿Estás dentro, chocas? Prepárense Estoy dentro Eh, bueno Bienvenidos Le habla el comandante Christopher En estos momentos Nos disponemos a despegar ¿Es con el ratón, sí o no? La temperatura es de 19 grados centígrados El clima es bastante soleado ¿Es con el ratón, sí o no? Si hay algún problema Si hay algún problema Si hay algún problema Tienen los dispositivos de seguridad Arriba, a la izquierda y arriba, a la derecha Tienen que abrochar el cinturón De manera transversal Por encima del pecho Del pectoral Muchas gracias a todos En el parque Muchas gracias Le he dado el espacio Sin querer Le he dado He bajado el dedo Porque le quería dar la W Y he rozado el puto espacio, tío Hostia Hostia Hostia, tío No me lo puedo creer Está vivo el helicóptero No me jodas Está vivo ¿En serio, tío? Está vivo ¡Grande, chocas! ¡Grande! ¡Cuidado! ¡Qué grande! ¡Que me dejes, coño! ¡Qué pesado de mierda! ¡Qué asco! Que se lo lleve a casa Que se lo lleve a casa Me voy a... Voy a recuperar mis cosas Hostia, ¿dónde he muerto? Por aquí Me cago en la puta Se me ha quitado la marca Lo lleva a chocar Lo sé, lo sé, lo sé Que no me recoja Que no me recoja Era por allí Por donde he muerto, ¿no? Mucho antes La madre que nos parió, tío De verdad En la N No, en la N No, coño Esto es cuando he muerto Con el jabalí Digo la anterior ¡Chocas! ¡Chocas! En la parabólica, cabrón Ah, si no, esto es una antena No es una antena Creía que era la parabólica del... ¿Puedo bajar aquí? ¡Baja, baja, 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 baja! Hostia, radiación, tú Vale, vamos ¿Has pillado tus cosas? Yo no las he pillado Está en la meseta, eh Pero no, no Coge tú tus cosas Cógelas tú, cógelas tú Cógelas tú, sin problema Vale Yo te cubro, yo te cubro aquí Pero es que aquí no he muerto yo ¿Dónde he muerto? ¿Dónde he muerto? Te salen en el mapa Míralo Que no, coño Que me he muerto dos veces Vale, ¿dónde he muerto, tío? En la N He muerto aquí Buah, encuéntrate N-13 o por ahí Otro puto jabalí, tío N-12, N-13 Mira el clip, boy ¿Dónde coño he muerto, tío? N-12, N-13 O sea, por aquí, ¿no? La marca roja Dios santo de mi vida Que me he muerto dos veces Cojones Es que la marca roja Es cuando me ha matado el jabalí La marca roja Es cuando me ha matado el jabalí No cuando me he matado yo Con el helicóptero, tío La marca roja no vale de nada A ver, ¿dónde coño me he muerto, tío? Vale Justo en la N A ver Justo aquí delante en la N Un poco más atrás de la marca anterior ¿No? Ahí estoy, coño Menos mal Vale De puta madre, tío De puta madre, tío Venga, vámonos Me voy con este hombre Hostia, no me lo puedo creer, de verdad ¿Cómo puedo ser tan torpe, tío? Os lo juro que no lo he hecho a posta Os lo juro por mi madre Os lo juro por mi santísima madre, tío O sea, estaba hablando, haciendo el capullo, tramándome la nariz Pasé como el típico piloto Y cuando he visto que se me estaba bajando el helicóptero Nada, lo he hecho a ti, no me lo asustó Nada, un jabalí, un jabalí Necesitamos combustible Hostia Necesitamos combustible ¿Cuánto queda? Quedan 33 ¿Nos da para llegar a casa? No sé si lo llevo No llego a casa, yo creo Yo creo que no ¿Tú crees que no? Vale, pues aquí hay un animal El animal, el animal, el animal Píllalo, píllalo ¿Qué se necesita? ¿Animal y qué más? ¿Grasa animal y qué más? Sí, sí Tela Vale Que sé que... Ay, perdón, que me han entrado el helicóptero Bien, bien, 10 más Vale, bien, bien, bien Está cayendo un crate ahí delante Podemos ir en... No, no, vamos a ir Podemos ir, no, vamos a ir Está cayendo en... Vale, pues... Mete el combustible Te estoy metiendo full Tenemos 41 45 ¿Te lo meto todo? Todo, todo lo que puedas Te lo meto todo lo que puedas Tenemos Todo lo que puedas Vale Si te muere ese rollo 65 69 Vale, de puta madre, eh Con esto sí que ya vamos Coño, abre esto Ya estás, 73 Vamos Dale Estoy ¿Qué fue lo que te pasó, Valle? Eh... Me he tapado la nariz Para hablar así Como un combatante Al taparme de la nariz He quitado el dedo del W El helicóptero ha empezado a bajar He bajado yo la mano rápido Para dar el W Sin querer con el dedo gordo Le he dado el espacio Y me he tirado del helicóptero El crate lo ha cogido ¿Lo ves desde aquí? El crate lo ves No lo veo Baja, baja, baja un poco Baja un poco Es que desde aquí arriba No renderiza todo ¿Sabes? Y no sé distinguir Entre un arbusto Y un crate Ahora mismo, tío No veo nada, eh ¡Ahí está el crate! ¡Ahí está el crate! ¡Ahí está el crate! ¡Ahí! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ahí está ¿Lo ves? Sí, baja, 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 baja 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 Y me recoge rápido, eh Que estamos haciendo mucho ruido Cuidado ¡Chocas! No me lo puedo creer Te lo juro por mi madre Que no me lo puedo creer, tío Vale, márcalo antes de nada Márcalo ¡Qué putísimo asco! ¡Qué putísimo asco! ¡Qué putísimo asco! Porque cada vez que queremos ir a explotarle la casa a Jackie Acabamos muriendo nosotros, tío Tiene un aura alrededor de... De sí mismo Bendita ¿Pasa algo? ¿Es un mensaje de Dios? ¿Es Jesucristo queriendo darnos un mensaje? ¿De que no nos peleemos? ¿Y de que vayamos en son de paz? Estamos malditos Estamos malditos Qué puta locura, tío ¿Con qué se ha chocado? ¡Chocas, por cierto! ¿Con qué se ha chocado? Madre de mi vida, tío Con un poste de la luz, tío Me cago en la puta, tío Qué mala suerte, tío Es que mira, me bajé en el poste, tío ¿Dónde está mi cuerpo, tío? Está aquí, está aquí Este de la izquierda es el tuyo He cogido el crate Tampoco tenía ¿Qué tenía el crate? Un T4 y... Nada, poco más Un T4, un Atomio, un escopeta y poco más Nada, no he cogido mis cosas ¿Por qué? Oh, madre, qué desastre ¿Y mi arma? No hay nada en toda la llanura No hay nada, tío Y me bajo en el poste Es que, ¿cómo es posible, tío? ¿Y el semi? O sea, era el único sitio en el que no podía bajar Ya, 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 no, no O sea, es que... Yo tenía un semi Se ha caído al suelo El semi tiene que estar por aquí, por el suelo Búscame Sí, sí, tiene que estar por ahí Tiene que estar, tiene que estar El mío está ahí, en el suelo El estudio también tiene que estar Buah, pues ni puta idea, la verdad Igual está debajo de estas placas No se quema y se destruye, ¿no? ¿Ni de coña? No, no, no Ni de coña Tiene que estar por aquí Vale, pues Hostia, pues hay que picar esto No, con esto no se pica, tío ¿Dónde coño está el semi, tú? Me cago en su puta madre, tío Pues ni puta idea, ¿eh? Debajo del cuerpo Ah, que tengo yo dos semis Juan, tengo yo dos semis Toma ¿Uno es el tuyo, ese? ¿O no? ¿Juan? El mío, este es el tuyo El mío es el blanco y negro Ah, coño, pues es el este Es surrealista O sea, te lo digo, de verdad, ¿eh? Nuestra participación en esta puta serie Está siendo surrealista O sea, vamos los cuatro de TryHard Y de que somos los putos vamos Y somos cuatro penosos de mierda Torpes No nos damos cuenta de las cosas Estamos ciegos Fallamos O sea, es que somos Es que jodos Somos basura Somos basura Qué desastre O sea, hemos entrado en la serie con una intención Y esto ha sido una hostia de realidad No, no, no ¿Sois unos mierdas? Hermano La ruleta, tío Qué barbaridad Eh, scrapeamos y volvemos a probar suerte Venga, vamos Vamos allá Oh, joder, tío Qué mala suerte, de verdad Venga, vamos Empezamos de cero Chocas, no pasa nada Solo tenemos que retroceder Veinte minutos en nuestro tiempo Veinticinco No es más ¿Te quedan jeringuillas? Sí, toma ¿Cómo juegas de ellas? Eh, pues me quedan tres Perfecto Nada, sí me llegan Nada, me llegan, me llegan Me gustaría poner una Eh, podemos picar el heli Y no tenemos que farmear Dice la gente ¿Tú tienes pico? ¿Sí? Yo no tengo pico ¿Y tienes piedras o madera? Pero tengo tres armas, eso sí Tengo un C4 Va, igual habría que pasar por casa Estando tan cerca, eh Sí, pero Tengo un C4, tengo tres armas Tengo un mazo o cosas, eh Pues madera Madera Y piedra Hace falta un pico, tío Hacen falta dos o tres ¿Nos da tiempo ir a casa A pillar pico Volver ¿Y no desaparece esto? No, yo creo que no desaparece Vamos rápido Vamos rápido Dejamos las cosas y volvemos Vale, vamos No te damos nada Madre de mi santa vida, tío ¿Cómo podemos ser tan penosos, tío? Qué horror, tío Dos petadas seguidas de helicóptero Es que es increíble Y además que Lo estaba llevando bien O sea, es que no sé por qué Es que por qué tenemos esta malas O sea, tienes que verte el clip De mi perspectiva Cuando me he tirado del helicóptero ¿Cómo se te ha visto? Tirándote del heli En medio del aire, tío ¿Cómo ha explotado? Y luego te he visto como renacer Con el heli En llamas Que digo No me puedo creer Que no se haya roto, tío Qué guapo, tío Luego me lo miro Luego me miro el go Coño Nosotros somos los putos amos ¿Cómo los putos amos? Si venís por aquí Surrajamos ¿Cómo? Surrajamos El primo Miguel con sus siete muelles Si venís por aquí Veréis que somos los reyes Nada, estresos y libertad Rata, tata, tata Darle a la goma Que tu destino llegará Helicóptero, aduanera, costera Te intentarán de agarrar Punto del GPS Barranco Maro te dará Donde tus ojos perdés Ay, que tiro el agua Ay, la que iba a liar Me cago en la puta Qué torpe estoy Vamos pa' casa, por favor Joder, tú Vamos a ver Vamos yo Que andaluzo ha salido, ¿no? Vamos a ver Venga, rápido Pico, 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 pico Tenemos 200 de scrap Voy rápido a picar Cierra todo Ok Cierra todo No desaparecerá, ¿no? La carne, ¿qué pasa? Hostia, la carne Me cago en la puta Por favor, dime que no Despaunea el helicóptero, tío Que lo puedo picar tranquilamente Que nos va a dar chatarra a muerte O lo que sea para reciclar Pillamos scrap como hijos de puta Le decimos a Maripilli Que es una guarra Y nos dan 1250 Y volvemos a pillar un helicóptero Por favor Esa es nuestra misión ahora mismo Da materiales Pero algunos sirven para scrapearlo Solo da metal y carbón Solo da metal y carbón Bueno, es bastante metal y bastante carbón también, ¿no? O sea, es worth ¿No? Llevo hoguera ¿Para qué? No Qué lamentable lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Es que es lamentable Es que es lamentable Ahora, nos estamos hinchando a metal 400 de metal, no, 400 de carbón 400 de metal Hombre, por 1250 de scrap No Lógicamente no Claro, es que Maripilli Maripilli ha visto lo que nos ha pasado ¿Sabéis lo que va a hacer Maripilli? Darnos el triple 7 Eso es lo que va a pasar Esa es nuestra recompensa Por haber tenido tan mala suerte Vamos a ir Maripilli va a estar calentita, calentita Y nos va a salir el triple 7 Y vamos a pillar 3 helicópteros 4, 5 más ¿Y cómo lo ha visto? Eh, a ver A lo mejor no eres creyente Pero Maripilli No es Solo una máquina Tampoco quiero yo aquí Injulcar algo Que a lo mejor no Es lo que no quieres creer Pero es mal ¿Es él o quién es? Es Reven Voy Hijo de puta Que puta mierda De chat Coño Que puta mierda De chat Hermano Dios santo Bendito MG de qué ¿Qué me estáis contando de MG? Estoy oyendo los tiros por aquí Veo que Chocas ha matado a Reven en la feed ¿Qué coño quieres? ¿Folagor? Nada, que chupen polla ¿Qué hacéis aquí hijos de la gran puta? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Te has quedado sin un sub Ya te lo digo Te has quedado sin un sub ¿Qué coño? ¿Qué onda cojones? Los he matado los dos Me venían con armas Nos venían a atacar A raidear Ven a lootearlos Anda No, no, no A raidear no Nos venían a matar Y los he matado los dos Eh, cógeles las cosas Cógeles todo el traje de pierdo Póntelo Espérate porque voy full, eh Buah, iba muy hasta arriba, eh Iba muy hasta arriba El casco es mejor Hostia, cuidado, eh Cuidado con el upgrade Por la puta cara, eh Mucho cuidado, eh Hay que ir a casa Pero... Pero del tirón El de lobo es mejor 30, 60, 10 25, 80 No es mucho mejor Joder, vaya upgrade, ¿no? Sí, sí Los he puesto hasta arriba Estos hijos de puta, eh Vámonos Vamos a dejarlo en casa, ¿no? Tenemos 300 de scrap La madre que los parió, tío Vale Vamos a dejar cosas Eh... Hostia puta Si tengo mierda, chaval Juan, tú le cogiste el arma, ¿verdad? Al otro ¿O no? No, creía que la habías cogido tú ¿Qué arma llevaba? ¿Un semi? Eh... Pues no lo sé Es un semi seguramente, sí Eh... Llevaban una pistola de agua ¿Qué es eso? Una pistola de agua Llevaban esto, tío Llevaban ellos una pistola de agua ¿Qué te dices? ¡Qué guapo, tío! Toma, toma Toma, toma Bueno, de agua o de cum Porque sí es verdad que es bastante blanquito, ¿no? Vale, voy a dejar esto aquí Tenemos mucho metal Tenemos carbón vegetal Estos engranajes ¿Los engranajes los escrapeamos o tampoco? Sí, no Porque es para garaje Y no tenemos todavía garaje ¿Cuántos craps tienes encima, Juan? 276 Vale, pues voy a prender entonces estas dos piezas Eh... Tira... Dámelo, dámelo Voy a... Voy a prender estas dos piezas Que son importantes La chest y la... Y la head de tier 2 Las voy a prender Toma Eh... Tíramelo O también podría ser un maripili momento, ¿no? Eh... También... Sí, pero es que... Uf... Tenemos dos piezas bastante claves, tío Si las aprendemos... Piensa que ahora podemos farmear lo que queramos ¿Sabes? Vamos con armas Scrapeamos Tenemos mazo para scrapear, eh Piensa que tenemos mazo para scrapear, eh Eh... ¿Dónde, tío? A ver... Lo voy pillando Tengo yo mazo aquí encima Sí, sí, tú coge todo lo que quieras que es para scrapear Tú... A ver... Cuerpos de rifle Por ejemplo Cuerpos de rifle... Cuerpos de fusil o de subfusil o de semiautomático De semino O sea, de subfusil y de fusil Corre... El de semino Vale Tuberías Tuberías no, ¿no? Tuberías deja 20 Vale Vale 14 horas de casa, eh Llevo 7 cuerpos de fusil 11 cuerpos de subfusil 6 tuberías Todo eso para scrapear Vale La granadita Eh... Ok Sí, la gente está muy pesada No estoy haciendo... No estoy haciendo ni caso Como podéis comprobar Como podéis comprobar ya Voy a dejar de hacer tanto caso al chat Porque voy a acabar loquísimo, tío De verdad Como sigo haciendo caso Voy a acabar completamente loco de la cabeza, tío Vale Eh... Ok Todo esto de arriba es para scrapear El hacha debería dejarla A lo mejor Los muelles los voy a dejar Vale Vale Vale, cuando quieras, chocas Vamos a tardar 5 minutitos más, ¿vale? Porque voy a hacerte el traje bueno, ¿vale? Te lo voy a hacer Y vamos a ir los dos con trajes buenos, ¿vale? Ah, vale Tengo... El peto de señales lo tengo Los guantes los tengo Y la falda la tengo, eh Ah, joder Entonces tú ya lo tienes full Tengo peto, cadera y guantes Peto, cadera y guantes Las tres cosas Solo son tres cosas Bueno Se lo he pillado al... Te falta la... Te falta el casco, ¿no? Ah, no Tengo el casco antidisturbios también puesto Vale, un momentito Me da un momentito que lo tengo todo, ¿vale? El casco creo que no me hace falta, eh Chocas, tengo el antidisturbios ¿Ese es el mejor ahora mismo de Tier 2? No, este es un poco mejor Dame un segundito y creo que tengo Ah, vale Vale La chest me has dicho que no, ¿verdad? El peto no lo tengo Tómame calentito, cariño La cabeza sí Pero ¿por qué hablas en Spangly, hermano? Que no eres el millón Es que tengo el juego en inglés, macho El... Es que no sé cómo se llama No es Sign, no es Sign, chicos Esto para scrapear también está muy bien Llave de paso Esto también lo llevo para scrapearlo Ok No robes, que no Ya lo he hecho Vale, que voy a hacer la cabeza de lata también Vale ¿Puedo hacerme la falda? Creo que sí Creo que sí Lo llevo La de la pantalón y botas Si no tenemos botas, las hacemos Me estoy rayando Botas no tengo Vale, pues las hacemos ¿Pero qué me quito? ¿El pañuelo de la boca me lo quito entonces? Sí, te lo vas a quitar ahora Cuando te dé todo lo que necesitas, ¿vale? Vamos a ir full gear guapos guapos Vale la pena estos cinco minutos Ya verás Vale Choca me ha dicho que me quito la ropita Vamos a salir de noche Como dinio Vale Zapatos tengo que llevar ¿Qué zapatos tengo que llevar, Choca? Los que te voy a dar yo ahora Vamos a ver Eh, pues rapidito, eh Que estoy esperando Estoy, estoy Es broma, choca, coño Eh, vale, toma Ahí tienes La gea Esto te lo tienes que poner Ojo Perdona, eh Que es que estoy hiper focus con esto Que es que Es un lío de mapas De cosas que hay que hacer Para tenerlo todo encantado, tío Que es una puta molla ¿Te doy mi armadura Y me la tuneas como la tuya? Todo Te lo voy a poner exactamente igual Porque lo mío Vamos a ir los dos full Eh, Power Ranger Espera, espera Guárdalo para afuera Y ahora afuera te lo cambio todo Que aquí no puedo Lo tengo que hacer fuerte Vale, vale Toma Botas Póntelas Hostia Cuidado las Air Force, eh Sí, sí Están guapas Se puede venir Cuántas jeringas llevas Quiero que lleves cuatro Por lo menos Pues llevo cinco Pues bien Toma este Y lleva seis Pues si quieres Deja dos Muchísimas gracias No, sí bien Uy, van con linterna Esa gente ahí al fondo, eh Enciende la hoguera Por favor Hay un tío con linterna Delante de casa, eh O sea, no No delante, delante Pero Pueden ser estos, eh Ten cuidado Porque si los acabo de matar Y estarán Enfadados Están por dos Diez O sea, están lejitos En verdad Vale, te espero fuera Y ya me da El armadura tunea Y eso, ¿no? Perfecto, te doy todo Ok Vale ¿Cuánto tarda en hacerse de día? Son ocho minutos Pero ¿cuánto tiempo lleva siendo de noche? Poquito, ¿no? Poquito, poquito Uy, el casco Hay que dejarlo Perdonadme Acaba de empezar, eh Golan, eh Ya se van oyendo tiros Ya Se oyen tiros Grefg está picado Acaba de empezar, eh Golan Vale Te lo tengo todo abajo, eh ¿Tienes todo equipado? ¿Te falta alguna cosa? Eh No ¿Tienes todos los objetos? Lo tengo todo en el inventario Sí, no lo tengo puesto Pero lo tengo Vale Pues vamos Salto Bueno Pueden estar fuera Me da miedo No, no estás ni de coña Venga ¿Qué quieres que te dé? Vale Es todo Aquí Me lo tiras Y la sudadera también, ¿no? Correcto Todo Absolutamente todo Todas las piernas Espérate un momento ¿Me has dado guantes? Eh Sí, te he dado guantes Se te han tirado al suelo Búscalos, por favor Es que los tengo que aprender también Tío, los guantes ¿Dónde están, tío? Ya los tengo Toma ¿Los has cogido? Perfecto Tíramelos Cuidado con la luz No puedo hacer otra cosa Tío Me tienen que dar las cosas No puedo apagarla ahora Apagarla sería la cagada Realmente, ¿sabes? Vale ¿Vale? Los guantes los tengo que aprender Toma Uno Dos Tres Cuatro Vale Los aprendo los guantes Qué guapo el set, ¿no? Mira cómo vamos, ¿eh? Vaya set de puto, ¿eh? Vamos guapos, guapos Sí, tío, está guapísimo Ciberrust En el piso scrap 75 de scrap ¿Tienes encima? Toma Toma, toma Buah, está guapísimo A la luz del set Y tengo que meter tres también Para cuando tengamos Yo no sé ni qué está diciendo Yo confío Que choca, se pone a la vuelta Mira en mesa, no sé qué Habla, habla He hecho esto, esto, lo otro No sé ni lo que está haciendo No tengo ni puta idea El plan, es el plan Oigo tiros Y estoy meneando la pierna Como un niño chico ¿Qué? Habla un ruso, ¿no? Lo siento por tardar Pero es que está proceso lento, tío Es que son demasiadas cosas ¿Qué idioma ha hablado? Ha dicho Vale, ya está He terminado Vámonos Necesito matar Aquí te van Vale Vale Cierro aquí Vámonos Vale Ve cerrando Cerramos 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 He escuchado algo Y cerramos All right Hemos tardado Pero ha valido la pena ¿Llevas comida? ¿Estás bien de comida? Voy 4, 5, 6 O sea, sí, sí Vamos al supermercado Ok Hay gente en globo Tengo un montón de mierda Para scrapear Para scrapear Juan Me han puesto el chat En modo motes O sea, que es probable Que vaya a pasar algo Seguramente Los que he matado Se han enfadado Y van a volver O sea, que Ten cuidado Vale, que vuelva Le he dado headshot Lleva headshot No voy a poder acercarme Seguramente ¿Dónde coño estoy? ¿Qué hacen ahí En medio de la nada, tío? Con esa armadura Te ven No me jodas Brilla en la oscuridad La armadura También se cargó A chocas, ¿no? No brilla, ¿no? Pues nada La mierda, ¿no? Buah, y si hace de día encima Pues ya estaría Pero, ¿y esto ¿A qué ha venido? ¿Qué ha pasado? Hostia, gracias, gracias Creíamos que erais Folagor y Folagor y Reven Que han venido antes A matarnos ¿Dónde me has matado tú, Stax? No, no, no Ah, aquí No lo sé, bro No lo sé ¿Pero erais vosotros Los de los tiros? Hemos disparado un tiro Joder, erais vosotros Me cago con Dios Espero que hacéis aquí Como el tiro Yo me maté con martillo Lo que no me quedaba nada, tío Coño, ¿qué estoy haciendo? Me metí A mí me lo habéis cogido todo, cabrón Bueno, a ver si Vale El murito no lo he usado Debería haberlo usado Vale La sudadera ¿Qué pasa? Hostia, la sudadera no la tengo Me la han quitado, ¿no? Te tengo yo, te tengo yo esto, Juan La sudadera ¿No te falta la sudadera? Sí La tengo yo, la tengo yo La he cogido Vale, perfecto Pensaba que era mi cara Vamos al super entonces Hacemos eso rápido Tengo que ir a probar Tengo, tengo balas yo Tengo seis balas Toma, treinta y una ¿Cuántas tienes? ¿Te quedan a ti bien? Sí, tengo yo treinta y una también Te he dado la mitad Vale, vale Perfecto Bien, bien, bien Ah, es que esta gente Tiene el filtro de día, ¿no? Sí, tío Es que entonces Pero aquí ¿A por quién van esta gente, tío? Pues menos mal que han sido ellos Y nos han devuelto las cosas Que si no Menos mal que nos hemos cruzado Con ellos, tío Y por lo menos las cosas Nos las han devuelto Si no vaya putada, tío Nada más salir de casa La mala suerte, tío Vale, vamos La cuerda también Vale Ok Si os abro NMD para reclamar El drop de Juan Es falso Claro que sí Vale, vas bien De todo lo demás, ¿no? A mí me quedan solo dos Jeringas ¿Cuántas jeringas tienes? Shh, shh, shh Ah, vale Que sois vosotros, coño Joder, macho Era Reven Estaba Reven No antes, por aquí Uy, la de Scrap Que hay aquí, chocas Se puede venir, ¿eh? No, pero va a haber Una barbaridad más A mí me faltan A poco mucho O sea, vamos a tenerlo A lo mejor tenemos para él, ¿eh? Realmente vamos a pillar Un avión otra vez Hostia, se viene Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que sí Ole, ole Yo creo que sí Yo quiero también tener eso, tío Me lo tengo que vintear Es que no sé dónde Lo tengo vinteado A la B Yo lo tengo en la B Se están pegando con Reven Y esta gente, ¿eh? ¿Y Folagor? Sí, pero no nos podemos Sutil a ellos Cuidado ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, es Tarifa, es Tarifa, es Tarifa ¿Eres Star? Vale, vale, es que Vale, vale, vale Pero no nos podemos aliar Para PvP, ¿no? Es que no podemos ir No podemos ir No podemos ir Cien mil de esto Hay que terminar Ah, PvP sí, Raid no Ah, vale Para PvP sí podemos Pero para Raideo no No lo sabía Ahora sí Siete cuarenta llevo Eh, ¿cuántas, cuántas, eh ¿Cuántos, eh, eh, chundados tienes? ¿Cuántas gerinas? Dos ¿Solo llevas dos? Vale Sí, solo dos Vale, siete setenta he sacado Bien, yo ahora falta mi parte ¿Dónde vive Reven, chocas? Ni puta idea, ¿no? Reven Reven vive con los locos del desierto Viven juntos O sea, es Jackie Reven Folagor Zeling No, no quiero Reven Folagor Zeling No quiero mirar el chat ahora mismo Porque lo he preguntado Y me estarán respondiendo No lo voy a mirar Pero vale, vale Es de ese grupo, ¿no? No, no, pero yo sí lo sé Es Sander Vale, vale, vale 100% 100% Mira, mira Folagor otra vez Nos quieren joder, ¿eh? Esper, cuando vinieron para nuestra casa Yo creo que venían solo a hacer QVP No venían ni a raidear No, no, no No llevaban nada encima para raidear No, no Se están hinchando allí, ¿eh? Girad, girad No MG, girad O ir a la chatarra Todo el mundo girando Eh, yo iría a la chatarra O sea Vale 1.075 1.100 1.140 Vamos 1.140 Es que nos falta muy poco Nos falta muy poco Eh, barrileamos algo Pillamos algo Mira, mira Ese barril Rompemos algo Yo es que no tengo para romper Yo, yo tengo Yo tengo Mira, chatarra Barrileamos todo esto Algo, algo, algo Mira las señales No, las señales Sí, sí Señales, señales Scrapea Qué buen trabajo Qué bien hecho Cara de melocotón Mira esto también 8 más de chatarra Creo que ya nos da, eh Sí, ya nos da 100% Sí, sí, sí Ya, ya, ya Dejad de girar Ya, ya está bien Yo creo Estamos ya protegidos Del MG Dejad de girar Si queréis Yo creo que ya estamos protegidos Estamos protegidos Somos los dioses Ah, pues no Creía que eso daba chatarra 1.160 No, no, no Nos falta, eh 1.165 tenemos, tío Hay aquí Hay aquí para scrapear Juan, aquí Mira, mira Ah, mira, mira Voy, voy, voy Vale Pilla, pilla, pilla Ay, ay, ay Ya nos llega yo creo ¿Ya? Rompe todos sus barriles Y nos llega Voy Sí, yo creo que sí Ya, rompe Coño, no hay Vale, vale, vale Rompe este de camino Y vámonos La lona daba tela, ¿no? Hostia, combustible Deberíamos haber traído Para Ellie, tío ¿Con cuánto de combustible Te viene en Ellie? Viene con Creo que 50 Y yo llevo 40 O sea que O igual lleva 70 Y yo 40 O algo así Pero nos llega, nos llega Confío En mi chat He dicho que dejen de girar Que dejen de hacer el giro En el giro Antimetagaming Y siguen haciéndolo O sea que cuidado Joder Es que son unos hijos De la gran puta A mí me han quitado El sumo de O sea que no debe estar O sea Me han quitado El lemon 1198 1199 1200 Son 50 Son 50, ¿no? 1202 A que escrapeo el machete Y me suda la polla Todo Hostia Nos ha mirado Jesucristo, ¿eh? 1207 1207 1215 Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre Que nos faltan 35 de chatarra Tío 35 de chatarra Tío Joder, macho Yo pensaba que ya no llegaba Faltan 35 de chatarra Vale, pues de camino encontramos De camino O si no mendigamos, hermano Eh, un globo, un globo, un globo Bueno, no, da igual, da igual, da igual, da igual Las ruinas están para allá Vale, arma en mano Solo cogiendo barriles Ya te dan 5 cada barril Arma en mano Seis barriles Ya Lo veremos Bien Vale Vale, yo mataría el jabalí de la izquierda Para combustible, chocas ¿No? ¿Chocas? ¿Matamos esto para combustible? No, no, tengo, tengo Con 40 de combustible Ah, tú tienes Vale, vale, vale Creo que vamos bien de combustible Sí Elia, una casa de piedra ¿Todo bien? Sí, todo muy bien Lo único que queremos Es echar una risa, tío Ya está Si os creéis que la única intención De hacer esto es joder Pues no lo es A ver, un poquito sí Un poquito sí Un poquito y joder Eso por supuesto, vaya 1219, tú Vale 1221 Alita el trolling 3905732 Se ha acabado con Axozer Pero esto qué coño, eh, tú ¿Tú conoces al youtuber 3.905.732? Ah, sí, sí Ese es de cocina Es de cocina ¿Cuánto has pillado de scrap? ¿Cuánto te falta? Eh, falta Faltan 29 Vale 1235, nos faltan 15 13 Vale, vamos en dirección Ya al otro lado El cap, de hecho Eh, nada Que estas putos gilipollas Están todo el rato girando Les voy a acabar quitando el emote Putos payasos Girad todo el mundo a la vez Pero sin que no sea anti-MG Es un giro simplemente de diversión Haced un giro todo el mundo Solo es de diversión No es ni metagaming ni polla ¿Cuánto te faltas, Juanito? Eh, 13 13 de chatarra Hermano, esta mañana Me faltaban 13 céntimos Para pagar una multa De la zona azul Y nos faltan 13 de chatarra Esto qué coño, eh El destino Mira, mira, mira Este tío Un cabetal Ampetervi No se lo podemos pedir a alguien En serio Confía Lo sacamos en la traga perras Que sí Hablamos con Marepele Let's go Yo no me la jugaría Ah, no puede sacar arma, creo No, no, no Tum, 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 tum Hombre ¿Qué tal? El helicóptero Muy buenas ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? La verdad es que el traje que lleváis Me parece muy guapo, tío Felicidades Muchísimas gracias ¿Cómo está por eso? Está muy guapo, tío La verdad que Está muy bien ¿Cuánto te falta, Juanito? 13 Le meto 237 A un por 5 23 tiradas Y nos vamos de aquí Con 7000 de chatarra Venga, me parece bien Dale Maripili, guarra Dame algo Maripili Eso sí Si sobrepasas Si sobrepasas Este Lely No gas Venga, Maripili, coño ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Hay que insultar a Maripili, hermano 125 125 Ya tenemos, eh Ya tenemos Vale, pues ahora Tírate cositas, bro Sepáralo Sepáralo y aposta todo Que tal, Ampeter ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, la polla? Hostia, qué frío ¿Qué tal, Vicente? Oye, muchísimas gracias Por lo del helicóptero, eh De verdad Me quería reiterarme, ¿no? Muchas gracias Oye, Juan ¿Pero vas a decir ya si será tu casa o no? Cabrón Creo que lo era Lo era, lo era Nuestra casa De puta madre Se ve igual porque amuflaje, ¿no? De las charlas Ah, que sí Vamos full rojo porque no nos importa Que nos encontráis No tenemos miedo Me gusta que me diferencies En la puta hierba Maripili, eres una guarra Uy, Maripili, eh Un poco robo eso, eh Bueno, eh ¿Podés darme algo o me muero? Guarra, 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 guarra Grande Espera, Maripili, un segundo Yo que todavía no era una guarra Venga, Maripili, que eres muy guarra Dame algo Ay, Maripili Joder, Maripili Me estaba vacilando, ¿no? Me cago en la puta madre de Maripili, tú Lo vas a tomar por culo O sea... Vale, no había balas Mira, balas no había en el cadáver Balas no había y tampoco había el fusil Pero voy a buscar mi loot Yo estoy haciendo una locura Vale Vale Vamos, chocas Se puede venir Un minicóptero, ¿no? He cambiado de idea Ya estaría Chocitas Metele gasolina a eso Y ponte condón que se viene No le puedo meter Le tienes que meter tú Toma ¿Yo por qué? Porque lo has comprado tú Porque al comprarlo tú Nadie puede tocarlo Bienvenidos al vuelo 237 Destino casa de Iñaki Abráchense el cinturón Y esperamos desde Imeria Que disfruten del vuelo Muchas gracias Yo no sé hacer esa voz ¿Cómo la haces? No te lo puedo imitar Welcome to the flight Number 224 Tapate los agujeros de la nariz No sé cómo se dice esto Tapate los agujeros de la nariz ¿Cómo se gira esto? ¿Cómo se gira esto? Chocas, ¿cómo se gira el helicóptero? ¿Cómo se gira la...? No, espera, espera, espera Tienes que... Espera, espera Tienes que girar La dirección en el teclado Y al contrario con el ratón Prueba... Haz un par de pruebas Giras un poquito Sí, con la B, con la B Sí, 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 sí No te reyes Y ahora con el ratón al contrario Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, eso Vale, pues ahora yo te indico ¿Vale? Tienes que ir hacia... Hostia, no lo tengo tanto Tienes que ir... No... Bien, vas bien Pero ten cuidado con la launch O sea, no te acerques a lo nuclear, eh A la movida esa nuclear Que es como la de los SIGS Porque ahí hay lanzamisiles O sea, tienes que meterte un poquito Hacia la derecha Eso es, suavito Ahí está, ahí está Ahí no, pero primero Hay que ir a casa, ¿no? No, 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 no Claro, claro Hay que ir a casa Primero Tienes que ir al lado contrario Vale, esta es la power Tienes que rodearla No sé si tiene lanzacuas La rodeo, la rodeo tranquilo, ¿vale? ¿Por la derecha o por la izquierda? No, donde prefieras Vale, el fuel de momento está... Bueno, no está muy bien Pero no pasa nada Hay full plan car Puedes orientarte un poquito más hacia adelante Sin miedo Así un poquito Puedes ir un poquito más orientada hacia adelante Sin problema Así, así, así Un poquito tranquilamente Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, soy piloto ya Vale, pues nada Ahí al fondo no está casi mucho A ver, como la palca agaché la roca No, 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 no No, 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 no No, no Yo te puedo meter un montajerín O sea Que chupenpolla, la verdad Que chupenpolla Vale, no sé dónde aterrizar, Choca Eso es un problema, ¿eh? Ahora, exactamente Vale, coño Me están dando, Choca ¿Te han dado headshot? No, headshot no, pero me están dando Vale, te meto una tal Méteme algo Eh, te han dado headshot a ti, ¿no? ¡Me cago en su puta madre! Sí Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Te meto yo Te metes tú Tienes que bajar suavemente Te dejaron en la playa Te dejaron donde Méteme ahí al fondo Sí, aquí al fondo Aquí al fondo Aquí al fondo Tranquilo No, no Aquí hay árboles Sí, sí Un poco más para adelante Tranquilo Tienes suerte que no te encuentras Un poco más hacia adelante Y aquí suavemente lo bajas Aquí suavemente lo bajas Ahí Uy, qué bien Aquí ya vale W, 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 W S, perdón Ya, puta Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate De puta madre Muy buena forma Joder Loquito, vamos, vamos Uf, madre mía Me cago en la puta Rápido, vamos rápido ¿Quién es? Creo que son rubios y esta gente Porque los disparos venían de la casa de los vecinos Sí, sí Son estos Son simpecines Que sí, que sí Que son estos simpecines Déjalo todo, eh Solo fuel Solo fuel Sí, sí, sí Todo, todo Todo Lo dejo aquí, eh Ah, no No puedo En el cinturón Vale Estamos Guárdalo todo Más o menos Esto no puedo dejarlo aquí, ¿no? Vamos ¿Lo cierras todo, Juan? Cuando salgas Estoy, estoy Lo cierro Ok Ah, fue una polla Voy a seguir con 30 de fuel Más lo que queda ¿Cuánto queda de fuel? ¿Cuánto lleva? Coño, que he dejado el fuel Que soy gilipollas Eh, ¿dónde he dejado el fuel? Aquí 137 tengo 137 Eso ya sobra Yo no voy Ya saca el mío Espera Vale Cierra, cierra Voy a Lely Que conduzca Que conduzca él ahora, ¿no? Que yo no me fío Ah Hostia, me había cagado Digo, ¿dónde coño está el helicóptero, tú? Conduce tú Confío en ti ¿Conduzco yo? Buah, no sé si la voy a liar ¿Le has dejado el fuel? Sí No sé si doy ¿Te voy guiando? Eh, sí Por favor Vale Eh, sigue Gira un poco a la derecha Un poquito Un poquito Un poquito Y aquí recto Full recto Vale, ves la costa, ¿no? Sabes dónde está ¿Y es? No, no lo sé Vale, pues cuando te acerques a la costa A la derecha, a la derecha O sea, en la costa de enfrente Justo en la orilla de enfrente Hay gente en esa casa Hay gente en la casa de abajo, ¿eh? Hay gente en la casa de abajo justo, ¿eh? No vas a llegar de todas maneras La están raideando Ah, la están raideando Yo creo que sí Vale, pues la casa era esta de aquí delante La vas a ver Ahí está Ah, este estampo directo ¿La ves? Este está grande Sí, esa es La veo Directo, directo Vale, voy directo Baja un poco, baja un poco Ahí está Y ahora empicao Calcula bien, calcula bien Eso es Un poquito más abajo Vas de puta madre Vas de puta madre Lo ha tirado perfecto, ¿eh? Eh, chocas Ha ido increíble Le potraría bien Le potraría bien el fuego Le ha entrado Pero basto, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que sí, vamos Se le va a quemar toda la casa Qué pena que no tengamos allí una cama, tío Para verlo Vamos, vamos, vamos Vamos a verlo, ¿no? Que vayamos andando Para verlo Vamos, vamos a verlo Equípate, equípate Vale ¿Puedes hacer un par de jeringuillas? ¿Dónde están las balas? Ah Eh Creo que sí Combustible Me falta, tío Combustible te doy yo Dame, dame Toma Deja esto en el armario Perdón Ah, no, calla Deja el metal de alta calidad en el armario Te lo dejo ahí en el suelo Vale Vale, hago cinco jeringuillas más, ¿vale? Ok Vale, no tenemos más balas Estamos jodidos de balas Hay que pillar balas Hay que pillar balas Hay que pillar balas Eso es importantísimo Sí A ver, ¿las puedo hacer? Toma jeringuillas te soltaré aquí arriba, ¿vale? Creo que no tenemos Vale Toma Toma, lleva cuatro, yo llevo tres Aquí, 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 aquí jeringuilla Espera que voy a hacer balas Ah, puede hacer balas De puta madre, Choquitas De puta madre Voy a hacer un par de ellas Voy a hacer un par de ellas Porque si no vamos sin nada, tío Estoy Voy a hacerlas ahora ¿Necesitas metal? Eh, fragmentos de metal Bueno, le dejo ahí en el armario, ¿vale? Eh Vale Hostia, tengo que comer y curarme, en realidad, ¿eh? Tío Eh Yo, o sea He ido con poca esperanza de destruir algo Y más de pasármelo bien De echar la risa tal Pero es que ¿Tenían la casa de madera todavía? ¿O soy yo? Sí, tío No, no, no O sea, la parte de arriba La parte de arriba No Piedra que era abajo O sea Yo creo que de piedra tendría que ser abajo Si es que han cambiado las cosas No, hombre, claro que la habrán cambiado No me jodas, ¿no? Digo yo, vaya Espero que sí ¿Puedes encender la hogarita de arriba? Estoy enciendo esto Vale, están Están girando anti-MG, ¿eh? Cuidado No mires chat O lo tendrás en modo emote a lo mejor, ¿no? Vale, perfecto Perfecto No mires chat, no mires chat Eh, ahora mismo No, no lo tengo en modo emote Eh, cierra Vale, espera Tengo que cerrar esto Vámonos Vámonos Ahí está Cierra todo esto ¿Tienes muritos? Sí, tengo dos Te doy uno si quieres Cierra eso ¿Tienes dos? Déjame uno Toma, toma Te lo tiro aquí en este triángulo, ¿eh? Ok Vámonos Perfecto Eh, ¿para dónde era, tío? Eh, hacia abajo Para allá ¿Para dónde hemos muerto? Por aquí Recto para allá Hostia, comida y bebida, ¿eh? Un poco yo Vale Vale Yo estoy con No, no No puedo mirar Eh, no Pero si me tiras algo, mejor ¿Fue el agua? ¿Ha matado a Jackie? Mira la feed Hostias Toma, toma ¿Qué cojones? Vale Vale, yo estoy bien, gracias Nada Folagor ha matado a Jackie Por la cara Es raro eso O a lo mejor ha sido sin querer O sea, ha bugueado O algo así Hay gente en la izquierda En el tejadito de la izquierda ¿Lo ves? Esos son los que vimos antes En el helicóptero ¿Te acuerdas? Yo creo que esa gente Está raideando O será su casa Coño Estarán construyendo A lo mejor, ¿no? Por favor Podéis girar, tío Podéis girar, tío Es que estoy Intento de verdad No leer, tío Pero Cada vez que miro el chat Bueno, no miro el chat Y ya está Pero bueno Es que estoy leyendo cosas Y no quiero leer nada, tío Mejor no leo Y ya está, ¿vale? No voy a leer durante 4 o 5 minutillos, ¿vale? Para que se calme la cosa Para no saber Qué ha pasado Vale, prepárate Porque nos vamos a pegar Con 5 pesos Vale, es probable Que vayamos a ver Y es probable Que muramos también No, pero yo no tengo Intención de pegarme Yo era simplemente Por mirar Ah, ya Pero nos van a pegar Hombre, sí Si nos ven Pero si no nos ven Tú no hagas ruido ¿Vale? Ven susurrar Chocas Ven susurrar Y estamos pegados los dos A ver, de noche No deberían verlos Pero si escucha los pasos Estamos lejos No está ardiendo, ¿no? Vamos, porque era piedra Entonces ¿O qué? Tío, ¿por qué no arde? Porque esto se le tuvo que caer Después de esta última escaramuza A picar Piedrecita Pero es que él Cada dos o tres minutos No paraba de poner en el chat De no sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto Y yo leía mi puto chat A la izquierda Y cada vez que leía mi puto chat Era Joder, tío, Jackie Macho, volved a por Jackie Volved a por Jackie Porque seguro que Jackie En su streaming Estaba cagándose en la puta madre Que lo parió a todo el mundo Y eso Si no es generar toxicidad Que venga Dios y lo vea Y ya está Y ya está Lo que hay que hacer Es Tío Si necesitas piedra Yo he arreglado todo esto Para que no nos raíden El día de hoy Que sí, que vale Que vienen con un helicóptero A literalmente A reventarnos la casa desde arriba Escucha Pues es que ¿Cuál es la probabilidad de que pasa eso? Un 0,1% tío Un puto 0,1% Pues ya está Ya está Ha venido No lo han conseguido Porque son putísimos gilipollas Y son mal piloto Pues ya está No pasa nada Pero Escúchame Disparos que estaban ahí Calentita la cosa Me apetecía Punto Ya está No, no Nosotros podemos hablar Porque estamos en rango 5 Yo no nos rollo Escúchame O sea Le están hablando en rango normal Mal piloto Y Sí, 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 sí Está caído Está caído Yo es que iba de copiloto en esta Pero escúchame Lo has encestado Lo has encestado Así un triple Así un triple Pero repito A mí no me apetece Coger un arma Que yo he hecho también La arma E ir a atacar Joder No me jodas Por claro que me apetece Pero tú Tu rol Pero Jackie Tu rol Tu rol de aquí Tu rol de aquí Ahora mismo ha sido Tu rol del equipo Es hacer la casa Entonces Ah, vale Pues ahora mi rol Va a ser Irme a hacer pvp Y que la casa La monte jesucristo ¿Qué te parece el rol? Vale Me parece correcto A rolear a Marbella Terminamos la puta casa Y nos vamos todos de pvp Que para eso somos un puta equipo ¿Qué te parece la idea? No, porque a mí me queda una hora Y me apetecía pegarme disparito Porque me queda una puta hora ¿Qué te va a quedar una hora? ¿Qué hora has entrado? Entra a las 5 No puedo jugar más de la una Que no puedo jugar más de la una Bueno Pero es que escucha Yo no te he dicho que vayas a farmear piedra Y que me traigas que me ayudes No, lo único que te he pedido Es que Trajeses la piedra que había en casa A la otra casa No, no, no Solo te he pedido esto Solo te he pedido esto Jackie No me mientas No me mientas en la puta cara Jackie Me has dicho que vaya a farmear piedra Escucha Entonces Joder Y me vas a hacer ir desde supermercado Hasta casa Cuando tú puedes ir perfectamente Que está tres pasos la casa nueva De esta casa antigua Tío, no me jodas Te equivocas, Pola Te equivocas Cuando Habéis venido a ayudarme con el horno Te he dicho Pola, Reven Traerme la piedra Y yo sigo construyendo Y luego haced lo que queráis Y habéis ido a casa Y os habéis ido Claro que sí Acérdate de Reven La eso Y nos hemos calentado Y nos hemos calentado Espera, que se hace de día Jackie No me ha gustado que me hayas echado del equipo Te calentas muy rápido Yo no te hubiese echado del equipo Hombre, pues Merecido Merecido Y me he quedado muy a gusto No, merecido una polla Merecido una polla Me estás diciendo que yo genero Otro Hombre Hombre, es que no Hombre, es que Es que Cada dos minutos en el chat Estabas literalmente diciendo Tío, vení, no sé qué Vení, no sé qué Vení, no sé qué Leía mi chat Y estaba todo el rato Todo el rato mi chat Diciendo Joder, tío, macho Es que no le hacéis caso No le hacéis caso Ya, es que a lo mejor No tiene nada que ver Pero No tiene nada que ver Pero Me han dicho Que estoy haciendo MG Porque he entrado justo Cuando se han salpado el helicóptero Cuando he entrado Yo he ido a hacer No, no, no Has entrado antes Has entrado antes Pero lo del MG Ya es de risa Lo del MG Es de risa, tío Es MG Es Magichi Magichi Guapa Es MG Magichi guapa Magichi gitana Magichi gitana Oye, vamos a ver Mira Tengo una idea Bueno Salte del equipo Yo tengo una idea Mira Mira, iros A hacer PvP A mí no me importa Y yo ayudo a Yaki Y ya está todos contentos ¿No? Si ya Ya he He parmeado un montón No, no No sé que le queda a Yaki Es que ya he parmeado He parmeado ya toda la piedra Que hace falta Lo único que me hace falta Son un montón de puertas dobles Y ya estaría Coño Pero si A mí me da igual Para eso necesitamos metal Para eso necesitamos metal No os preocupéis Metal tenemos un montón ¿Vale? Tengo frío Tengo frío en las manos Si queréis hacer puertas De puta madre Y ya está Y es que la casa ya está hecha Tío Y vamos a Vamos a hacer la mudanza Ahí no se puede No se puede cambiar el cartel Eh 200 fragmentos de metal 200 fragmentos de metal Eso es lo que menos Podemos dejar de pelear Si eso da igual Lo único que me ha molestado Es que os haya pedido ayuda Y os haya aspirado Si lo entiendo 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 Si tal Pero joder Tío Terminamos la casa Y nos vamos todos No no Reven Vete a tomar por culo Macho O sea Lo que vamos a hacer En mi idea Eres un romántico Macho Vale Entonces ¿Dónde están mis cosas? Tío Nada Nada Tranqui Tranqui No me pasa nada Ya está Ya está Pillar las granadas Pero Tenéis armas abajo Tenéis armas Sí Salid arriba No Arriba no Arriba no Arriba no se puede No se puede arriba Lo tengo Sí Lo tengo Todo tapado No te preocupes Todo tapado Vale Voy a coger cosas Esto es bonito Vámonos Vámonos Que van a salir Los cinco armados Si no Dale Dale Escucha 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 El caballo El caballo El caballo Les llamamos El caballo El caballo Si me cubres Lo cojo Si me cubres Lo cojo Te cubro Lo cojo Cúbreme Tienes todo abajo Aquí tenéis armas No habléis No habléis Todo por el chat Buah Este caballo Este caballo ¿Qué coño está haciendo chocas? ¿Qué coño está haciendo chocas? No me jodas No me jodas Toda la conversación De la familia Escuchado No me jodas Toda la conversación de la familia escuchado No me jodas 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 y tiene rienda o sea puedes hacer que te siga el caballo vámonos qué guapo mira mira te sigue joder ya se ha cansado el hijo qué haces como que ahí te va a vale o mira cuánta comida choca pilla 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 vale otro helicóptero te imaginas que es otro helicóptero que viene para acá y se cae aquí otra vez imagínatelo por un momento vale le tiramos le tiramos a casa sí sí por supuesto directo quieres el caballo le tiro yo tírate tírate joder va volando con este caballo me cubro te cubro tira te cubro te cubro te cubro te cubro cobertura cobertura no ahora ya estoy bien creo ahora ya estoy bien joder cómo va este caballo tú qué delicia pero mira cómo tiene la estamina eh que con esto te recorres todo el puto mapa eh todo el mapa con esto vas de aquí aquí sin que el caballo se canse tú bueno un poco exagerado no pero escúchame este caballo es increíble estoy que estoy que guardarlo eh estoy que guardarlo pero vamos del tiriquitrán lo que no sé es dónde porque no tenemos establo ni nada sabes que hemos pillado por cierto hemos pillado cosas con la tontería eh tenemos pólvora tenemos piedra poco de combustible metal de alta calidad me he llevado la ballesta esta que en fin no nos hace mucha falta ya pero bueno algo es algo a ver si viene este tío hay habría que farmear sí para acá sí que farmear piedra y madera no deberíamos piedra y madera que es mejor entonces el arma sin la mira pero por qué que me gada la mom hermano era el sálvame deluxe eso exagerado vaya si no les importaba tanto esa casa porque han tenido esa conversación eso digo yo es como no pasa nada ya no vivimos aquí pues no veo la bronca que le ha caído al otro no pasa nada mis cojones no les hemos robado 20 hilos tío eso nos viene súper bien sí 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 eso para scrapear o qué o para hacer el qué pólvora tengo 60 pilla esa pólvora ya directo para las flores esta barricada la podemos guardar aquí vale este es el semidambres creo vale choquitas que hacemos ahora deberíamos farmear un poquito de material para la casa yo creo piedra y madera voy a llevar un pico y un hacha donde dejo el fuel pero buenos ya o sea ya lleva de los de metal si llevo los buenos donde dejo el fuel el fuel en el armario el armario no cabe no cabe en el armario tío bueno tiro carbón no en la de la izquierda del armario abajo al izquierdo del armario abajo bueno da igual he tirado 100 de carbón no pasa nada digo yo que no pasa nada 100 de carbón mira aquí chatarra más un poco timidillo no lo vamos a llevar vale voy a por piedra y madera perfecto yo ahora salgo en dos minutos vale vamos a por madera y por piedra a full te diría yo para dejarlo todo en casa que cierre las puertas y las va a cerrar seguro tío no cerrayéis es que nos spawnean piedras al lado de casa esta zona en realidad es la polla para farmear tenemos un bosque al lado aquí spawnean un montonazo de piedra está muy bien esta zona es verdad que metal a lo mejor de metal andamos cortos cuando haya que mejore la casa metal yo no estoy viendo mucho metal por aquí la verdad no estoy viendo yo mucho metal por aquí la verdad y eso me preocupa ¿cuándo pondréis la muralla? pues hoy no creo la verdad pero hay que ponerla hay que ponerla eso sí mira aquí esto es azufre ¿no? mira metal bueno metal de momento nada ¿no? metal de momento no es necesario yo solo quiero pillar piedra y madera a full que gusto ya poder hacerlo con estas herramientas eh tío no por nada sino porque pillan bastante más bueno bastante más no sé si pillan mucho más ¿se pillan mucha más madera con este hacha en comparación con la otra de mierda? ¿o tampoco la diferencia es tan grande? ah el azufre para las balas es verdad vale el triple vale voy a pillar entonces el azufre voy a bajar a la playa que también había un montón de piedras ahí ¿dónde coño está el brilli brilli de esta piedra cojones? aquí el día de hoy está siendo la polla eh entre el evento las cagadas con el helicóptero el pvp ya con armas escúchame el día de hoy está está siendo guapísimo eh todavía no he cenado tú la petro también lo de gref esto es metal joder no van a spawnear ahora las piedras coño llevo 4k de piedra ¿está bien o qué? 600 de azufre sí que se pilla poco azufre eh voy a bajar a la playa que aquí había bastantes piedras por aquí por el por el filito había piedras tío ¿cuánta piedra debería pillar? porque si chocas también pilla yo creo que ya estaría ¿no? que aguante la casa por lo menos 48 horas ¿sabes? que aguante la la casita un poco por lo menos que no se destruya mañana a las 4 de la tarde sino que dure dos días para coño irnos tranquilos luego ¿sabes? ¿cómo se pilla mucho azufre en este juego? ¿cuál es la manera de farmear muchísimo azufre? porque con piedras no creo ¿verdad? con piedras de azufre motopico con un motopico motopico en la nieve vale vale sé que soy un poco pesado pero de nuevo gracias a todos eh de verdad por lo que está siendo esto está siendo una puta locura a nivel de pasármelo bien y y a nivel de de números y tal es que no tiene no hay por dónde cogerlo esto la verdad que no hay por dónde cogerlo tío no sé ni cómo cojones prefiero ni ni pensar o sea ni pensarlo es que ni lo pienso en realidad un tiro para adelante y ya está prefiero ni ser consciente la verdad joder llevo casi 8k de piedra eh ya que estoy pico todo eso también hostia maíz de puta madre pero se puede coger no y no son muertos escúchame con esto hay piedra para hacer otra casa vaya vale sería metagaming una vez ya ha pasado todo si os pregunto qué coño ha pasado con folagor y yaki porque yo he estado escuchando la conversación pero me falta contexto la verdad que ha pasado tío porque estaban enfadados que pasa que yaki no hace lo que el folagor quiere no entiendo en plan yaki va a su bola folagor va a otro rollo no sé qué ha pasado la verdad o sea parecía como que folagor quiere hacer pvp y salir y pegarse por ahí y yaki quiere pues eh centrarse mucho en la casa yo que sé como que él no quiere tanta aventura y folagor tiene pinta de que quiere hacer petro hacerse el barco hacer pvp y el yaki quiere farmear 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 y no y de farmear a la casa y de la casa farmear y el otro se aburre supongo hostia me he quedado ya sin hueco no te caigas hija de puta eh vale viene a la playa cargo no me jodas a casa es que llevo mucha piedra debería dejarla en casa dónde coño me caga a mí esto chocas ha matado a mayichi dejo esto rápido ¿dónde puedo dejar la piedra señores? abre ¿qué pasa? ¿qué está pasando? ¿hola? se me ha caído internet ¿qué pasa? ¿por qué no puedo cerrar nada? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿yo solo? a todos ¿qué ha pasado tú? ¿qué coño ha pasado tío? voy a llamar a este hombre por discord se nos ha caído a todos a ver general solo a mí ¿se ha caído el server o no? ah vale estoy entrando otra vez chocas o sea no ha sido a a ti también ¿no? ya pero es que acababa de matar a mayichi y iba full cargado vale entra 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 que carga entra que carga te cuelgo aquí ¿vale? vale 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 ok vale ahí rollback no sé si habrá rollback ¿habéis sido solo vosotros? ¿en serio? hostia ¿y por qué me spawneé el mundo tan lento tío? ¿qué está pasando? mira ahora ya va normal solo a vosotros que cosa más rara tío estadísticas del evento kills y muertes del día 1 del día 1 no del del evento ¿no? en general hostia yo me he hecho 49 kills y he muerto ¿qué? las mismas o más ¿no? vale estoy dentro ¿eh? 49 kills me he hecho bueno está bien ¿no? vale mira no hay rollback de puta madre voy a dejar la piedra no me jodas tío que se nos ha caído y nos queríamos hacer el barco me cago en su puta madre vale ¿dónde dejo la puta piedra tío? aquí tendría que haberla dejado aquí y no la hay bueno da igual voy para allá voy para allá el H y el pico ¿estás para ir al carguero? el azufre importantísimo el azufre importantísimo la madera no tanto vendas tal ok no llevo muchas balas eso es lo malo llevo un machete que vamos a dejar yo que sé hermano aquí mismo vale oye ah que chocas no está conectado coño acabo de fijar ¿qué pasa con chocas tú? que acaba de matar a Mayishi voy para allá ¿eh? la intento lutear yo o algo que encima a él se le ha caído y estará tumbado en el suelo me cago en la puta ¿dónde estaba? era por aquí ¿no? por aquí por la nieva un poco era ¿no? apaga el polen ¿dónde está tu cadáver? Mayishi estaba por aquí andando hombre no te puedo dejar lutear Mayishi lo siento mucho pero has venido aquí para lutear has venido aquí para lutear Mayishi hostia que tengo frío ¿dónde coño habrá muerto tú? es que como no entra este hombre hombre si ha muerto en la nieve se le tiene que ver bastante ¿no? si ha muerto en la nieve debería ser fácil de ver grande Michelle con las 10 de regalo vámonos muchísimas gracias tío o tía o tía o tía o tío hermano ¿dónde coño ha muerto Mayishi chicojones? no pasa nada tampoco llevaba nada no sabía que había otro no sabía que había otro pero puedo ir rápido voy rápido con un semi ¿o qué? grande chocas grande joder ha entrado justo ha entrado justo chaval ha entrado justo tío menos mal chaval que buen timing tío ha entrado justo hermano para la venganza vámonos juja matado a folagor vale nada no sé si él seguirá en problemas o qué ahí está el caballo me muero de frío ahí ¿no? me da mucho mucho frío si entro desnudo supongo que sí me puedo llegar a morir a ver tengo que jugarme y entrar rápido o sea no me va a poder sacar el loot no me va a poder sacar el loot ni de coña así que voy a entrar yo menos 4 menos 7 menos 8 menos 10 menos 11 no es tanto coño está bien se aguanta hostia menos 15 soy yo soy yo voy 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 mi semi está por ahí este es el enemigo creo lootea todo este lootea todo este tío no tenía nada eh ¿y el semi y chocas? a este tío a este tío looteado el traje de rad y todo esto lo puedes lootear el semi lo tienes aquí en el suelo ¿dónde coño? que no lo veía ah joder espérate que estoy a menos 17 vale 6 fusibles llevaba yo encima o los eluteados vale de puta madre si es que la chapa da frío coño es un mojón ¿no? vale ready ¿no? el carguero a tomar por culo ¿no? porque se nos ha desconectado coño perdón joder que susto me has dado no podemos ir podemos ir llegamos 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 100% llegamos al cargo estamos al cargo estamos fuera hemos desconectado 5 minutos no llegamos eh Juan ¿cómo que no llegamos? si 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 no nos da tiempo siento no 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 o sea si que llegamos llegamos al cargo pero el cargo no podemos coger el loot porque hay que esperar 15 minutos Juan o sea cuando tú llegas al cargo hay 3 cajas y esas 3 cajas son las 3 cajas de 15 minutos entonces estamos fuera joder su puta madre o sea empieza a sonar la alarma y nos vamos vale pillo el caballo un segundo ¿dónde coño me deja el caballo tío también es verdad que no tengo balas o sea que amén me deja el caballo porque no tengo apIe me deja la norma la alarma la alarma es que me da a la altura la alarma te es que me das y las es que me da cuando Vale ¿Balita? ¿Chocas? ¿Podemos? Bala sí Tengo que hacer yo ahora, Juan No le digas que venga a casa Que sabe dónde vivimos Tú No te fíes No te fíes Grande ese tier ¿Quién ha hecho un tier 2? ¿Quién ha tirado tier 2? Mi Shelby Muchas gracias por las 5 de regalo también Muchísimas gracias De verdad Otra 5 más No, no Esa la he pillado yo Con el pico Chocas ¿El qué? La piedra que había en este cofre Que hay como 15k La he pillado yo con el pico Las 5 son de tier 2 Hostia puta Muchísimas gracias Digo lo que acabo de farmear yo Que yo no he farmeado Prácticamente O sea, yo he farmeado personas Estamos completamente Va, quito de game Estamos, lo digo ya Total, total, total La de dios de metal No, no, no Estamos muy bien Hemos renacido Pero a niveles exagerados Vale, ¿qué te apetece? Matar Me apetece matar ¿Qué te apetece hacer? Que vayamos a... Sí, yo creo que podemos ir a PvP Solo PvP Pero necesitamos jeringas, tío Y balas, tío Importante Ah, bueno, no Yo tengo jeringas Yo tengo jeringas Y balas Balas tengo yo Te doy ahora Vale Vale Vamos el pico Me llevo la Python Es que la Python Me mola, eh Si vas con semi No te va a hacer falta A no ser que vayamos A una tarjeta O algo así También es verdad Pero no la quiero usar, tío Que la Python me gusta Podemos hacernos La tarjeta roja También La del agua Llevamos bidones con agua Y nos intentamos Hacer la tarjeta roja Podemos ir PvP Eso estaría guapísimo ¿Te pude hacerla? Podemos barrilear Me cunde mucho Pero yo no sé Hacerla bien, bien Si tú te acuerdas Vamos Yo sí Yo sí Yo más o menos sí Siete fusibles tenemos, eh Lo único que tengo dudas es Claro ¿Cuántos fusibles Fusibles necesitamos? Creo que dos Tenemos siete, o sea En la caja que tienes Justo delante Hay siete fusibles Vale, pues Vale, perfecto ¿Qué llevamos entonces? Porque para hacer eso No llevamos nada de PvP, ¿no? El traje anti-rad El agua Iríamos con anti-rad Iríamos con la botella de agua Iríamos con vendas Y poca hostia más Bidón, bidón Pilla el bidón El bidón Pero lo tenemos que rellenar en el río Puedes encender la hoguerita De arriba A ver si me sitúo Vale Joder, no tengo madera, tío Eh... Espérate Déjame madera La enciendo Espérate Vale, voy a dejar mis cosas Mi armadura y eso Y voy Con traje anti-rad Vendas y agua Vale Hay que mejorar el techo Hay que mejorar el techo Se me está yendo la olla Porque no tenemos Tenemos el techo lleno de pájaros Entran rompiendo una paja Ah, pues Piedra Piedra ahí a full, eh O sea Piedra ahí a full Vale, pues Un segundo Chocas Voy a mear rápido Y pillar la cena Que la tengo ya en la cocina Que es que no he cenado todavía, tío Tranquilamente Tranquilamente No te preocupes Ahora vengo, señores ¡Juan! 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 ¿Quién anda ahí? Chocas Me cago en la puta madre Que tengo la polla en la mano Literal ¿Qué pasa? Que estaba meando Nada Alguien me está disparando ¿Quién? ¿Será el Jesus? Que te lo juro por mi puta madre Ah, es el Jesus Que hijo de la gran Claro, coño Cago en su puta madre Es Jesus, sí Cago en su Gracias Qué frío que estoy en la nieve Bueno, vamos a спокойnito Mi Mi ¡Jesus, cabrón! Te pego cuatro tiros, ¿vale? Como vuelvas a venir por aquí, te pego cuatro tiros. ¿Me oyes? Te pego cuatro tiros. Te pego cuatro tiros, ¡Jesus! Me llevo demasiadas balas. Me llevo demasiadas balas de balas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Juan! 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 Y yo, ¿qué quiere, tío? Yo no escuchaba nada. O sea, no escuchaba, yo que sé. Imagínate que escucho una explosión. Digo, coño, nos están raideando. ¡Juan, Juan! Y digo, ¿qué quiere este, tío? Me tengo que guardar la picha, tío. Vení corriendo. ¿Qué pasa? Me está disparando. Hermano, estoy meando. ¿Cómo tú ya estás disparando, coño? ¿Dónde nos damos el pico? Aliándote, ¿eh? Aliándote con la Magici. No serás tú el Boquerón 2, tío. Y encima has ido a darle un pico. ¡Juan de cojones, tío! Este, así soy. Desde los 13 hasta ahora. Vale, dejo cosas, ¿eh? Vamos a ir con eso, ¿no? Con rad, agua y poco más, ¿no? Yes. Rad, agua y una jeringa. Yo llevaría. O incluso dos. Por si las cosas van mal. Y vendas. Vale, me voy a hacer un par de cajitas y lo dejo todo por aquí. Ah, por cierto. No, 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 no. Espera un momento. ¿Qué estaba haciendo yo? Joder, tengo que bradear la puta parte de arriba de la casa o nos morimos, Juan. ¿Ah, no lo has hecho? No, tuve que llevar esto a Magici. Pero lo hago en un momento. No, perdón. ¿Qué pena? Pues he cogido un poquito de jamón. Unas patatitas a lo pobre que tengo. Y dos mandarinas. Con un poco de pan. Hostia, ¿por qué le quedan cinco horas a la casa? ¿Qué está pasando? Cuando se hace de día, en verdad, un poco falso. Porque si se hace de día, tú ves en tu casa. Pero si la casa está cerrada y no tiene ni una ventana, ¿por qué coño vemos? No deberíamos ver nada, ¿no? Ah, porque tiene muy poca madera. No, porque tiene muy poco metal. No, ¿qué coño le falta a la casa? Ah, no, lo que no tiene es piedra, coño. 27 horas. ¿Quién coño? ¿Quién me ha cumeado? Es Jesus, que es un hijo de la gran parraca. Vale. Que es cum de... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Que es cum de gref? ¿Ha dicho? Ya lo que me faltaba. De canegro, de canegro. Ah, del canegro. Ah, vale, vale. Ya lo que me falta, que el gref se corre a mi cara, vale. Vale, voy a dejar las cosas aquí. Vale, yo prácticamente estoy, ¿eh? Eh... Vale. Vale, ahora, Juan, lo que tienes que hacer ahora es coger un cofre que esté más o menos libre y dejas todas tus mierdas. Yo lo que te recomiendo es que te fumes un porro del tamaño de una cabeza. Mira, te voy a hacer un cofre yo arriba, ¿vale? Para que no te tengas que desarrotar. Chocas, chocas. Acabo de hacer yo dos cajas y lo acabo de dejar todo. No te rayes, está todo puesto. Vale, lo que falta es llenar el bidón. O sea, llevamos tarjeta roja, vendas, rad y agua. Tarjeta roja y azul, creo. O verde. No, es verde. Es verde y roja. Verde y roja. Y los fusibles. Verde, roja. Dos fusos. Voy a pillar los fusibles. Que tenemos que llenar. Exacto. Llevo los dos fusibles. Dos bidones. Tú no tienes el tuyo, ¿no? Chocas, te pillo tu bidón y te lo lleno. Sí, por favor. Voy a llenarte el bidón. Yo termino ya. Perfecto. Vamos a ir al lado de los vecinos, ¿no? Que esta gente nos deja llenarlo de agua, ¿no? No creo que tengan problema, ¿no? En que lo llenemos de agua. ¿O qué? ¿Check timer? Joder, me deben de quedar tres horas, yo creo, ¿no? Todavía. Dos. Lleva algo para defenderte. No, 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 no. A esto hay que ir con lo estrictamente necesario. Traje, agua para no morirnos de radiación, curas, el fusible y la tarjeta. Ya. Y si te matan, no te cagues en tu puta madre. Básicamente. Porque hay modo sub, por cierto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay modo sub, tío? ¿Ha pasado algo? MG, MG, ¿de quién? Espérate, que estoy aquí dando vueltas como un capullo. Lo que quiero es beber agua lo primero. No puedo llenarlo de aquí, sí que puedo, ¿no? No puedo... Claro. ¡Hala! Mantienes el click. A tomar por culo. Bidón y bidón. Me haría falta comer. No tienen nada de maíz aquí que haya crecido. O calabacitas. Alguna calabacita ha tenido que crecer por aquí, ¿no? ¿O no? ¡Epa! Vale. Aquí lo compartimos todo. Aquí somos todos hermanos. Vámonos. Y no es mejor que entre uno y el otro se queda cubriendo. Eh... Tío, pero lo divertido es entrar los dos, joder. He visto aquí calabaza. Ah, pero no ha crecido. Lo divertido es entrar los dos. Yo quiero hacerme eso para que lo veáis también aquí en directo, ¿sabes? Que está muy guay hacerte esa mierda. Esto fuera, esto fuera. Voy con... Si le doy al uno, ¿bebo? ¿O no? ¿Bebo? Es de Málaga. Si le doy al uno, ¿bebo? Si me equipo el bidón ahí. No. O sea, había que pararse, abrir el inventario, darle a beber. Hostia. Es verdad, si le das al uno, te lo pones en la mano, pero no... ¿Dónde coño está el bidón? Pero no bebes. Uno y clic. No. Ah, bueno, sí, pero hay que mantener el clic un rato, ¿no? No. No. La tarjeta la lleva. La llevará, digo yo, ¿o no? ¿O no? Sí, he visto la puerta, la hemos visto antes. Está guapísima, tío. La puerta de Máximo está guapísima. ¿Dónde se hacía esto, tío? En lo nuclear, ¿no? ¿O no? ¿Es clic derecho para beber? Es que lo que acabo de hacer no ha sido muy de olvidón, ¿eh? No ha sido muy de olvidón por mi parte, la verdad. Es donde el tanque. Aquí, ¿no? Misiles. Vale. Vámonos. ¿No necesitáis arma ahí? No. Ya veréis que no. Ya veréis que no hace falta arma allí. Simplemente agua. Curas. Y ya. Porque hay mucha radiación, mucha... Te estoy hablando de que te puede dar 100. O sea, la radiación te mata. Entonces tienes que ir con el anti-rad y bebiendo agua para que se te vaya quitando la radiación mientras tienes que hacer un parkour y subir una de escaleras y una de mierda increíble. ¿Vámonos? Hostia. Espera, espera, que te pongo el traje guapo. Espera, espera. Te pongo el traje guapo, ven. Ah, que está guapo el traje. Sí, 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 sí. Lo vi el otro día en el menú y valía ocho pavos eso, ¿no? Sí, sí. Lo he comprado por ocho pavos, pero con la polla, vamos. La de gente que hay muriéndose de hambre, Choca, y tú malgastando, tío. Madre de mía. Trajes de raz. Yo lo único que pienso es trajes de raz. ¡Olé! Mira que además tiene skin en el suelo. Mira la skin que tiene en el suelo, tío. Está guapísimo, tío. Parece del Stalker. Es la poda. Sí, tío. ¿Qué ha dicho la poda? Qué guapo, loco. Vámonos. Es la polla. Ah, tú llevas rifle. Yo no llevo rifle, ¿eh? Sí, 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 hombre, claro. ¿Y cómo defendemos nuestras cosas? Coge cojón ahora mismo, vamos. ¿Qué cosas? Sí, sí, hay que ir con rifle, hay que ir con rifle. Hombre, claro, cuando bajemos con todos los objetos, ¿qué? ¿Cómo te vas a defender? Con la polla. Vale, voy. ¿Te imaginas alguien telito? A ver. Ahí, perdón. Pilla, pilla. Píllate ahí. Eh, rifle. Ah, bueno, la tienes arriba. Eh, me dejas balas. Píllate nada. No pilles balas, te tiro yo balas. Te tiro yo, toma. Ahí está, lleva 60 balas. Go. Vámonos. ¿Cierras tú? Sí, cierro yo. Go, 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 go. Lanzamiento de misiles, ¿no? Yes. Ah, las tarjetas las has pillado, ¿no? ¿O no? Eh, llevo... Yo las tarjetas y tú los fusibles. Creo que no piden azul. Creo que solo piden verde y roja. Llevo dos fusibles. Dos, ¿no? Yo creo que son dos. Creo que uno no pide tarjeta y el otro... Ah, tubidón, tubidón, tubidón. Es que la última, es que la ida fue... Píllalo. Ah, el tubidón. Correcto. Perfecto. Vale, vamos. Se viene aventura. Se viene aventurita. Aventurita. Es muy divertida, además, esta. Divertida y... Y tensa de cojones, tío. A mí me flipa la tensión. Sí, tío. Sí, sí. Pero ¿no te da la sensación de que la gente en el servidor no está haciendo mucho esto que estamos haciendo nosotros, tío? No nos contesté a nadie en los cofres de Power Plant. Tengo bugeado el sonido, tío. Te digo más bugeado. No sé si reiniciar, tío. O sea, no me entero de la mitad de las cosas. Eh... Reloguea... Reloguear a algún sitio... Disimulado. Es que no me entero de nada, tío. Ah, puto Razz, tío. Este error no lo tenía antes, tío. No mejor. Sí, tengo que reloguear ya. Pero ¿de dónde relogueo? Que esté safe. Por eso... Que no vas cubrir, ¿sabes? Aquí en una roca o... Me da miedo, tío. El de escribo sí. Cuando sí le venía... Voy a reloguear aquí en un momento. Joder, cómo se acuesta, ¿no? Vale, llevo la tarjeta verde, la roja, no sé qué. Hostia, llevo un murito. Yo no llevo un murito, eh. Uy, una calabaza. Me la voy a comer. Que en verdad me viene bien. ¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo T-Bag, tío. ¿No habéis jugado al Halo en vuestra puta vida o qué? Vale, me voy a subir el volumen. No creo que venga nadie, la verdad. Me parecería un poco raro. ¿Cuánta gente hay jugando ahora mismo, tío? A las 1 de la mañana. 47. Vale. Grande, Ainkroms, gracias por los 2 meses, tío. Lack, por los 9. Lagares, por los 5. Josemi, por los 8. Firles, por los 4. Boncomi, muchas gracias por los 3 meses también. Joelito, por el Prime. Callerismo, por los 5 meses. Kakusi, por los 43 meses. 43, hermano. Se dice pronto. Muchísimas gracias, Kakusi. Rolines, por el Prime. Plain, LT de Jorge. Salvi, por los 16. Mosiumepo, gracias por el Prime. Y Josemi, por los 8. Junto a Ibai, SC, por el Prime. Calvoberto, por los 12 meses. Enorme. Muchas gracias por el añito, tío, también. A ver si este hombre se despierte y nos vamos para allá. Pillamos esto. No sé qué nos en cuánto. Subimos eso. No se queda agüita, agüita. Pum, 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 pum. Grande, V-Rice, Manito, Educae, Divierte, Rafa, The Other, Sacer, Sergio Fernández, Santi Roja, Núbelos Primes, tío. Qué barbaridad. Son cosas que solo pasan en Egoland, ¿eh? Ya está comprobadísimo. El año pasado en Egoland pasó lo mismo. Vámonos. All right, they are doing this. Eh, Berzo, o sea, Centinel, Taninja, Sara, Siorito, Zagscore Gaming, Paruski, Kariko, Juanma, Alex. Ah, ¿también va así? No, no lo sé, no lo sé, pero quiero probarlo. Vale, ahí está el edificio, lo veo. Recuerda que aquí hay un tanque. Cuidado. Sí. Bueno, yo pasé por aquí el otro día y no había ninguno, ¿eh? No jodas. Yo no veo ningún tanque ahora mismo tampoco. Debería huirse, ¿no? Porque estará por dentro. Sí, hombre, el de dentro... No siempre está por aquí fuera. Sí, sí, el de dentro 100%. Vale, rodeamos. Yo rodearía, ¿eh? Yo rodearía, tío, para ir más safe. Y el chocolate me lo como. Ok, vámonos. Pero ¿cómo que casi 23.000, Juan? ¿Qué es esto? No lo sé. No lo sé. De verdad. Llevo sin saberlo ya mucho tiempo. Pero ahora menos. Hostia, sin pastillas F. No, coño. Esto con agua se hace. El agua te quita la radiación. Vale, eso es un lobo. No, 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 no. Esto con agüita se hace. No os rayéis. Le voy a decir lo del click. ¿Chocas? Una cosa. Me han troleado antes diciéndome que si te pones el bidón en la mano y le das click izquierdo, te lo bebes. Lo he tirado todo entero. Antes. Ahora no. Ya. Vale. Ya. Acuérdate, ¿eh? Es menú, click y beber. Menú, click y beber todo el rato. Correcto, correcto. A mí me pasó también y aprendí de un palazo. Ojo de puta, tío. Vale, rodeamos por aquí. Qué guapos están estos trajes, ¿eh, tío? Con la polla, tío. Yo es que me lo compré por eso, porque lo vi y dije, bueno, a ver. Vale, he hecho un pavo, pero lo compro de calle. Yo es que tengo, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, ¿no? Porque he sido así toda mi vida y porque es lo que me ha mao. Te lo juro. A mí ahora me va, lógicamente, muy bien económicamente. No tengo ningún problema. Gracias a Dios. No creo en Dios, pero digo gracias a Dios. Bueno, espérate que me está hablando todo. Pero veo un traje de 8 euros en un juego y digo, me gasté 8 euros en esta mierda, ¿pa qué? ¿Sabes? A ver si es para una serie y tal, ya ves tú, lo que sea. Pero lo sigo viendo y pensando, 8 euros yo en esto, hermano. Cuidado con el tanque, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay una... Aquí está una de las... Sí, aquí está. Sí. ¿Cuántos son? ¿Dónde, no? Aquí es una. El tanque está afuera, el tanque está afuera, el tanque está afuera. Mira, he escuchado el tanque, míralo, el tanque. Ahí está, mira, ¿lo ves? Lo veo, lo veo. Acabo de pillar una suma, chingan. ¿En serio? No me lo puedo creer. Sí, sí, una metralleta acabo de pillar. Vale, y ahora... Aquí es una. Dale. ¿Tienes tú la tarjeta? ¿Qué coño? ¿Qué susto, cojones? Vale, voy. ¿Puesto? Vale, hay que ir a partir de aquí a toda hostia. A correr, ¿eh? 3, 2, 1, go. Go. Hay que ir a la otra ahora, que la otra sé yo dónde está. Vamos por la derecha del edificio. Había que rodear, sí. Cuidado con el tanque, ¿eh? Nos mata de... Ojo tanque, ¿eh? One shot, ¿eh? Es que esto es one shot. No, no nos ve, no nos ve, no nos ve. Vamos rápido. Nos ha visto, creo. No, no nos ve, no nos ve. Vamos bien. La otra está aquí. No, aquí no. ¿Cómo que no? No es one shot, pero sí es jodido. Pero prácticamente, ¿no, tío? Un balazo de tanque... Con esta protección de mierda que llevamos, tío. Let's go. Vale. Momento de la verdad. Jeringa en mano. Y a darle al tap como hijos de puta, ¿eh? Te sigo, ¿eh? Correcto. Tres, dos, uno. Adentro. Dale. Vale. Recuerdo que eran escaleras. Quiero... Es que otras escaleras. Escaleras, escaleras. Véngame viendo ya, ¿eh? Escaleras. Aquí, aquí. Aquí están. Vale. Por aquí no es. Vale. Aquí era por aquí, creo. No me acuerdo muy bien, ¿eh, Juan? La verdad. Porque no se puede subir más, ¿no? ¿O sí? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Vale. Voy a pararme a vendar un momento. Ven, date bien. Vete poniéndote full. Tranquilo. Vale. Estoy full. Dale, dale. Perfecto. Vamos. Ojo este salto, ¿eh, Juan? ¿Vamos? Vale, ahora creo que era... Vaya. No. Es por aquí, es por aquí. Sí, sí, sí. Y ahora hay que ir por unas escaleras. Ve, 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 ve. El tanque está afuera justo, ¿eh? Vale, vale. Cuidado este salto, ¿eh, Juan? Bueno, no, no, no. Aquí no hay fallos. ¿Vais? 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 Me quedo sin vendas, ¿eh? Ok. Ok. Arriba. Dale, todo para arriba, todo para arriba. Ve, 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 ve. Creo que lo he hecho bien. Sí, lo he hecho bien, lo he hecho. Perfecto. Vamos. De puta madre. Dale, empieza, ¿eh? Lo que veas. Go. Tu derecha y tu izquierda, go. Vale, de puta madre. Vamos a limpiar todo esto, que no haya nada más. Por aquí arriba. Pero no lo sé. Ve, ve, ve. Vale, creo que no hay nada más. ¿Ya está? Escúchame, vaya puta mierda, ¿no? ¿Qué has visto tú? Ha habido muy poco luz. No, solo había tres cajas militares grandes. Hermano, es... Basura, ¿eh? No te cayó nada, tocho, ¿no? Nada, nada. Una escopeta de doble cañón, tío. Aquí arriba. Tócate la polla. No me jodas, ¿en serio? Buah, pues ahora bajar es el cristo. Otra ahí. Voy a coger esta caja militar. Vale, pues vamos. Mierda, bueno, da igual, en verdad. Fuf, ahora la bajada, la verdad es que no me la sé muy bien. Eh... Es por aquí, puede ser. No tiene pinta, ¿eh? Creo que es por aquí. Y ahora por aquí, hacia abajo. ¿Tienes alguna vendilla para soltarme? Sí. Se hace de noche, ¿eh, chocas? Hay que irse de aquí. Baja, baja. Así hace daño. Caja aquí. Vale, cógela. Bah, vaya mierda, que no, 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 ni merece. Por aquí podemos bajar, creo. He soltado el bidón. No sé por dónde se baja, ya estoy dando protección. Baja aquí con muy despacito. Muy despacito por aquí, David. Estamos, 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 estamos. Ah, está un momento. Toma por culo. Coño, por aquí no es. ¿Por aquí? ¿What? No, no, ahora hay que abrir mi enorme banana. Hay que encontrar un sitio por el que se abre una banana. Hostia, hermano, pues estoy jodido, ¿eh? No, 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 no. ¿Dónde? ¿Dónde, coño? Hostia. Ya, 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 dale, 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 dale. Sal, 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 sal. ¿Lo encontraste? El tanque. ¿Quién está con el otro? Corre. No fucking way. Corre, 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 corre. Hermano, vaya mierda de loot. Vaya puta mierda, tío. Mucho frío, ¿eh? Mucho frío, choca, hay que irse de aquí. Ahí encima nos jodió la tarjeta roja, tío, que es la que nos quedaba, macho. ¡Cago en Dios! Una puta escopeta, tío. Menos mal que yo pillé antes de entrar en su fusil. Nada, nada. O sea, una basura de loot en esta zona, tío, que es tier 3. Sí, tío, qué horror. O sea, basura electrónica, alguna bala, un misil de ese LCM de eso. Cuerpo de sus fusiles, que pillamos lo mismo scrapeando, coño. Ya, macho. Lo único bueno es el misil ese, porque el misil ese luego nos vamos a echar las risas con él. Pero joder, tío. ¿En serio? El misil ese es el que luego lanzaremos para raidear, ¿sabes? Es el mítico para el dispositivo este que ataca automáticamente, ¿sabes? Desde a tomar la polícula. Estoy jodido de vida, ¿eh? Vamos, con una mierda. Preferido yo, acá. ¿Cómo vas, D? De vida, de vida. 33. Ah. Ah, vas con 33 de vida. Sí. Top man. Thanks. Vamos, dejamos esto, nos volvemos a equipar y salimos a cazar, hijos de la gran puta. Yes. Suena, vamos a voltear a pegar tiros. Antes hacemos unas jeringas. ¿Qué no tenemos? Sí. Nosotros sí tenemos combustible, va a ir de huevo, ¿eh? Para ser jeringas. Sí, 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 hay. Dejé yo antes. ¿Cuánto te queda, os lo digo? Dos horas. No sé si estaré las dos horas, la verdad. Hasta las tres de la mañana otra vez. Mañana tengo médico, tío. Mañana tengo médico y quiero... No quiero ir otra vez... Habiendo descansado poco, tío. No quiero ir otra vez. 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 Hay pvp bueno ahí, ¿eh? Hostia, hermano, vaya puta cazoleta. Ah, coño, esto es la levi esta gente, cojones. Vale, dejamos todo esto. Mira, 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 están saliendo desnudos, ¿eh? En casa. Nos falta una puerta en casa, Choca. Donde... Justo cuando se entra a la izquierda. O sea, subes el tejadito... Y a la izquierda nos falta una puerta. Eh... A la izquierda de... Cuando subes al tejadito. O sea, entras a casa. O sea, cuando subes a la terraza. A la pequeña casa que hay dentro. Subes una rampita... Y saltas a la izquierda, en ese salto. Buena, Choca. Buena, Choca. Pues no lo sé, la verdad. Me he caído porque soy imbécil. Espero que no se grabe lo del médico. No, Illo, es lo de la espalda, tío. Lo de los lumbares y tal. Tengo traumatólogo. Mañana por la mañana y... Y eso. Y no quiero ir con una cara de mierda increíble, ¿sabes? Y mucho menos quedarme dormido, la verdad. Eso es lo que sí que no quiero. Hay que darme dormido. Aquí. Justo aquí. Ah, pues sí. Aquí hay que poner una puerta, sí. Pues existe esa puerta, ¿eh? Está puesta en un cofre. Ah, vale. A ver, voy a pillar mis cosas lo primero. ¿Dónde coño he dejado yo...? Vale. Pues esto de la mierda de los cajas de terrazo no lo puedo hacer en mi vida. Ya te lo digo. ¿Esto de qué? Esto que acabamos de hacer es puto trash. ¿El qué? Es que a lo mejor hemos tenido simplemente mala suerte. Hemos tenido mala suerte. Estoy que hacerlo otra vez, coño. Salen cosas muy buenas. Yo es que me acuerdo de que una vez con la caja me encontré dos o cuatro. Y es que solo por eso ya vale la pena irme. No, vale la pena, tío. Lo que pasa es que hemos tenido mala suerte y ya está. Vale. Hostia, cómo estamos, ¿eh? La puta madre. El lanzagranadas este es bueno, tío. Eso es aquí al lado, ¿eh? Vamos. Dale, dale, dale. ¿Qué está pasando, coño? Me voy a asomar simplemente. Me voy a asomar simplemente. Y... Y esta gente pegándose. Ok. Eh... Vale. ¿Dónde dejo los trajes anti-rass, tío? ¿Por qué hay chatarra aquí, coño? Hermano, ¿quién está siendo tan desordenado? Eh, vamos a dar una botecita a matar peña. Sí, sí, sí. Pero tienes que hacerte jeringas para ti. ¿Quién se está pasando por los huevos el orden? No sé dónde está el scrap, la verdad. Hay scrap. Pero, ¿eres tú el que está desordenando, tío? Está todo súper desordenado. ¿Y había scrap ahí en un cofre al fondo por la cara? Toma. Yo estoy todo lo contrario. Pero el... ¿Pero qué es lo que te falta? Nada, nada. Eso lo estaba ordenando. A lo mejor ha sido el MD Show. Uy, no. Las balas no, coño. Necesitamos más cajas de armas, según el momento dado. Y tirar todas estas putas flechas y algo. Porque esto ya no lo vamos a volver a utilizar en la vida. A lo mejor los arcos y las flechas llevarlos para arriba. Vale. Yo he dejado aquí la escopeta, la verdad. No me la llevaba. ¿No? ¿Qué pensáis ustedes? Me la dejo, ¿no? La escopeta me la dejo. El misil... No, aquí no iba. Tenemos cinco. Tenemos cinco misiles, ¿eh? Son ocho. Cinco misiles de la movida esta, ¿no? Sí, 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 sí. Mucho cuidado, ¿eh? Ah, son doce, tú, no, ocho. Eh, ¿quieres que hagan jeringas, no? Eh, sí. Todas las que puedas. Todas las que pueda. Eh, vamos a ver. Fuera y aquí, ¿eh? Hay noventa y seis aquí. Perfecto. Eh, coge. Jeringas, ¿qué era, tío? ¿Ya cogiste el fuel que había aquí, en este horno? Eh, no he cogido yo nada. Yo no he cogido nada. Vale, pues never fucking mind. Vale, y ahora, eh, esto y tela, ¿no? Hemos dicho que era todo esto, ¿no? Para hacer jeringas. Fuel, tela y fragmentos de metal, ¿no? Voy a hacer nueve. Vale, me quedan seis, cuatro, siete, cuatro. Ah, mira, hay más aquí, coño. Voy a hacer todas las que pueda y ya está, ¿no? Cinco más. Vale, estoy haciendo catorce jeringas, ¿vale? Perfecto, coge cuatro pa' ti. O seis. Vale. ¿Dónde vais ahora? A matar. A matar, hijos de la gran puta. Una. A matar, hijos de la gran puta. Una más para cada uno. Llevamos seis jeringas. Un poquito de comida, un poquito de mandangón. Y nos vamos. Llevamos para scrapear de camino. En plan, un machete cada uno o algo así. Yo llevo, llevo para yo. Vale. Vale. Hostia, vendas es lo que yo no llevo, ¿eh? ¿Qué te dijo ayer Pedrerol? Coño, no me metí a la conversación. Me cago en la puta. No lo vi, tío. Tengo que verlo. Es que Ego Land de verdad que te quita la vida. Os lo digo en serio, ¿eh? Le contesto a mi madre, a Masi y ya. Tengo una de gente que he contestado en el WhatsApp y en el Twitter y en todos lados, tío. Pero es que estos días estoy hablando con Masi y con mi madre y ya. Eh, toma. Eh, las dejo ahí abajo. ¿Dónde? Todas las que sobren, déjalas aquí arriba. Yo te diría que no sobra ninguna, si vamos a hacer full PvP. ¿Pero qué has hecho? ¿12? He hecho 14. Toma. Pues las dos que sobran porque vamos a llevar seis cada uno. Una para cada uno. Venga. Sí. Llevamos siete. No, no, yo voy a llevar seis, ¿eh? Yo con seis voy bien. Yo es que la llevo donde está, ¿sabes? Pero tú llevas siete si quieres. Yo voy a llevar seis porque... Vale. No, no voy a usar más. ¿Benditas harán falta o vamos full jeringas? No, no, no. Tú siempre piensa que una jeringuilla te cura 15 instantáneos y 15 en el tiempo. Los 15 en el tiempo que te cura solamente te los va a curar si no estás sangrando. Si estás sangrando no te puedes curar en el tiempo. Entonces yo lo que te recomiendo es... Primero venda. ...es en una buena posición en la que poderte poner una... Claro, primero venda y luego jeringa. Si puedes. Si ves que estás en una situación muy tensa, jeringa y jeringa. Las dos jeringas y te levantas 30. Vale. Eso lo tienes que decidir. Aún así llévate esas tres vendas y ya... Diferencia esto. Y toma un Wooden. ¿Un qué? Ahora te lo tiro fuera, sí. Pero tengo que quitar el fuego. Tenemos el... El mejor caballo de Egoland es ese de ahí, ¿eh? Ese es el mejor, ¿eh? Lo que corre es esa puta bestia. Es el puto Sumaker de los caballos, ¿eh? No, Sumaker... ¿Sumaker sigue en coma? ¿Vale, lo tenemos todo? Si, no me acuerdo, ¿eh? ¿Era Sumaker o quién era el que estaba en coma? ¿Era Sumaker? Este, el Wooden Barricade. Hostia. Vale, llevo dos. Vámonos. Coño, huele. Sin preguntar. No le lutees, que antes no nos han luteado a nosotros. No le lutees. No, 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 no. Dale, vámonos, ¿no? Sí, sí, yo estoy ready. Go, 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 go. ¿Hacia qué dirección vamos, tío? Eh, perdón. Eh, lo siento, eh. Tarifa está aquí. Ahora viene, ahora viene, ahora viene. Es que el Choca es trigger, es trigger happy. Sí, sí, ya lo sé. Estaban el Nexus, Stratus y estos ahí antes. ¿Dónde? Sí, en la casa de la madre. Sí, sí. Vimos ahí y vamos a dar una vuelta a matar peña. O sea, literalmente a matar peña. Sí, sí, nosotros igual, nosotros igual. Pero claro. No, hemos matado a estos y... Está aquí Tarifa, está aquí. Han vuelto después, pero se han pirado. No sé dónde están. Pillárselo todo. Está aquí Lás. No, no puedo llevar de todo. Nada, déjale, déjale. Que venga y que lo pille. Que venga Nike, es claro. Sí, sí, que venga Nike. Eh, mira. Mira, está ahí, está ahí. Alexi. Tiene la furgoneta. Espérate que estoy pelando una mandarina. No debe estar locos. La puerta. Y yo empiezo a banear a la peña que os ponéis pesados con la puerta. Lo digo en serio. Empiezo a banear gente. ¿O qué hacemos, tío? Es que es exageradísimo, tío. Estoy haciendo un poco el capullo aquí en medio pelándome una mandarina. Eh, me pueden pegar un tiro, en realidad. Pero bueno, voy a confiar en que no. Voy a confiar que me puedo pelar mi mandarina tranquilamente. Joder, la puta mandarina. Tiene la piel, hermano, como yo cuando tenía fimosis. Ahí. Uf. Joder, es que no se abre, cojones. Ya. Venga, todo para adentro. Fimosis es miedo a estar solo, sí. Consiste en eso la fimosis. Vale. Mira, mira. Aquí hay piezas de coche. Vale. Voy a ir farmeando piezas de coche. Y como me encuentro un coche, lo pillo. Cien por cien. Aquí, 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 aquí. Vale. Ojo, cuatro piezas del tirón, eh. ¿Se podrá venir? ¿Se podrá venir? Puede que sí, eh. Aquí suele aparecer también, vale. ¿Lo tengo todo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas son? Mira, este coche, por ejemplo. Si le metemos fuel. Uy, no quiero empujar. Quiero abrir. Eh. No me jodas. Hostia. Que ya tengo el motor. Me falta gasolina solo. Pero este es el peor coche que hay, ¿no? Esto ya funciona. Solo le falta gasolina. Tú, tú, tú. Que nos podemos llevar a este coche. ¿Ya tienes fuel? No me jodas. Sí, tengo todas las piezas. Pero podemos coger. Mira, ciervo. Sí. Toma por culo, ciervo. Ah, no, cuchillo no tengo, coño. Seré gilipollas. Pero la espada. Mételo con la espada. Joder, es lentísimo, tú. Espérate que todavía no he pillado, ¿eh? Todavía no tengo hueso. Ahora. ¿Cuánto es de hueso? Treinta. Estoy haciendo cuchillo. ¿Pero qué pasa? ¿No te da puto hueso? Sí, sí, ya me ha dado, ya me ha dado. ¿Qué te lo hago yo? Si quieres, te hago la carne. Ya me ha dado, ya me ha dado. Toma la carne. Ok. Vale. Vale. Y toma la grasa. Joder, lo que tarda en hacer un cuchillo. La madre que me parió. Vale, estoy haciendo low grade. ¿Y el otro? Vale, aquí hay otro ciervo. Para, ¿qué necesitas para el low grade? Grasa animal y qué más. Nada más. Grasa animal. Ah, bueno. Y creo que es cloth. Creo que me va hasta cloth. Sí, cloth. Cloth, grasa. Vale, ¿tienes? ¿Cuánto, cuánto...? Pero tienes todas las piezas esto. Sí, sí, sí. Para, 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 para. ¿Cuánto tienes de combustible? Tengo... Veinte. Con esto llega para ir a casa. Veinticuatro. Ahí tienes. Pero vamos a casa con el coche, ¿para qué? Ah, no, no, para nada. Tiramos con el coche hasta encontrar más low grade. Claro, yo pillaría más, más... Más gasolina. Venga, vamos. Aquí tienes el storage. Voy, voy, voy. Súbete, súbete de pasajero que se viene. Pero no lo empuje, no lo empuje. Perdón, perdón, que me he fuso. Atención, atención. Atención, atención, atención. Atención, poníos condón. ¿Juan? ¿Preparado para el viaje de tu vida? Ya son por Juan. ¡Vámonos! ¡Let's fucking go! Pero que tenías todas las piezas con coche. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué rápido va, eh! Estaba bastante follado. Hostia, tú. Esto va en segunda, eh. ¡Wow, wow, wow! Pero tira fatal. ¿Cuántos caballos tiene este coche? Ahora, ahora va a pillar. Ahora va a pillar. ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Cuidado, cuidado! Curva derecha, ras. ¡Hostia! Atropella, atropella, atropella al cochino. ¡Dios! ¡Ay! Pero Juanito, lo has salvado. Da igual. Si ves barril rojo, lo rompes, eh. O lo rompo yo. No hay nada, ¿no? No hay absolutamente ni mierda. Púchame, dura la gasolina de esto, eh. Da. Igualmente te pone el desierto. Va hacia la derecha para tirar para el centro, ¿no? ¿Dónde habrá más ruido? ¿Dónde se oiga? ¡Buah! No sé si esto sube, eh. Lo sube, lo sube. Confía en la jipeta. Confía, confía. Confía que sube. Bueno, encima está haciendo este tipo de vida. ¡Uf! Hermano, pero nos vamos a quedar sin gasolina, lo sabes, ¿no? ¡Hostias! Va a durar lo que dure. Los cuatro. Guadalara, la gasofa se supone que se va a acabar ya. Sí, yo veo la aguja que está bajo mínimo, eh. La aguja me está apuntando a los pies, tú. Sí, sí. Vamos para allá. Se viene. Claro. Las tetas. Arrebatado, dando vueltas en la jipeta. Y damos la vuelta y seguimos. No, se ha roto. Ya no anda, no tiene batera. O sea, no tiene gas. No, se ha quedado sin gasolina. Pues si estamos fuera. Bueno, pues vamos a ver. Vamos por culo. Le dejan las piezas, ¿no? Y que den por culo. No, 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 pilla la, pilla la, pues si vemos otra. Ah, vale. Que hay coches mucho mejores que este, eh. Sí, sí, claro. Enemigos, 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 Juan. ¿Dónde? Susurra, susurra, enemigos en 200. En 200, ven, ven, ven. Arrebatado, dando vueltas en la jipeta. ¿Dónde? ¿Dónde? No los veo, tío. Nah. Double kill. Iban igual que nosotros, eh, a PvP. Iban a lo mismo, eh. Sí, sí, estos lo tenían al mandamón. Miradía, con esto puedo hacer algo de... ¿Combustible tenían? Helicóptero, eh. Sí, podemos hacer un poco de combustible. Helicóptero, chocas, chocas. ¡Hostias, hostias! ¡No, no, no! Ah, que es de bot. Tócate la polla. Yo creía que era... ¿Pero qué acabas de hacer, Juan? Creía que era, creía que era... ¿O sea, no te acabas de suicidar? No, creía que era peña, creía que era gente. Te acabas de fumar, un pedazo de porro, cabrón. Creía, creía que era... Que no sabía que era un bot. ¡Creeía que era peña! Pues nos acabas de matar. Nos acabas de matar. Da vueltas a la roca. Sí, sin que te vea, sin que te vea. Sin que te vea. ¡Ecoe! Quería que era... Yo qué sé, creía que era rubio esta gente. ¿No sabía que era un bot? No va a parar hasta matarme. Eh, las camas, hijos de puta. Hostia, yo no tenía ni puta idea, tío. Creía que era agente. Hermano, no paramos de ver helicópteros todo el puto rato. Todo el puto rato alguien se está comprando un helicóptero. Porque creía que eran jugadores. Entonces digo, bueno, voy a dar un poco por el culo, ¿sabes? ¿Cómo coño se distingue un helicóptero de un bot? ¿Sabes? ¿Cómo coño sabes tú si es un bot o son jugadores? La skin es la misma, ¿no? ¿Por el sonido? Coño, el caballo, es verdad. Voy en caballo. No, no ha pasado nada, coño. O sea, nos hemos matado, pero ahora vamos rapidito y ya está. Son muy diferentes, hermano. Pues yo no me he dado cuenta, picha. Yo he visto el helicóptero y digo, hermano, esta gente, voy a darle por culo un rato. Dios, ¿cómo voy, eh? Hemos ido por aquí. Vale, hay que decirle choquitas. Vamos allá. Choquitas, tío, perdón. Que es que me creía que era un helicóptero de... De un bot, tío, no de jugadores, ya te digo. O sea, no ha sido con esa intención. Pero... Vale, ¿y el choquitas lo meto al principio o en medio, tío? Lo voy a meter en medio. Porque de primera es demasiado bien queda. Hay que meterlo en medio. Hay que meterlo en medio. Hermano, te juro que quería que era un... Choca se ha suicidado. What? No vayas, no tenemos nada ya. ¿Cómo? ¿Cómo que no tenemos nada, coño? What? ¿Quién ha looteado esto? Me cago en mi puta madre. Ay, para. Hay que esperar a que se enfríe. Esto es loot, eh. Esto es loot. Se tiene que enfriar. Son cinco minutos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me cago en la puta madre! Bueno, yo me voy a ver a la mandarina ¡Arrebatado dando vueltas en la jipeta! ¡Arrebatado! ¡Nos han looteado rapidísimo los cabrones! ¿Cómo coño lo han hecho? ¿Que estaban ahí cerca o qué? O estaban a lo mejor esperando a... Yo que sé A ver, nos han quitado una armadura entera de... Esto de metal, que da un poco igual Y un rifle semi y una jeringa O sea... En diez minutos lo tenemos otra vez No pasa nada No pasa nada No pasa nada Al fondo Viene alguien Fuck Siguen llamas esto, tío Necesito que venga chocas, tío Nah, viene peña ahí Bueno, viene hasta mi puta madre, tío Viene hasta mi puta madre, tío Es Juan, es Juan Sí, es Juan ¿Y salgo o no te he dicho una mierda? Tengo, tengo balas He pillado 200, he pillado 300 balas Oh, jodas Del loot del helicóptero Va a venir, peña, hay que lootear eso ya No, no, ardiendo no Cuidado, jabalí, jabalí, jabalí Pero desde fuera, sí ¿Qué coño hace que te saco todavía? Me tendría que haber Me tendría que haber Ido Con las balas, ¿no? Pero no lo quites ¿Pero por qué no? ¿Para qué quiero este saco aquí? Me confundo, le hago doble kick Y me voy donde lo quiero Ah, claro Por si nos raidean Bueno, pues lo dejo así tocado Toma por culo Vale, subo Sí, lo de Lely ha sido una cagada Pero Que no lo sabía, coño Creía que era gente He disparado porque Quería tener PVP Y cuando pego un tiro Y el impacto que suena Es el mismo Que cuando le das al cuerpo de alguien Digo, ¿qué cojones? Le he dado en serio a alguien de dentro Y he seguido disparando automotivado Y cuando veo que no he hito las balas Digo, pero escúchame esto que mierda, ¿eh? Y ya me doy cuenta de que es un bot Bueno, buen PVP, ¿no? Sí, bueno, una pena, tío Es que podríamos haber hecho bastante PVP aún más ¿Y por qué está tan rayado? Y yo, que yo no sabía que era un helicóptero O sea, no paramos de ver helicópteros Por el puto server Peña comprándoselo Creía que era gente Digo, tío, les disparo y les toco un poco los huevos Pero no sabía que era un bot No tenía ni puta idea No, 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 obviamente No, no, si ya sé que no lo has hecho a propósito ¿Cómo el niño? ¿Te imaginas? Lo hago a propósito para morir, ¿sabes? Mira, tenemos semis Lo que nos falta es la armadura solo, ¿no? Eh, sí, no tengo para hacer, yo creo ¿Qué hace falta? ¿Señales de tráfico? Sí Señales de tráfico hay, eh Vale, pues las pillo Voy full señales Con un pico las puedo pillar, ¿no? ¿O no? ¿Con un pico los puedo pillar? Mierda, no he dicho choquitas Seré gilipollas Joder, no me toques la polla En serio, tío Te meto con el pico en la boca, vaya Con huevos Joder, no me toques la ole Mierda, no me toques la vem ¿Qué hago? Revivo Morirás si nadie te ayuda O sea, me mato, ¿no? Me mato y ya está, ¿no? Necesitamos dos señales ¿Solo? Voy Pero al chocar que le ha pasado, tú Tiene voz de que quiere llorar, ¿no? ¿Por qué está tan rayado? Se ha desmotivado Escúchame Ha perdido mucho ¿Qué dices, puto exagerado? Hostia, me pico Tócate los huevos ¿Dónde se me ha caído el pico a mí ahora? ¿Dónde se me ha caído a mí el pico? Aquí Vale Voy a por señales Eh, uh, that's right Ok Vale Y ahora carretera Joder, otro jabalí de mierda, tío Carretera y manta ¿Dónde hay señales de tráfico? Me va a volver a matar, ¿verdad? Si me peleo con él, me mata, ¿no? Mira, aquí, 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 aquí ¡Dos solo! Ole Buena No hacen falta Tírate kill en casa Voy andando, tío Voy andando, que me acabo de tirar kill Pues me he llevado esto de gratis Por tu culpa, chocas, no quiero follarse a mi madre Estarás contento Lo mejor es que pase lo que pase Siempre querrá follarse a tu madre Siempre No habrá un solo día en el que no quiera follarse a tu madre A la puta de tu madre Aunque se amargue porque queríamos tener PVP Nos han matado en helicóptero No pasa nada Vale ¿Dónde está, chocas? A cojones Te he traído una, por si acaso O no hace falta, la guardo aquí Vale, déjala ahí abajo a la izquierda Abajo a la derecha Abajo a la derecha En el cajón de abajo a la derecha Espera, estoy pensando cómo podemos Amañar Porque no tenemos balas Ni tenemos pólvora Entonces podríamos ir con algo de balas del 9 El problema es que las armas de balas del 9 no se pueden usar ¿La Python con qué balas usa? Las balas del 9 Pero es que hay una que está bien y la otra está rota Bueno, escúchame Choquita, choquita Llevo yo la pocha Ah, queda un disparo No, no, no Le debe quedar un disparo No ha servido aquí el choquitas Hay que romperla y aprenderla ¿Cuánto scrap tenemos? Scrap No teníamos, eh La prendo, la prendo Me suda la polla La prendo, la prendo Tapo una nueva Piedra Y si voy con el arma definitiva Sí, ha sido un choquitas muy forzado Ha sido un choquitas muy forzado Hay que hacerlo más sutil Hay que ser más disimulado Pero yo no he dejado azufre a muerte Pero cabrón, si tenemos azufre Vale, voy a ir haciendo el azufre No, no, no hace falta que hagas azufre Necesito que hagas vent Es que no tenemos No tenemos Para hacer jeringas, tío Tenemos cloth Y tenemos combustible Toma, toma un set Ven a ponerte un set Ah, bueno Aún no lo tengo Aún no lo tengo Tienes que esperar un poco Eh Necesitaría Me he roto por dentro Combustible y cloth Pero es que no tenemos ninguna de las dos cosas Creo, ¿verdad? Combustible y cloth Mira, aquí hay escopetas también Combustible y cloth Sí, pero escopetas en tu DP, Walt Pero escúchame No puede haberle afectado tanto Le va a pasar otra cosa No puede ser que esté con depresión Literalmente O sea, no me joda No puede ser Dile algo Eh A ver A ver, ahí Con 26 balas Más Esto cuánto tiene 15 0 0 Vale 8 más Ok 41 balas 41 balas No está tan mal Tenemos 41 balas del semi Sí Sí, pero eso es muy poquito A no ser que quieras ir tú con un python Y yo con una semi Por eso digo Lleva tú No, coño Lleva tú semi Yo python Matamos a un par Y pillamos balas Fácil Toma Tengo sed ya Toma 1 2 3 4 5 6 7 Ole Quiero ir a llenar la pistola de agua Pero creo que no es el momento ahora mismo Llevo yo La python Con 30 balas Vale, vamos a ver Toma Pilla esas jeringas que te he dejado en el suelo Perfecto Toma esta python Está guapísima además Hostia, vos dejo la otra Que tenía otra Vale, vale 12 pavos 12 pavos 12 pavos Esa skin Joder, esto no está tan guapo Vale, 12 pavos La verdad Es que aquí tampoco se ve mucho Vale Quiero la antorcha Soy imbécil Buah, ahora no veo nada Ahí está Déjame La luz de arriba Sube, sube Vale, python Jeringa Esto aquí Esto, ¿dónde coño va, tío? Aquí Ok Mira para la python ¿Puedes? Lo lograron Finalmente lo hicieron Finalmente lo destruyeron Dime balitas Necesito comer Así que Hay que comer ¿Quién tiene comida aquí? Mira, aquí hay 16 balas más Es que la cosa es buscarlos, chaval Si balas tenemos Toma 16 balas más De la semi Tienes con esos 50 o 60, ¿no? Llevo 40 Sí, 40 Pero más de 16 Que llevan Sí, sí, yo voy bien Tienes que llevar La stock Mira, toma ¿A ti qué te falta? Aparte de comer Beber Pero vaya a comer Beber Sí, beber Sí, me falta Beber guay Comer Comer sería lo suyo Aquí tienes bebida Abajo Pero no la pilles Espérate Qué gusto Que no quiten la puta noche Te lo juro Gracias Por no quitar la noche Tío Gracias Por hacernos valorar La luz del sol Quitar la noche Es una cagada Vale, yo estoy preparado ¿Te falta algo más a ti? Nada, come Comemos en el río No te rayes Pues ya está Pues cuando te estoy Let's fucking go Venga, chocas Te quiero arriba, ¿eh? Te quiero arriba Que te veo debajo Te quiero arriba Que te veo debajo Choquita Se ha reído ella El Choquita está bien metido ¿Qué tal ves la Python Para apuntar? ¿Quieres una mirada? No, no De puta madre De puta madre Muy bien metidos Ese Choquita La verdad No veo nada ¿Qué está ocurriendo? Te doy luz Gracias Muy bien Cierras Todo cerrado Vamos Al río A beber y a comer Se hace de día, ¿eh? Vale Helicóptero a la derecha Disparo, disparo No No, ese Mira Para que lo diferencies Ese diferencies No, no, ese A ver Ese se ve que es distinto Pero el otro Es que hará igual, tío El otro El otro Tienes que darte cuenta De que es un Es un Prácticamente un apache Militar Y el otro Es un edificio Uno de transporte ¿Sabes? O sea, la diferencia Es que uno es gordo Que es como Como así Gordo destrozado Delatoso Y el otro es un helicóptero Apache militar O sea Un apache De que te va a reventar Con la zami Sí ¿Cuánta gente es jugando? 37 Uno hace piúm piúm Y el otro no Sí Exactamente Hostia Tengo más hambre Que Que Macauli No va a haber nada De comer Ya verás, tío No va a haber nada De comer Ya verás Hay gente Hay gente 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 Chocas Hay gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ey! ¡Humanillo! Escúchame Estamos tiesísimos ¿El qué? Vamos a hacer una cosa Sabes la diferencia Que nos raidea ya aquí Fólagos Y no tenemos miedo Pero nos raideáis vosotros Y la verdad que no me apetece Pegarte un tiro ahora mismo Ahí está la diferencia La parte que me llevo Me parece Ya, ya Pero Sabes lo que te digo ¿No, Vax? Que Vax Estamos buscando algo de comer Que somos tres mallados Hostia Igual que nosotros Yo estoy a cuatro Yo estoy a cuatro Como en la Como en la posguerra de Sarajevo A ver Buscad algo mío Entre los restos Yo voy a comer Yo voy a ver A ver si me he hecho algo Estoy a cero Estoy a cero ya Mira, aquí hay maíz Aquí eso está bueno, chico Que se va Que se va Mira, ahí ha tirado Un poco Yo me voy a meter Para la nieve A buscar osos Vamos a ver si es Que se ha ido Es un tiro más alguno, tío Porque está Que es que está La base de la experiencia Va poco llamativo Escúchame Esto del set Del shock Que parecemos dos sevillanas O sea De traje de sevillano Me refiero De gente de sevilla ¿Sabes lo que te digo? Igualillo Tú con el moñillo Te quedas aportado Vaya Con el moñillo ¿Has visto? Escúchame Mira, veis Me faltan los tacones Mira, mira Pistola de Kumb Pistola de Kumb Ya Ha Ha venido un admin De estos fantasmas Y no ha estado El Jesús El Jesús Ha sido el Jesus Sí, sí Es un trolace Ya estoy 98% Parece que suelta Parece que suelta eso el EFA Kumb, 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 mira Totalmente Espérate Que tengo que pajearla Que tengo que pajearla Sí, sí, sí Sí, sí ¡Oh, oh! ¡Oh, sí, mamá mío! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Qué guapas las botes Tienen la mesa ahí puesta, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y yo? ¿Esto se puede beber? Sí Sí Sí, claro Sí Ahí suelen mear los niños en verano Y eso Pero vamos a ver Pues va, eso le da Eso le da el saborcillo, cabrón Claro, no es proteína Vale, nosotros vamos ahí En busca de Greska Lo que pasa es que nos acaban de matar Porque soy giliposo Ya he visto un helicóptero Que era de un bot Y yo me creía que era Alguna de esta gente Con el helicóptero Le he empezado a pegar tiros Nos han matado El Ampeter nos ha robado todo Y ahora mismo a Chocas Le caigo fatal, ¿sabes? Ahora mismo a Chocas Se quiere cagar en mi putísima madre No, es lo que hay Si lo hubieses hecho a propósito, sí Pero, joder Sé que no es a propósito Entonces no pasa nada ¿Tú te imaginas que eso lo hago ya a propósito, tío? Sería reunirnos Unos cuantos Y tirar el helicóptero grande Cuando salga ¿Qué? Ah, a mí me cunde Pero se acaba de tirar uno O sea que tardará en salir Claro, pero cuando salga Molaría Porque eso Da un lootazo que flipa Y lo compartimos en loot ¿Sabes? Eso estaría guapo Porque con los semis Es difícil de tirarlo Pero si nos juntamos unos cuantos Pues lo han tirado antes, ¿eh? Lo han tirado en nuestra cara Al siguiente que salga Lo tiramos Pero no sé quién lo tiró ¿Quién fue quien lo tiró? No sé Yo lo vi caer solo Yo estaba por ahí Y lo veo caer Y cuando cae Digo, hostia Estoy ya que esperaba que se enfriara Como el tanque Y nada, al final nos ha matado Ya Vale, pues nada Vamos a buscar comida Y vamos a pegarnos Me tragaré tu huelva Me tragaré tu huelva Me tragaré tu huelva Me tragaré tu huelva Va a dar mucho Nos vemos, chicos Venga, nos vemos, señores Eh, necesitamos encontrar comida Estamos jodidos Eh, vale Damos otra vuelta por aquí Lo habíamos pauneado algo, ¿eh? ¿El qué? Vale Tú vas mal de comida también Yo ya voy bien 200 llevo yo O sea, yo es que Yo es que voy bien Pero me gustaría terminarme de curar Porque estoy a 78 Claro, yo estoy a 66 Yo estoy también jodido A ver si ha spawneado algo Esta gente lo tiene todo plantado por aquí, ¿no? Hay un río arriba en la nieve Sí Para allá no hay, ¿no? No Hostia ¿Lo has escuchado? Ah, coño Son fuegos artificiales Hostia, qué guapo Esos han sido los del desierto Yo creo Son los del desierto, eso Están celebrando lo del helicóptero Mira, aquí hay maíz a la izquierda Sí, sí De puta madre, pilla, lo pilla Eh, qué guapo ese moto de... Joder, no ha crecido Su puta madre Esto no se puede coger Calabaza aquí Qué guapo ese mote, tío Está guapísimo, tú Quiero eso Un poco de comida, por Dios Es que no tenemos ni vendas Vamos al supermercado Cogemos del supermercado la comida que haya Vámonos Qué guapo como suena, eh El sonido de este juego es la polla, tío Es muy, muy guapo, la verdad Los que no lo veis en el chat Tenéis que tener el Better TTV O el 7TV, uno de esos Pero es la puta polla ese mote, tío ¿Quién me ha echado agua, coño? ¿Tú me has escumeado la cara? No, no Eh, ¿cómo? No, no, yo no ¿Qué ha sido el Jisoo otra vez? Mira, aquí hay comida Puta madre Tum, 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 tum Vale Tum, 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 tum Vale Ok Ya con esto nos ponemos a full, ¿no? Chocas, hay comida, eh Ven que te he suelto Sí, de pura madre Yo creo que tengo ya suficiente Como para hacerme vendas, eh Porque he pillado dos piezas buenas He pillado un pantalón de los buenos Te cierro Pero ¿quieres comida o no? Toma Sí, sí Vale, de puta madre Vale, y tienes para scrapear Y pillar tela también, ¿no? Yes Es que así es muy coñazo, tío Pero ¿para qué quiero las señales? Yo no quiero scrap ahora mismo No queremos scrap para nada No queremos scrap para nada, tío Para armaduras, ya Pero ahora mismo no queremos ir a casa, ¿sabes? Bueno, para el casino a lo mejor, ¿no? Vale Le tiro una ronda de vendas, ¿vale? ¡Olé! Toma, ahí te vamos Perfecto, tío Gracias Mira, ese jabalí Ese jabalí para pelarlo ¿Tienes algo para pelarlo? Eh, no, pero no hace falta Ya con estas vendas tiramos Vamos al PvP Vale Yo creo que el PvP es más Hacia la derecha, ¿no? Que por aquí ¿O qué? Por ahí, por ahí Para allá, para allá Sí, sí Es correcto Me queda una hora Joder, macho Me cago en la puta Tú vas bien de balas Y de todo, ¿no? Yo llevo 50 balas Más las 6 del revólver Voy a 80 de vida Eh... Las 2 barricadas 3 vendas Yo voy bien Vale Lo que no tengo es aim Pero como eso no se lutea Grande No, no me la ha chutado, creo ¿Te ha entrado la oscura? Ahora me ha entrado Ahí está Vete 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 ¿Dónde está Chocas? ¿Qué cojones? ¿Se le ha caído otra vez? ¿Por qué coño se nos cae a él y a mí, tío? ¿Se le cayó el qué? ¿Internet? ¿O...? Lo veo Voy a por él, eh Se le cayó todo El directo también Hostia puta Voy a lutear todo lo que tiene, tú Buah, esto ya va a terminar de amargarle, eh Si ya estaba rayado Imagínate ahora, tú Si ya estaba rayado Imagínate ahora, tú Voy a pillar todo, tú Que luego tenemos problemas Se le ha caído a Peña Me voy a poner el semi No vaya a ser Y me voy a esconder No sé por dónde, tú Hora de lutear cuerpos Hostia puta, tío Hostia puta, tío A mí el OBS me acaba de fallar ¿Alguien más? ¿Pero qué coño está pasando, tú? Me voy a casa, me voy a casa No me la quiero jugar Me voy a casa Ya volvió, vale Digo, me voy a casa Y me quedo ahí hasta que vuelva, tío Mira, ahí veo el punto verde Pero no se ha conectado todavía, ¿no? Estaba por aquí, ¿no? Vale Me cago en la puta Qué susto Juan, Juan Dime, dime Perdona, tú ¿Estabas con chocas? Sí, está aquí Aquí Me dicen que ya está Que ya está en directo otra vez Y que está entrando, supongo ¿Pero qué ha pasado, tú? Vale, pues mira Le tiro teleport aquí, ¿vale? ¿Le tiras teleport? ¿Cómo? Tienes tú sus cosas Las tengo yo, las tengo yo Las he cogido por si acaso Ah, vale, vale Pues Si quieres, como se le ha caído Si quieres dejarle las cosas Y le te pego aquí Para que sales Vale, espérate Buenas tardes Toma, chocas Hola, chocas Eh... Tus vendas ¿Qué cojones? Se ha vuelto a acostar ¿Por qué se ha vuelto a dormir? Irá mal esto, eh ¿Qué ha pasado? Qué cosa más rara, ¿no? Además es solo algunos No a todos, ¿no? Sí, sí, sí Son algunos Los que están teniendo problemas Con Steam O con UBS Pues mira, quédate tú con sus cosas Si tienes hueco mientras Para que no desaparezcan Si están en el suelo Y si cuando conectes Te puede levantar de alguien Si conectas Y ese Le sale suicidado Le te pego aquí Vale, vale Yo me quedo sus cosas Yo me las quedo Gracias, tío Me voy a esconder por aquí No, por aquí mejor que no Me cago en mis muertos Me voy a casa, ¿no? Entonces, ahora sí que sí Si vuelve a entrar Y se le vuelve a caer Parece ataques de dos A todo face punch Están cayendo todos los servers No puede ser un ataque de DOS Porque si no Se nos habría caído A todo el mundo, ¿no? Si al server de Golan Le han metido Un ataque De dos Se nos habría caído A todos No, porque tiran el Algunos proveedores de internet Están teniendo problemas No es del server ¿Qué hago entonces? No me quiero pelear No me quiero No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Gracias! No me jodas, ¿eh? ¿Quién era? ¿Quién me ha pegado el tiro, tío? Uy, esto ha sido un lagazo, ¿eh? Voy a dejar las cosas de chocas aquí dentro Las voy a dejar en esta caja, ¿vale? Todas las cosas de chocas Me he tenido que gastar alguna cosa, pero es que si no me mataban El semi también Voy a dejar un par de muritos Voy a dejar esto aquí también Menos el gusano Y esto me lo voy a llevar al casino Y esto no lo quiero perder Nos vamos a ir a... Me dejo la armadura Me dejo la armadura, tío Me gustaría ir a hacer The Last Dance Ah, ya ha vuelto No me toques la polla Que pereza abrirme para allá otra vez Joder Eh... No sé qué ha pasado Que tiré kill A ver si no se le vuelve a caer Claro Se le ha vuelto a caer Efectivamente Se le ha vuelto a caer Algo le pasa a esto Se ha hecho kill Ah, coño Parecía que se había caído Me ha vuelto a caer Movistar Cosa más rara Mira, aquí te he dejado todas tus cosas Chocas Salimos yo otra vez Toma Pilla esa jeringa también Y en esta caja de aquí a la derecha Y en esta de la izquierda Están tus cosas Eh... Yo me he quedado sin jeringas ¿Vale? Porque volviendo Dejando las cosas Alguien me ha empezado a disparar Y casi me matan Y me he tenido que tirar dos Pero esas son las dos mías Que me las he gastado Así que esas dos son tuyas Vale, pero no puedes hacer más No tenemos tela No tenemos fuel No podemos Pues no podemos Da igual Yo voy con vendas Yo llevo la Python Las venditas Esto va a ser el de The Last Dance Vale, perfecto Pues vámonos Pero necesito comer otra vez Vente a... Vale, para comer Vamos al supermercado otra vez Lo mismo ha respawneado ¿No? ¿O no? Eh... O al río O al río Pilla, pilla el caballo Pilla el caballo Chocas Ven, ven, ven Pilla este caballo Y ve rápido A mí no me hace falta, eh Voy a pillar setas de aquí Voy a pillar setitas Fue Movistar, sí Pues yo tengo Movistar, tío Y a mí no se me ha caído Yo estoy con Movistar también aquí en Málaga Y no... No se me ha caído, tío Con la de problema que me ha dado a mí Movistar últimamente me hace directo ¿Os acordáis, tío? Con los directos de San Andrés Siempre se caía una vez al día Siempre había una vez al día Que durante 40-50 segundos el directo se caía ¿Por qué? Porque salía de la polla Era horrible Y de repente dejó de pasar Que los llamé y todo Y me dijeron algo en plan Como... Solo te pasa a ti Y algunos más Pues... Yo qué sé Es lo que hay Y yo, ah, bueno, vale Pues muchas gracias No me lo dijeron así Lógicamente directamente No... Hay que tener un mínimo, ¿no? Pero me lo dijeron así Básicamente Me dijeron Es que mira Como el problema no es masivo Y es una cosa muy concreta Pues... ¡Hola! Porque la vida es una mierda, tío ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué la vida es una puta mierda? En serio Estoy muerto O sea, no tiene más Vamos a ver, tío Ahí está Cabeo en la puta Oh, shit Sorry, vuelve Hostia, menos mal No, ese choca, ¿verdad? Ese choca disparándolo a esta gente Ah, no, no, no No es él ¿Dónde estáis? ¿Dónde era, tío? ¿Qué? ¿Quién viene? Cuidado detrás vuestra No han disparado de lejos ¡Revive! 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 ¡Reviveme! ¡Reviveme! ¡Reviveme arriba! Habrá sido... Habrá sido choca ¡Ya te rajo ahora, Juan! Estas dos cosas ahí, Juan ¿Y mi Python? Aquí ¿Tienes 50? ¿Quién es? Aquí en el suelo Es que venimos en tensión, tú Hostia, me faltan piezas de armadura ¿Qué cojones? No sé, buf ¿Tienes más blancas? Toma, toma, no Lo tengo yo aquí, toma Grande, gracias ¿Tienes más blanca, digo? ¿Dónde estás? El Emao, ¿por qué te ponemos un lado de vos ahora? Y chatarra Me faltan 50 de chatarra también Dale, dale Es que el Emao ha cogido todo y... Ándale, Emao Que tiene la mano muy larga, Emao Eso no es la mía No, no, porque le hemos cogido Y después ha dicho Este ahí Cuidado con más Cuidado con el Emao ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Chocas No, chocas, no Chocas, que me han matado y me han devuelto las cosas Que se nos ha pirado, que venimos en tensión Lo siento, voy full megalul Hola, hola, hola Si es que es normal Bueno, está la vaina Me he intentado a matar yo también Que he visto que te han matado Me cago en la puta madre Estoy nervioso Terrible Hostia, tírame uno a mí también, Ernie, por favor Toma, toma, toma Quilla Quilla Bueno, no, nos vamos al barco Vente, primo, rápido A ver si nos da tiempo Es una bendica No, no, yo tengo Tengo tres Vale, de puta madre Qué movida Ya está, ahora que vengan, que recuperen las cosas y ya está No, chocas, yo habría hecho lo mismo que chocas, la verdad Veo que chocas está aquí muerto con tres tíos Y si estoy arriba empiezo, va, 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 me intento cargar Hasta luego Joder, me cago en la puta, lo que no nos esté pasando hoy Ha sido salir Empiezo a recibir tiros de tres tíos Y ya era el Jesús y dice, hostia, perdón, tal Digo, hostia, menos mal A ver Tienes jeringas Y barricadas Barricadas, sí Jeringas, ya te he dicho que no Que me las he gastado antes Se siguen pegando allí, eh Destry, hostia, esos son nuevos Choca, esos son nuevos, eh Esos son nuevos Vamos, go, go, go Pero ¿y cómo diferencio cuáles son y cuáles no? Destry y Dex? Los de abajo Los de abajo son los buenos Los de arriba son los malos Hostia, pues yo voy con la Python Me voy a comer una polla, me parece a mí No, no, le puedes Si le atinas, pegas como con un semi, eh De verdad Headshot Muerto uno Muerto uno Lutea, chocas Estaba una bala, ¿no? Lo dejé a una bala, ¿no? ¿O cuántas nos tuviste quedado? ¿De atrás? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Está, somos nosotros, somos nosotros Choca ellos, choca ellos Choca ellos, choca ellos Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es que he visto aquí, yo digo ¿Vuelo sangre? ¿Vuelo sangre? ¿Dónde está la sangre? Sí, como en un tiburón Como en el tiburón El tiburón, el tiburón total Lo habéis matado, ¿no? Lo habían disparado Sí, sí, eran Destry Y el otro no sé quién era ¿Quién era Nessu? De puta madre, he pillado semi Venga tú He pillado semi Choca con balitas y tal O sea que de puta madre Esto nos ha venido, vaya De puta madre On point Cuidado, cuidado Pero no tenían Juan, Juan No tenían No tenían jeringas, ¿no? No Pues nada Volvemos Han venido, sí Ya están haciendo alianzas Entre aquí Pues eso es ilegal Cállate, coño Dos equipos más Si morimos Ya tenemos otro Tendrán hasta hace años Lo que pasa es que yo tenía un arma En el sur A las dos de la mañana Habiendo un directo con 13 años Lo coño hace ¿El qué choca? Me falta mi arma Tú has cogido mi arma, Juanillo ¿Tu arma cuál es? La he cogido La he encontrado La he encontrado Ah, vale No, no Vecino, vecino No se puede esto, creo Vale, vale, vale Tenemos todos los equipos enteros de tierra De puta madre, tío Esto hay que guardarlo Sí, sí, sí ¿Dónde lo dejo? Tú, abajo del todo, ¿no? Donde la ropa y eso Sí, abajo Un momento Que dejo yo esto Qué guapo Además con una skin Como de hielo Sí, tío Full black Está Esto está completamente lleno De tiers bajos Y nos viene bien Los tirazos Los tiers bajos No, no De puta madre, tío La Python la dejo, ¿vale? Que he pillado un semi Con 30 balas De puta madre De puta madre Deja No, las balas no van aquí Las balas van aquí Mira, aquí deja los tiers altos A la derecha, tío A la derecha tiene el hueco Para los tiers altos Vale Ahí está Ahí falta Hostias Vale, hay que volver a salir ahora Sí, un segundo ¿Dónde estaba la mira, coño? ¿Dónde estaba la mira, coño? ¿Hay alguien? No veo nada, tío Nada de nada Me molaría ver cómo A ver cómo son las gafas de visión nocturna Vamos a verlo, ¿vale? A ver cómo se ve el efecto ¿Tienes comida? Eh, no, tío ¿Tenían comida alguna? Hay que es tier 3 Ese es gilipollas O no O no lo es La python pega ¿A qué sí, tío? Sí, sí Que yo le he metido headshot Al que tú has matado Yo le había metido headshot Claro Pues a ese tío le quitaste 60 de vida Por lo menos Le metí moción Pero que vamos ¿Cómo se pone esto, tío? No sé qué se curaría No se puede Esto es para el tier 3 Vale, yo estoy, eh Yo estoy Voy con una jerita Yo voy contigo Llevo 6 vendas Ah, pilla Vente aquí Pilla confort Pilla confort Ponte full Voy full, voy full, eh Voy 100 Ah, voy full Yo estoy pillando confort Llevo 46 balas del semi Llevo 6 vendas Llevo la antorcha por si acaso Voy a dejar un pico Que tengo aquí por la puta cara Joder, está todo a full La puta madre Dios, estoy ready Cuando quieras No ha cerrado puertas Tú, espérate Cierro todo Vámonos Vamos Va cerrando ¿Quieres que pillemos las gafas de visión nocturna? No puedes, no puedes Me las he intentado poner Y son tier 3 Oh no Sería la polla la verdad Vale, cierra Oh, oh, mierda No es para que la hoguera Da igual, da igual Tírale, tírale, tírale Un momento, un momento He oído algo a la derecha Jabalí, jabalí, jabalí Jabalí La he puesto para defenderme La he gastado Sí, la he gastado Vale, vale Pero tengo yo otra Llevo yo dos Te doy a una Vale Tiende la antorcha si quieres Lleva una siempre encima Lleva una siempre encima Eso La polla Hay dos caballos, eh Chocas Uno para ti, uno para mí Sí, y los pillamos Píllalo, píllalo Dale, dale ¿Has pillado tú o no? ¿No había dos? Mira, ahí lo tienes Sí, sí, lo tengo, lo tengo Vámonos Te sigo, eh Go Vamos Hay un tío de izquierda, Chocas Luz O es un coche Es un coche Es un coche O no ¿O qué coño es eso? Buah, este caballo es una mierda ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Ah, un coche, coño Vale ¿Tienes antorcha tú? Eh, yo no La he tirado mancha Pero damos mucho el cantazo Igual mejor sin antorcha Solo cuando no veamos Si es con antorcha Porque igual nos pegan dos balazos Y ya empezar jodidos El puto Lolito Mi primo se baja Y le quedan tres horas y media Pasadmelas a mí El puto vicio que lleva A ver Buah, el bosque tú Hermano, hermano, hermano No, no Tira, 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 tira Se puede, se puede, se puede Uf, de milagro Vale Nos va a pillar perfecto Porque vamos a amanecer En el medio y medio Quizá el PvP no está En el medio medio, ¿eh? ¿No? ¿Dónde quieres ir? No, no, no Vamos Pero que a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor está un poco Más repartido Ya Me gustaría saber Dónde vive Nexus Dónde vive Destry Y toda esa gente Ya Esa gente es un grupo Juan, con Tense No lo sé No, Tense estaba con otra gente Yo creo que esa gente Vivirá por la nieve Algo así, ¿no? O sea, no tengo ni puta idea Pero como nos hemos recorrido Toda esta mierda Y no nos hemos visto nunca Y siempre salen Por donde está la nieve Que es por el otro lado Ya Joder, ¿esto qué es un arbusto? Pequeños arbustillos Ojo MG, what the fuck What the fuck What the fuck Eso es un tío Bueno, la que le va a caer ¿Qué hace? Arma de Dios No, Paul Soy un pobre desgraciado ¿Cómo va la piscina? ¿Cómo va la piscina? Uy, ha quedado espectacular ¿Quieres verla? Sí, sí, la hemos visto Pero ¿has metido novedades O está igual que antes? Pero a ver Pero sí, hay novedades Ah, bueno Yo he visto que habéis plantado marihuana, ¿no? No, ¿cómo es marihuana? Hombre, hay una plantación de marihuana ahí, tú No, no Los pinchaporros son otros Ojo ¿Esto qué coño es? Que me quedo sin batería Es que tengo que poner baterías Pues una pista de discoteca Lo que pasa es que estoy sin baterías prácticamente Qué guapo Tengo que poner más baterías Para que se carguen durante el día Entonces, para la piscina Guapísimo Qué guapo, tío Entonces, esto va a ser como una discoteca piscina Mira que bien hecho el de todo el agua, ¿eh? Y aquí detrás estoy plantando semillas de calabazas, maíz Haciendo el huerto comunitario Madre mía, qué... Huerto comunitario de fumar porros Qué puto grande, tío Un poquito grande, sí Estoy poniendo luces Tiene un sistema de regadío automático Bueno, está... Está medio cerdo todavía, ¿eh? Vaya, tú estás jugando al Minecraft, no al Rust Esto es Minecraft, ¿eh? Sí, sí Esto es totalmente Minecraft En plan regado automático y tal Después de comer, déjale las semillas ahí No, no, no Porque cosecha No, no, no Ah, vale, vale, vale La tiene que volver a plantar Sí Sí, sí, ¿no? Claro Pero aparte... No las plantes, no las plantes Es que hay un movidón con la genética de las plantas Que también lo estoy aprendiendo Ah, ya, sí Eso es una movidón Para que te salgan muchas más, ¿no? O sea, deja las plantadas Luego revista la genética Pero puedes ir combinando plantas perfectas Y sacar plantaciones de la hostia Sí, brutal Eso es la polla, la verdad Y también estoy con el té Que el té también te da un boost Es como las tortillas Ah, sí La poción esa rara que existe ¿Eso cómo se hace, tío? Pues necesitas plantar unas... Exacto Plantarlos, combinarlos también por genética Y de ahí sacar con una mesa especial Una combinación Qué guapo, tío Perfecto, eso está muy tocho Eso te... Hay uno que te da un 50% más de... Polihuerto comunitario Sí Llévate lo que necesites Pero déjame las semillas en el cofre Y por favor no destruyas nada Sobre todo no replantees nada Qué grande, tío Sí, sí Y hay otro Que te da que tu vida... Esta persona es buena gente Nosotros, unos hijos de la gran puta Este tío es buena gente Todo muy roto De ese mod Así empezó Hitler Efectivamente Cuidado Cuidado con este tío ¿Para reventar la estamina, tío? Que le está jodiendo aquí en la movida No No tengo, tío Yo ahora traeré, eh No os preocupéis Es que me acaba de matar un oso Y estaba reviviendo Ok, ánimo con el proyecto, tío Grande, tío Está guapísimo, eh Gracias Si deseáis algo Esta es vuestra casa Es que me da bastante pereza rellear antes, eh Bueno, son dos en las y media Saldremos con cosas muy gordas, tío Merece mucho la pena, tío Yo lo haría, tío Confía ¿Pero qué haces un machete entonces, tío? Un machete, busca machetes, tío Vamos a ponernos full con todo esto Y le damos Hacemos un radio Oye, buscame unas escaleras de mano Tiene que haber escaleras de mano por alguna parte, Vicente En el principio creo que hay Hostia, si tienen puertas, hermano No se fuera Las escaleras tienen que haber por aquí Buscabas Las tengo, las tengo No sé, quiere rellear algo ¿Se puede cambiar puerta? No, es ilegal No van a banear Ya, ya, ya Haces tú los machetes Me cogen el metal, anda Pero, bro, que las casas ya están de piedra, eh Pero la casa que hemos encontrado en el desierto Era de madera 100% Y alguna más de madera habrá ¿Quieres confiar, bro? Alguna más de madera habrá Que no habrán terminado de tenerlo todo de madera Con escaleras subimos Y cuando subamos Reventamos la madera Que sí, confía, bro 100% 100% bro Hay que ir a la idea Y conseguir cosas, tío Somos una vergüenza Hay que hacer un montón de machetes, tío O salir con una mesa de reparación ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido? Para hacerlo reparamos rápido, tío Escucha, espadas tenemos Tenemos cuatro hojas de metal aquí Hacemos espadas Nos renta más, tío Ampeter, que como vengan en mitad de un raideo Estamos muertos Si yo lo sepas Obvio Obvio Pero la idea es No hacer ruido Y no es una casa alejada De a tomar por saco O sea, si no ¿Qué propones tú, bro? Yo es que lo haría 100% No sabía que iba a salir tan rápido Buen trade Buen trade ¿Por qué no le disparaste? Porque no sabía qué hacer O sea, tenía al chocas al lado Digo, ¿qué hago? Empiezo a disparar No sé si quería disparar ya Si disparamos a uno Nos delata O sea, nos delatamos Y el otro ya lo sabe Y no sale Ha dicho, espera que salgan los dos No sé qué Digo, bueno Me voy a tirar kil y voy a casa En verdad, ¿no? O chocas quiere ir a Por las cosas Bueno, no habrá nada Chocas te estaría esperando Si disparaba, disparaba Yo estaba igual Estábamos en las mismas Yo estaba esperando A que él disparara Si él disparaba Yo disparaba Hemos hecho lo mismo Iré otra vez Pero no va a quedar Nada de nada Yo creo, ¿eh? No quedará nada De hecho, está ahí fuera Creo que lo he visto Señores, no empecéis con el Con el metagaming Por favor, tío Ha salido de casa Como yo Cuando estoy esperando A que he hecho O cajo a Andrés Se preparen Y yo estoy listo Y salgo de casa Para Pues no sé Por darme una vuelta Y nos ha visto de reojo Y ha dicho Pero qué cojones Y nos ha matado Ya está Salimos Gracias a todo hecho Un dañinero Queda mucho gasco Y nos ha wake Muchas gracias Y nos ha llegado entiendo que no quedará nada ¿no? algo es Vicente, ¿me sigues? Vicente, ¿me sigues? Vicente, ¿me sigues? Vicente, ¿me sigues? Ah no, que esto es de Paul digo, hermano, soy rico pillo caballo pillo caballo y me piro vendas y combustible vale este no es el de Paul el de Paul es el otro, hay dos hay dos caballos este no es el de Paul de hecho Chocas y yo hemos venido en caballos o sea, que estos son nuestros hay dos caballos nuestros arriba y luego el de Paul vámonos ¿cuánto te queda? muy, muy poco pero me voy a ir ya, tío y después de esto pues ya está o sea, él va a barrilear un rato yo mañana me meteré un rato por la mañana barrilearé pillaré cositas pero yo me piro ya que estoy muerto, hermano estoy ya a modo lento modo modo empanamiento, tío despídete bien, ¿no? solo primero, chava pues la mañana está cerrado, ¿no? abre a las dos o a la a la una o a las dos creo que abre a las dos ¿no? y cierra a las seis creo, ¿eh? ah, vale, jabalí, coño vale, aquí estamos ¿cómo le fallaste balas? pero vamos a ver vosotros ¿a quién os creéis que estáis viendo? lo digo en serio ¿a quién? a Shroud o algo así en plan yo de lejos hay veces que doy balas guapísimas y de cerca no doy ni una en plan estáis viendo a un chaval que juega descompensado a las balas que no hace falta darle porque no hay tanto peligro las doy las balas de un tío que tengo delante no las doy un tío que está a dos kilómetros de vez en cuando pum headshot por la puta cara un tío que tengo delante y si no lo mato me muero yo me va a matar en plan y yo no sé hermano soy muy pesado de verdad a veces, tío en plan sal a un tío por la puta cara de su casa no te lo esperas no sabes si disparar te pones nervioso y yo vamos a ver es que me cago en la puta ¿sabes? no se puede fallar bala macho en directo me cago en mis muertos toma polla mira, comemos esta polla esta joder, ojalá fuese una polla la verdad soy un trozo de mierda toma he visto el clip y la verdad es que le has dejado una bonita silueta dibujada chocas, tío no empiece como el puto chat no me jodas me he puesto nervioso no sabía que salía me ha temblado la mano tío digo, ¿qué coño? ¿qué hago? empiezo a disparar no sé qué me revienta digo, me cago en mis muertos pum Peter te mata bueno, no pasa nada no lo hemos pasado bien toma, toma guardate esto yo también fallé al segundo sí, sí, lo guardo yo también fallé al segundo al segundo le di dos veces en los hombros pues claro que falla porque no eres Terminator eres un ser humano con una mano que falla sí, sí no pasa nada sí shit happens telita toma, te dejo la te dejo la tela hijo de puta es que tío están hablando bro, raideamos bro bro, no tenemos nada bro, bro, bro raideamos bro, bro y de repente sale un tío teniéndose a casa tres puertas sale por la que estamos nosotros se gira y digo hostia puta me empiezo a disparar me da todas y digo me cago en la puta no sé qué hace pero yo al séptimo bro me estaba dando un ictus hay que pillar tío, hay que pillar un machete y ir desnudo solo a coger cloth es que necesitamos cloth incluso no podemos ir cargados o sea si vamos cargados espérate a ver podemos ir cargados realmente pero sí toma toma vendas dime dime ay, espera, espera y barricada ¿10 vendas? ¿cuántas? tres y la barricada la he recuperado también vale vale bueno, algo es algo eh, chocan me quedan 14 minutos ah, nah, estás fuera nah, pues jugaré yo un ratito y también me iré a dormir vale a mí no sé cuánto me queda ¿cómo se miraba? check timer check timer a ti te debe quedar una hora a lo mejor ¿o qué? a mí me queda una hora y media aún hostia pero, no sé si jugaré una hora y media pero bueno, jugaré un rato más bueno, pues yo entré bastante más tarde que tú sí, sí, sí oye, es que hemos entrado antes por por lo que dijo el André y tal pero, Perfe, me desconecto yo aquí arriba yo quería entrar también un pelín antes pero no, no, normal acostándote a la hora que te acuestas ¿cómo coño te vas a conectar a las cuatro, tío? es imposible, coño me acuesto yo aquí eh y mañana a la hora de comer si tú vas a estar barrileando hoy yo barrilearé mañana también un poquito conseguiré cositas y a seguir con la mandanga vale mañana también tenéis pensado conectaros pronto eh yo te diría que yo te diría que sí bueno, no lo sé Andrés ni puta idea, eh yo te diría que sí yo personalmente sí vale vale cuando lo sepáis dejádmelo escrito por el grupo si me hacéis el favor vale yo más o menos organizar mi día también sí, sí, de puta madre pues bueno, Chocuita perfecto pues nada, Juanillo, descansa, tío buenas noches, tío ha sido la polla hoy, eh me lo he pasado increíble, tío hoy ha pasado de todo, tío ha sido la polla, la verdad venga, tío buenas noches, tío que se dé bien Ips chao eh Ips no hace gracia cuando dice Ips, tío señores hostia puta, tío cuarto día de Egoland otras diez horas me cago en la puta qué puta enfermedad más grande llevamos encima qué barbaridad vamos a hacerle raideíto, ¿no, tío? para compensar mi aim de taxista, tío vamos a hacerle raideíto al Chocas muchísimas gracias a todos de verdad por haber estado otro día más ha sido una puta locura la verdad hoy o sea, ha sido ha pasado de todo hoy os diría yo que ha sido para mi gusto hoy el mejor día de todo lo que llevamos de Egoland ha pasado de todo ha sido una risa de verdad me lo he pasado como un niño eh nada buenas noches a todos que descanséis gracias de verdad por los casi 23.000 suscriptores pero lo principal es que os dispidáis bien ¿no? y que me deis dos besos así que nada guapísimos y guapísimas cachorrillos y cachorrillas nos vemos mañana ¿vale? soña conmigo ¿vale? y mañana por la mañana que no te tenga yo que no tenga yo que ir detrás para que me de los buenos días ¿vale? señores os dejo con choquitas creo no me sale la raide por los putos drops quita esto, coño ¿cómo coño pongo la raide? ¿estoy haciendo la raide? no la estoy haciendo ser gilipollas ¿pero esto qué puta mierda es? ¿por qué no la estoy haciendo? vale ahora creo que sí ahora creo que sí creo ahora sí que sí señores buenas noches que descanséis gracias por todo como siempre me piro a sobarla hermano que estoy reventado tengo la la puta cara de mierda que tengo porque es que esto está siendo una paliza pero está siendo un gusto también buenas noches y psss i ts